Broma. Que te veo venir con las coñas. No es broma. How long to be. Nuestra página de confianza. Yo debería donarle a esta gente. Porque estoy todo el día aquí metido. Lost. Lost Viadomus se llama. Es que también el título es increíble, ¿no? Main Story. Mira. No estoy mintiendo. Mira esto. Videojuego de Lost. No tengo mi cámara aquí. No sé por qué. Mirad. ¿Esta imagen qué es? ¿Y esta? ¿Y esta? Ah, mira. El niño corneta está aquí. ¿Pero y esto por qué lo tengo yo aquí? Bueno, da igual. Lo dejamos aquí. Lost Viadomus. ¿Vale? El título lo puso un estudiante de humanidades. Viadomus significa en latín camino a casa. Seis idiomas, ¿vale? No preguntéis. Main Story. Cinco horitas. Cinco horas y media. ¿Esto qué coño es? Cinco horas y media. ¿Esto qué es? Ritmo ultra suave. Mis cojones. Eh... Cinco horas y media. Fácil. Fácil, 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 fácil. De verdad. Nos fumamos esto tranquilamente esta tarde, tío. Que además, he preparado ya hasta la cena. Mirad. He preparado hasta la cena para esta noche. ¿Qué os parece el menú? ¿Qué os parece? Esto es lo que tengo yo preparado para cenita esta noche. Porque a las 11 hay Nintendo Direct. Esta noche hay conferencia de Nintendo. Y, lógicamente, todo el mundo esperamos un poquito de gameplay de Breath of the Wild 2. No va a ocurrir. Van a enseñar el Kimetsu Kimetsa Hakiri Hure 2 para la Switch. El Kuchikuchi 3. Y el Kulikuli 2. ¿Vale? Una conferencia que negro lo va a flipar. Pero bueno, por lo menos, pues esta es la cena. De esta noche. No vas a salir... A ver, a ver, a ver. No vas a salir del baño en dos semanas. Vale, Kukiki que estabas hablando del juego. De que no iba a salir de la isla o algo así. He probado un poco el... El Lost. ¿Vale? Pero vaya, que el juego... O sea, ya os digo. Yo estaba buscando el Lost Ark. Que ha salido hace poco. Y, por lo visto, como está así de moda y tal. Y quiero pillar visitas. He dicho, pues venga, vamos a jugarlo. Porque yo he dicho mucho durante meses. Me habéis preguntado por el Lost Ark. Y yo he dicho que no quería jugarlo. Porque es un juego que no me llama la atención. Yo qué sé. El negro, lógicamente, pues lo está flipando con el Lost Ark. O sea... Y hay dos grandes razones, ¿no? Para fliparlo. Pero a mí el Lost Ark no me gusta. Entonces he dicho, bueno, en verdad sí. ¿Vale? Y voy a jugar Lost Ark, ¿no? Entonces, me lo he bajado. Y resulta que el juego que me he pillado... Una vez lo he visto y tal... Espérate, ¿esto dónde coño está? Está aquí. Mira. Es este. Lo que pasa es que aquí ni pone Ark ni nada. Pero yo creo que este es el Lost Ark. O sea, por la pinta que tiene, el diseño de los personajes y tal... Yo diría que es este. Este es el que me tengo que pasar hoy, ¿no? ¿Me podéis confirmar, por favor, que este es el Lost Ark que está jugando todo el mundo? Es ese. Esa es la beta. Sí. Ese es. Este es el que está jugando necro. Vale. Este es el que está jugando necro. Choca, Revenant. Este es. Vale. Vale, vale. Pues entonces no me he equivocado. Perfecto. Pues ya está. Pues vamos a jugar a esto hoy. ¿Vale? A las 11 hay Nintendo Direct. En fin, a ver qué hay. La verdad. Lo han anunciado de la nada. Se anunció ayer. Dura 40 minutazos. Es esta noche a las 11. A las 11 será el Nintendo Direct. O como diríais vosotros, Nintendo Direct. Yo digo Nintendo Direct. Y bueno, pues ¿qué se espera? Lógicamente, Silkson. La segunda entrega de Hollow Knight. Bueno, un cipote en la boca. También me lo puedo esperar. Y puede, bueno. Hay más probabilidad de que esta noche me coma un nabo. La que hoy enseña en Silkson. O digan fecha. Porque debería salir este año, la verdad. Pero bueno, no se sabe. La gente también está esperando, lógicamente, Breath of the Wild 2. Hay como un rumorcillo por ahí de un nuevo Mario Kart. En fin, lo de siempre también. GTA 6 para Switch. No te jodes. Y Bloodborne 2 para Switch. No ha salido el 1. Va a salir el 2. En fin, la gente se fuma unos porros impresionantes. Pero bueno, a mí esto es lo que me parece bonito. Verlo con ilusión. Aunque sabemos que nos vamos a dar contra un muro. Pero ¿no os parece bonito esto? La ilusión de ellos. Voy con expectativas. Sé que me voy a comer un nabo. Pero tengo esa esperanza y eso está guay. Eso es lo bonito y lo que nos mantiene vivos, ¿no? La esperanza. Así que nada, con esta frase le voy a pegar un bucho al café. Tengo un problema. Tengo un problema. Un problema gordo. Me la he comprado. Hermano, no sé cómo hago los cafés que me saben a zumo de pera. Tampoco tanto, ¿no? Me salen todos guados, tío. Hay alguno aquí que sea... Está aquí el dueño de Delongui. Y no vale el Langui. Ese no vale. El dueño de Delongui está aquí. Hermano, es que me sale el café. Mira. No sé si lo veis. O sea, el café es líquido, lógicamente, ¿no? No se me va a poner aquí duro. Pero me refiero, me sale como aguado. Y digo, hermano, me he gastado 300 euros para que el café me salga aguado. ¿Qué pasa? Si no le echo agua, ¿qué le echo? Gasolina. Es que no me jodas. Tendré que echarle agua a la cafetera, ¿no? Si no me muero. Dale más intensidad a la rueda del medio. Vale, pero ¿para dónde? ¿Para la derecha o para la izquierda? Lo máximo. Escúchame, a ver. Mira. Vamos a buscar un tutorial. ¿Cómo hacer buen café de Delongui? ¿Cómo hacer el café del Langui? ¿Cómo hacer café con leche utilizando la cafetera? No. Un café más cremoso. Hola. En el vídeo de hoy os voy a explicar algunos trucos para tener café con más crema. Te recuerdo que en los anteriores vídeos te... Esta no es la que yo tengo, hermano. He enseñado ya muchas cosas que puedes hacer con la máquina superautomática. Os los dejo por aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Pero hoy toca hacer un café con una crema exquisita. ¿Qué te parece? Si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al Movimiento Incapto. A mí me sabe a guau, tío. Pues bien, cafeteros, para que te salga un expreso más cremoso, algunos trucos son utilizar las tazas correctas y que estén precalentadas antes de usarla. En el caso de que esté la taza fría, ya te va a salir una crema más blanca. Entonces, yo he escogido esta taza porque es una taza alargada y eso hace que la crema se mantenga más compacta. En el caso... Es que yo para beberme esto me pego un cabezazo contra el suelo. ¿Esto qué es? O sea, la gente que os bebe estos cafés, ¿de qué vais? De guays. Vais de ocupados, ¿no? En plan, no, es que yo... Un expreso y me voy, que tengo que ir al trabajo. Escúchame. ¿De qué vais? ¿De que tenéis vida o algo? O sea, ¿esto quién coño se lo bebe? Haces así y te pira. A mí me gusta el café. No beberme un puto chupito de... En caso de que fuera una taza más ancha, directamente la crema al caer se rompería. Lo siguiente que puedes hacer es como que nuestra máquina se le puede regular la salida de café, es mejor que esté lo más abajo posible para que haya menos distancia al caer. Y para redondearlo ya, si podemos, es mejor hacer que ca... ¿Qué? Vamos a ver. O sea, tú para echarte un café tienes que aprender a tirar cerveza, ¿no? Porque esto es lo típico, para echarte una cerveza, ¿no? ¿Para un café también tienes que poner el de esto así? No, parece que te está echando una caña, tío. Caiga de lado. Muy bien. Para que caiga de lado es para que directamente no caiga en el centro. Si cae en el centro, saldrán más burbujitas. Si haces que caiga en el lateral de la taza, conseguirás que haya menos burbujitas y entonces tener una crema más... Y yo voy a quitar ya el negro, ¿no? Otra cosa que tienes que saber para que te salga mejor la crema es que necesitas tener la cantidad de café exacta. Por ejemplo, si la máquina empieza a preparar el café y se queda a media sin café, continuará haciéndolo, pero con menos cantidad. Eso ya también hará que al tener menos cantidad, la crema de café no sea la misma. Ahora, varias cosas que tienes que saber. Si el café no tiene crema, puede ser por varios motivos. Fíjate si durante la extracción parece que salga al café con poca consistencia, como si fuera agua sucia. Esto puede ser porque el punto de molido que estás usando es muy grueso. Tienes que ajustar el molino, ya te lo he enseñado en otros vídeos, para que te salga... A mí no. A mí no me lo ha enseñado. Esto lo tengo yo. Es verdad, esta rueda está en la mía. En mi cafetera si lo abre, donde le mete los kikos, hay aquí una de estos. Pero yo eso no lo he tocado. Será eso, no lo veo. Más fino y entonces te salga al café más consistente. En esta máquina en concreto se recomienda mover la rueda de ajuste desde el punto de molido solo cuando están... Los kikos, sí. ¿No hay que echarle kikos a la máquina? Granos finos, amigo. ¿Cómo que amigo? Granos finos. Yo le echo kikos. Mr. Corn de estos, ¿sabes? El típico paquete de Mr. Corn. Es kikos, ¿no? Ah, la casito. Hostia, con la casito tiene que estar bueno, ¿verdad? Marcha para que no se quede encallado ningún granito de café. Si le has dado el botón de café suave o largo, utiliza menos... Yo, en verdad un día... No sé, señores, vengo hoy con mucho pavo, ¿vale? Parece que me he fumado un porro. Ojalá, pero no. Un día tengo que meter la máquina con chita de ketchup. Porque seguro que sale algo buenísimo, tío. En plan, con chita de ketchup molía, pero con agua... No sé qué estoy diciendo. ...cuantidad de café y más cantidad de agua. Por esta razón, siempre será un café más suave. Con menos crema y menos intenso. Cuanto más largo es el café, menos crema va a tener. Si la máquina no tiene la temperatura... Es que no me estoy enterando. A ver, esta no es mi... Esta no es mi vieja yegua gris, ¿eh? Esta no es mi cafetera. Vamos a ver. Voy a poner el modelo de mi cafetera. O sea, Magnífica se llama. Magnífica, mis cojones, también te digo. Pero se llama Magnífica. Un poco pretencioso, la verdad, el nombre. ¿Cómo hacer café en la cafetería del Omni Magnífica? En la cafetería. Ajusto la pieza esta. ¿Sí? Que caiga bien el churro en el sitio. Vale. Y abriendo el botón de la taza corta. Vale. Y ya está. Ahora salgo el café. Hostia, tío. Con todos sus cojones y sube el tutorial, ¿sabes? No te explica ni cuánto café tienes que meter, ni cómo ajustar la rueda dependiendo de tal. No, no. Él lo tiene todo. Le da a encender, le da a ir... Y ya está. En plan, tú que eres un normal, chaval. Que no se va a hacerte un café. Ya está. Pones esto y ya está. Ya tiene el café hecho. Ahí. ¿Veis el chorrino? ¿Veis el chorrino? Ahí está el chorrino. ¡Toma, chorro! ¿Ya está? Eso es... ¿Qué ha dicho? Mi corto gasalío. Este tío es de granada. ¿Puede ser? Tiene acentillo de granada, ¿no? A ver. Ajusto la pieza esta para que caiga bien el chorro en el sitio. Y abriendo el botón de la taza corta. El chorrino. Mi cortico gasalío. O de Extremadura o de granada. Y yo, pero no me entero tampoco. Yo tengo la misma. Prueba a mover la rueda hacia la derecha para más intensidad. Luego en el manual te enseñan a cambiar la cantidad de líquido para que te salga más o menos aguado. Claro, hay que leer, ¿no? No veas, tío. Todo el día leyendo, tío. Todo el puto día leyendo, tío. Muy buenas. Vamos a programar el nivel de temperatura del agua que queremos que salga de nuestra cafetera. Primer paso. Presionamos este botón. Unos segunditos hasta que nos salgan las figuras en la pantalla. Bien, pues está a tope, ¿no? En este punto es bueno para prepararse un café muy caliente en invierno, una infusión, etc. Si lo queremos bajar, pues presionamos este botón. Sería una temperatura baja. Siguiente, un poquillo más alta, más alta. Y casi hirviendo. Entonces, yo quiero que la infusión, pues voy a darle ahí. Voy a aceptar que esté en ese nivel de temperatura. Pues que este vídeo está mal cortado. O sea, no está terminado. Bueno, en fin. Que me salen los cafés aguados. Ya veré lo que hago. Si alguien sabe ayudarme, pues se lo agradezco. A ver, varias cosas de comentar. La primera. Me he vacunado hoy y tengo el brazo, hermano, reventado. Menos mal que el Lost este se juega con mando. Bueno, lo puedes jugar con teclado o con mando. Pero, hermano, tengo el puto brazo. O sea, increíble, tío. No puedo ni moverlo así. Estoy reventado. Y espero no ponerme malo, la verdad. Espero no ponerme malo. Espero que no me pegue fuerte. A mí no me ha pegado fuerte ninguna vacuna. Entonces, yo confío en mi sistema inmunológico raro. Por el cual llevo sin ponerme malo pecha de tiempo. No he pillado el puto virus. No sé ni cómo, la verdad. Y las vacunas, la segunda. Yo estaba medio reventado, ¿sabes? Pero no lo voy a atribuir a la vacuna, ¿de acuerdo? Creo que fue un poco de sugestión mía de... Me quiero poner malo para no hacer nada. ¿Sabes lo que te digo? Me la puse... Llegué a mi casa, me eché en el sofá y dije... En verdad estoy malo. Y no estaba ni malo ni polla. Lo que estaba era cansado. Pero no estaba cansado por la vacuna ni nada. Estaba cansado porque ha sido un flojo. Que es muy distinto. Entonces, por esa parte no pasa nada. Otra cosa. Respecto al directo del otro día. El de ayer no. Porque ayer no pude. Que ya os lo dije. El de antes de ayer. Vamos a hablar un día de estos. Confirmado con Jesús. Este chaval que estuvo... No sé cuántos años. Diez años, creo. En la cárcel de Perú. Y que salió hace poco. Y... Pues nada. Me he puesto en contacto con él. Bueno, mejor. Se ha puesto él en contacto conmigo. Porque a mí se me fue la flapa. Y ya he hablado con él. Le he agregado a Discord y tal. Y vamos a tener pues uno de estos días. En uno de estos directos normales y corrientes. Pues yo qué sé. Durante una horita, hora y media. Una charlita con él. Y nos va a contar pues... Anécdotas suyas de la cárcel. De cómo entró. De qué tal es estar en una cárcel ahí en Perú. O sea, yo tengo muchas ganas, la verdad. Y va a ser una charlita muy... Yo creo que muy interesante. Muy distendida. ¿Sabes? Una cosa muy informal, la verdad. No tengo pretensión de nada más que de saciar mi curiosidad. Y de que él se lo pase bien también. Y yo también, ¿no? Entonces, pues... Y yo está guay, la verdad. Porque yo hace tiempo seguía hablando de estas cosas. Y reaccionaba a estas cosas. Pero nunca he llegado al punto en el que la persona a la que estoy reaccionando me contaste. Porque le apetece contarme cosas de primera mano. Eso está guay. Entonces, eso lo haremos uno de estos días. El Sifu. Por otro lado, ¿vale? Que sé que mucha gente me estáis preguntando. El otro día jugamos al Sifu. Ya era tarde por la noche. Y en mi primera run llegamos al último boss, a la segunda fase. Entre ayer, un huequito que tenía. Y esta mañana he intentado... Digo, me daría coraje pasarme el boss fuera de cámara. Pero digo, y yo voy a intentar... Hermano, me he quedado pilladísimo ahí. En el último boss he llegado con 66 años. A los 71 están muertos. No tengo cojones. O sea, es una locura ese puto boss. La verdad, porque no sé esquivar. Sigo sin saber esquivar. Entonces me como todas las hostias. Y me mata incluso en la primera fase. Que la primera vez que luché contra ella llegué a la segunda. Pues ahora me mata en la primera. O sea, no sé qué coño le pasó a mi cabeza ese día. Que ese click que había hecho con el juego lo he perdido. Entonces, si queréis... Mira, hoy vamos a hacer lo siguiente. Hoy va a ser un directo muy variado y muy largo, ¿vale? Vamos a estar un ratito charlando mientras me termino el café. Vamos a pasarnos el Lost. Nos lo vamos a pasar entero. Me suda la polla lo que me diga. Juan Alberto, no te va a dar tiempo porque... Me da igual. Juan Alberto, el videojuego. Que me da igual. No te estoy preguntando. Me da igual. Nos lo vamos a pasar entero. El Lost Ark ese sí. Que es el que tengo aquí, supongo. Así que nos lo vamos a pasar entero. Vamos a ver Nintendo Direct, que es a las 11. Si nos pilla en medio del gameplay del Lost Ark. Si nos pilla en medio de lo que viene a ser el juego. Pues yo guardo tabulo en un momento. Vemos en la conferencia. Hablamos un rato de la conferencia. Y volvemos al juego. Y ya, pues hasta terminarlo. Si vemos que lo terminamos temprano. En plan, que son las 12. Una. Que tampoco es una hora muy tal. Si queréis, antes de irnos a dormir. Intentamos el último boss del Shifu. Que ya te digo yo a ti, que difícil. La verdad, porque no sé esquivar. Si supiese esquivar, me lo paso. Confío plenamente en mí. Si supiese boss, es de esquivar. Si no sabes esquivar, te revienta. Entonces, hoy podemos hacer un poquito de todo. Un poquito de charlita. Vamos a ver la conferencia de Nintendo. Nos vamos a pasar el Lost. Y voy a intentar pasarme el Shifu. Es que me queda el último puto boss. Pero no tengo cojones, hermano. Es muy chungo. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? God Variety. Como dice el Sergio. ¿Os parece bien? Claro, a ver. Lo mejor sería coger el Shifu y empezarlo de cero. Y sabiendo ya jugar. Y sabiéndome los niveles. Pasármelo otra vez. Hasta llegar a ese boss con muchos menos años. Entonces me lo paso del tirón. Pero me da un puto palo. Increíble. El juego es precioso artísticamente. Se juega increíble. O sea, el gameplay está muy pulido. Es un juego muy divertido. Pero ¿sabéis el problema? Para mí, de Shifu. Después de haberlo jugado. Y de casi haberme lo pasado. La duración y el precio. El Shifu a mí me costó 50 pavos. Porque yo me compré la edición digital deluxe para poder jugarlo antes. El juego cuesta 40 de normal. 40 pavos. Un juego así de corto. Me parece demasiado. Eso yo creo que es lo que juega en su contra del Shifu. Porque el resto me parece una maravilla de juego. De verdad. Me parece increíble. Y la mecánica esta de ir haciéndote viejo conforme muere me parece que está muy guay. Y vale 40 pavos. Ese es el problema. Yo creo que mucha gente va a esperar a que baje de precio para pillárselo. Porque es muy cortito. Si te enchufas como yo el otro día. Te enchufas como yo el otro día. Parece que me he drogado. Si entras al juego y estás como enchufado, tío. Y sabes hacerlo. Y llegas al final. Te lo pasas en 3 horas. En 3 horas te has completado el juego. Y es verdad que... Coño. Pues depende también el precio un poco de eso, ¿no? Rejugabilidad. Hombre, pues sí. Puedes intentar pasártelo y que te mates lo menos posible. O llegar joven a la pelea final. Esas son cosas que están guay. Pero aún así creo que está elevadillo de precio. La verdad. Por la duración simplemente. Por cómo es el juego me parece una maravilla. Y me parece que esa gente se merece todo el dinero del mundo. Y ojalá les vaya bien. Y hagan un Sifu 2 más largo con más mecánica. Sería increíble. Porque lo que ofrece a mí me flipó. La verdad. Me flipó. O que agreguen nivel. Imagínate lo que lo van actualizando y le meten niveles nuevos. O que la gente puede hacer niveles. Te imaginas que metan en una herramienta de creación de niveles. Y que la comunidad suba los niveles. Es que claro, ¿está en Steam o solo está en Epic Games? Creo que está en Steam también el Sifu, ¿no? Imagínate que tuviese Workshop el Sifu, tío. Y la gente pudiese hacer mods, ¿sabes? Y suben mapas y tal. Nada, sería la polla. Ah, pero está solo en Epic. Bueno, pues taza toma por culo. Olvidado de eso. Si está solo en Epic. La taza es de cuando fui con Masi en verano a Grecia, tío. Está bonita, ¿eh? Hermano, no la puedo coger porque me duele el brazo. Mira. O sea, parece como un bollicao de menta, de pistacho. Es como un helado de pistacho con galletas, pero una taza. ¿Sabes lo que te digo? Pero está bien, es bonita. Variety God, Lost, Subnautica, Metal Gear Solid, Entrevista a un Expreso, Reddit, Charlando con Lolito, Nintendo Direct, Bocata de Pollo, Roleo en GTA con Spock, 5 minutos y luego viene Masi. Te imaginas, estoy en directo hasta mañana por la tarde, ¿eh? Todo eso, tú. ¿Te pusiste la vacuna? Sí. Esta mañana me la he puesto. Cuando digo esta mañana me refiero a que la vacunación cerraba a las 2 y cuarto y he llegado a las 2 y 10. ¿Vale? ¿Qué os parece? Ahora, es verdad que yo he llegado. O sea, ¿nos da la sensación de que con esta dosis de refuerzo como que hay menos movimiento? Me refiero. Como que está yendo menos gente. A mí me da esa sensación. Porque yo he ido y había... Éramos dos chavales. A ver, estaba ya cerrando, es verdad. Pero como que me da esa sensación porque, por ejemplo, de mi grupo de amigos ninguno todavía se la ha puesto, ¿sabes? Entonces no sé... No sé muy bien. Yo me la he puesto porque soy, bueno, para los que pensáis diferente, no soy un esclavo del sistema. Pago una barbaridad de impuestos, me pongo la vacuna que me diga Pedro Sánchez. En fin, yo soy un monigote, ¿no? Una marioneta. Simplemente por eso. ¿Cuál te pusieron? La Pfizer. Ahí me han puesto la Pfizer. Y luego me han dado un moste blanco. ¿Te imaginas? No, pero espero no ponerme malo. La verdad. Espero. Me jodería, la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque hoy probablemente mi padre me traiga lana. Probablemente tengamos a lana hoy por aquí porque mis padres se van mañana y pues para que lana no se quede sola. Yo le he dicho a mis padres que me la traigan, obviamente, ¿sabes? Digo, yo tráetela para acá y yo estoy con ella y yo la saco y todo el rollo. Así que probablemente tengamos a lana aquí. No sé si probablemente hoy, mañana y pasado ya se vuelva para la casa. Pero la perra de Luzu. Efectivamente, la perra de Luzu. O sea, con respeto. Es lo que dijo Mangel. No sé para qué lo repito, la verdad. Es que te juro que no me acordaba de que la novia de Luzu se llamaba lana. En plan, creía que tenía una perra que se llamaba lana. En fin. Café aguado para adentro. Bueno, abrílo ya si queréis. Ya podéis abrílo porque ya. En fin, ya lo has soltado, ¿no? ¡Este aquí leake! Pero. Que al parecer hay dos Javis. Uno es tu modector y otro es Javi ADRM. ¡Cosnia! No. Ah, claro, son dos. Está Javi y Javi ADRM. Y Javi DMLR. Claro, que yo le vi en el juego al canal y digo, coño, Javi. No, no, era otro Javi. Como el Illo Juan y el MLM de Show. Claro. Pero que al parecer hay dos Javis. Uno es tu moderador. O sea, yo... No sé. Hay cosas que no tienen que contarse. Hay cosas que no se tienen que decir en voz alta. Y bueno. Yo hablé hace ya tiempo con... Con... Con Ibai y con Auron. Firmamos un NDA. Y se supone que de esto no podían hablar. Entonces, nada, yo ya procederé a hacer a nivel legal lo que tengo que hacer. Pero que dos personas que reúnen a tantísima gente, que tienen tanta atención y que son tan importantes en este mundillo por la exposición que tienen, se pongan a contar este tipo de secretos, pues toca los huevos, ¿no? NBA 2K. ¿Cómo? ¿Se tiene el NBA por aquí o qué? Hermano, pero ¿cómo coño puede tener...? O sea, este tío ha hecho 200 directos en toda su vida y tiene el puto pie del micro en la cara y le sudo la polla. ¿Por qué dice Bosnia, tío? Cuando mira para abajo. ¿Que está reclamando algo o qué? Y yo, os había enterado de... Mira este, por favor. No, ese no lo voy a ver. Es su gata. Ah, se llama Bosnia. Qué nombre más raro para un gato, ¿no? Bosnia. Hostia, no lo he escuchado nunca para un gato, ¿no? Como si yo llamaba a mi gato Bagdad, ¿no? Bosnia, tío. Pero, ¿y Herzegovina? Claro, ahí está, si tienes dos, Bosnia y a la otra Herzegovina. Pero escucha, es un nombre normal, o sea, normal. Lo usa mucha gente. Yo es que es la primera vez que veo que un gato se llama Bosnia, tío. A ver, la gente llama a los perros... Yo tenía una amiga que tenía un perro que se llamaba Cinco. Cinco. ¿Qué dices tú? ¿Por qué Cinco, tío? Para hacer la coña de por el culo te lo hincó. Te lo hincó cada cinco minutos, que no lo entendía. Pero se llamaba Cinco el perro, tío. Mi sobrina se llama así. Tu sobrina se llama Cinco. En fin. Buen chat, la verdad. Como siempre digo. A ver, ¿este señor qué quiere? ¿Maricón? Hostia, lo he pausado justo, ¿no? ¿Maricón? ¡Maricón! ¡Hi! ¡Follow me, follow me! ¡Maricón, follow me! ¡Follow, follow! ¡No, no! Que no, anulo, anulo, pero totalmente. Te voy a seguir a ti, coño, no te conozco. Digo, encima. Me llama maricón y quiere que le siga, ¿sabes? Esto es la polla, vamos. Esto es la polla. Y además, no lee ni el nombre. Solo lee maricón. Solo, tío. No lee el nombre, ¿sabes? Increíble, tú. ¿El pez de Dross? Se llama Mussolini. Bueno, en fin. Eh, nada. Literalmente es Japón, ¿no? Muchas referencias últimamente a Kimetsu no ya iba. ¿Te lo estás viendo? ¡Hombre, Kimetsu! Sí, sí. Voy por el capítulo este último en el que coge el tío y... Y hace... Bueno, la lía. La lía bastante en el último capítulo. Cuando hace aquello de... O sea, está ahí con sus cosas. Y de repente, pues, ¿sabes? Se lía un montón en el... En Kimetsu, ¿no? Y bueno, estoy... ¿Sabes lo que os digo? El momento que os digo, ¿sabes cuál es? Es verdad. Spoiler. No, no. Me callo mejor. Pero hay un momento en el que la lía. La lía pardísima. Es un hijo puto. La verdad, un liante. A mí me cae muy bien el... El protagonista que se llama... Eh... Eh... El... Eh... Tanjiro. Tanjiro, Tanjiro. Tanjiro es... Un máquina. Y bueno, el último capítulo la verdad que es increíble. El de Kimetsu, ¿eh? Cuando empiezan ahí... A decir, ¿no de qué? Y yo estaba flipando en mi casa. Tanjiro es un insulto o algo así. Seguramente me habéis troleado, ¿no? Y Tanjiro es... Me cago un tum muerto en japonés o algo de eso, ¿no? Ah, no, pues sí. Tanjiro Kamado. Parece una palabra típica de... Todo masturbado, ¿no? Parece algo así. Tanjiro Kamado. Edad 13-17. Y yo... ¿Qué cojones? ¿Entre 13 y 17 años tiene el chaval? Y yo, pues tendrá una edad. No tiene varias, ¿no? A ver, también es un anime. Seguro que se ha hecho un anime donde la gente tiene varias edades a la vez, ¿no? En plan, tengo 12 y si quiero tengo 40. Bueno. Nosotros lo hemos hecho también, ¿no? Cuando entra en la discoteca con 16 años, pero en verdad tiene 18 para el portero, porque le paga 10 pavos y le da un carne falso. La vida es un anime también, ¿no? ¿Qué estoy diciendo hoy? ¿Qué me pasa, tío? Estoy como muy gilipollas, ¿no? A ver, hoy es el día propio para estas gilipollas porque vamos a jugar un juego de mierda. Y como yo hoy no venga con buen humor, me como un nabo. Como yo hoy no venga con pavo, nos comemos un nabo. He jugado 10 minutos en la vacuna. Es la vacuna, hermano. Pedro Sánchez me está manipulando. Escúchame. He jugado 10 minutos a Lost. De verdad que os digo, nos lo vamos a pasar muy bien. En serio, nos lo vamos a pasar muy bien. El juego, por lo visto, es un truño, pero como un estadio de fútbol, ¿eh? Imagínate el Carnot hecho un ñordo de cabra. Más o menos eso. Es una mierda de juego. Pero, y lo bonito que es jugar a juegos de mierda, la historia, por lo visto, no es la misma que la de la serie. El protagonista no es Jack, como es la serie. El protagonista es como un periodista que tiene amnesia. En fin, han tenido que hacer una mierda. Pero, cuidado, el doblaje de la serie es el mismo. O sea, el doblaje del juego lo hacen los que hacen el doblaje de la serie. Son los actores de doblajes originales de la puta serie. O sea, cuidado, aquí hubo dinero. Aquí metieron pasta. Cuando tú te ves... Si lo juegas en inglés, tiene las voces en inglés de la serie. Y si lo juegas en español, tiene las mismas voces que en español. ¿Vale? Las mismas. Y está hecho por Ubisoft. El juego es de Ubisoft. Y es del año 2007-2008. Creo que 2008. Entonces, pues bueno. Juego de 1950. Existe. Yo me lo paso. Así que seguimos en las mismas, ¿no? Juan, ¿qué proyectos tiene para 2022? Seguro que quiere hacer un megaprograma, ¿no? Presentado por ti. Y a lo mejor por más. Y también alquilar una nave industrial. No. No. La verdad que no. Voy a jugar Lost. Tampoco te creas tú que en 2022 yo me lo voy a currar mucho, la verdad. O sea, no... No te creas. Estoy bien. No me voy a rayar mucho, tío. ¿Al de la peli de matar jugaste? No. A ese juego no jugué. Tengo varias cosas que he comentado, ¿vale? Antes de irnos al juego. Atención a esto, por favor. Este es el Reddit. ¿De acuerdo? Os comento. ¿Os acordáis de cuando jugamos el otro día a lo del juego del calamar con el chat? Que es un juego programado por un tío que se llama La Coci. ¿Vale? Es un guiri que ha hecho ese juego para Miss Kiff, que es un streamer estadounidense. Súper conocido y tal. Y el tío ha hecho varios juegos de estos de streamer contra el chat, bla, bla, bla. Pues el tío ha posteado en mi subreddit... Qué bueno, qué gracias por jugar al Squid Game. Disculpas por el traductor de Google. Hice el Squid Game con Twitch Chat. Estaba tan emocionado de ver al streamer jugar al juego. No hablo español, pero espero que todos hayan disfrutado el juego. Espero hacer más juegos relacionados con Twitch. Si alguien pudiera proporcionar comentarios sobre si lo disfrutaron, sería genial. Quiero que más personas puedan disfrutar de estos juegos. Muchas gracias. Un tío de verdad súper amable, súper buena gente. Yo le doy las gracias a él porque nos lo pasamos muy bien con el... Coño, las alertas en tomo mi cara. Con el Squid Game. Y fue increíble. ¿Queréis ver el feedback de... el vuestro? ¿Queréis verlo? Porque el tío pide, por favor, que la gente en los comentarios le ayude con eso. A ver qué te ha gustado, qué no, qué añadiría. ¿Queréis ver el feedback? A ver qué le habéis dicho vosotros. ¿Sí? Vale, vamos a verlo. Sexo. Esta paz la coci. Ver los comentarios de este post es lo mejor que he podido hacer hoy. Por eso me encanta esta comunidad. Pero si han comentado tres personas, suficientes de sobra. Jerónimo Stilton. Cucha, un tío que hace cosas. Tú rarito. Viva Andorra. Esta paz la coci. Eñe. Franco, 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 franco. ¿Cómo me apetece un bocadillo de atún? La vida, la vida, la vida. ¿Cómo que un juego? Un juego lo será para ti, que eres un noname que no ha ganado nada en su vida. Salchichón. Eñe. Y sending pepbol off. O sea, este chaval en algún momento volverá al subreddit en plan... Para los que no saben catalán dirá, voy a ver qué ha dicho esta gente porque a lo mejor pongo cosas nuevas. Y bueno, cuando se meta y vea que uno ha puesto sexo, el otro bocadillo de atún dirá, bueno, gracias por jugar al juego, pero sois una panda de hijos de la gran puta. Como siempre, ¿no? Échate un LOL. Me quiero, me quiero a mí mismo, ¿eh? No, esto no es un directo donde el streamer no se quiera a sí mismo. Y tengo también más cositas interesantes de las que hablás. Vamos a ver, rápidamente. El otro día estuvimos hablando de el... Bueno, que Rockstar anunció que GTA VI se está haciendo, o bueno, el nuevo GTA. GTA, llámalo de X, da igual. No voy a decir publicidad aquí, la puta madre. Atención a esta noticia de hace cinco horas. Atención. El CEO de Take-Two no quiere que GTA VI se quede anclado en el pasado. El CEO de Take-Two, uno de los mandamases de... Take-Two es dueña de Rockstar, ¿vale? Esto significa que va a ser increíble el nuevo GTA, NFTs o los dos, ¿vale? El CEO de Take-Two, que se llama Strauss, ¿verdad? Strauss Zelnik, en una entrevista, ha dicho que... Bueno, le han preguntado sobre GTA VI, ¿no? Y ha dicho el tío, siempre quieres aportar frescura, ¿no? A la industria. Siempre tienes que intentar llevarle a los consumidores lo que quieren. En el minuto en el que intentas proteger el pasado, te conviertes en irrelevante. ¿Lleváis sacando GTA V? Desde hace diez años en distintas consolas. El último lanzamiento que tenéis es una trilogía de los GTAs de hace 16, 17 años, encima mal hecha. ¿Eso no es estar anclado en el pasado? ¿Qué me estás contando? O sea, en cierto aspecto estáis anclados en el pasado. Y revendiendo lo mismo. O sea, GTA V vuelve a salir en marzo. El 15 de marzo vuelve a salir GTA V. Otra vez, hermano. Otra vez. Bueno, total. Dice eso el tío, ¿no? Añade que está muy emocionado de que Rockstar esté trabajando en el nuevo GTA. Y también dijo que a pesar de toda la crítica, los NFTs son algo legítimo. Es decir, los NFTs es algo válido. Creemos que los NFTs son reales. ¿Por qué no podrían serlo? Creemos en los bienes digitales. Y llevamos vendiendo bienes digitales durante muchísimos años. Creemos en la exclusividad. Creemos en el coleccionismo. La preocupación que tenemos es la especulación que está ocurriendo en el mundo de los NFTs. Es decir, están o allanando el terreno para decirte que en el GTA VI en el online alguna movida va a haber de ese estilo. Algo va a haber en el GTA VI de este estilo. Parece, ¿no? O por lo menos eso es lo que están dejando entrever un poco. O movidas de metaverso o mierdas de estas. La verdad que no sé qué es lo que van a hacer exactamente. Entonces tenemos un nuevo GTA al que esperar. Pero la versión online estará guiada por los NFTs en un mundo metaverso distópico. O sea, justo como dicen las grandes compañías. O por lo que las grandes compañías van a apostar. Y hay un poco de ironía sobre estas declaraciones por la trilogía de GTA. Porque el tío ha dicho que la trilogía de GTA ha sobrepasado de una manera bastante gorda sus expectativas comerciales. Es decir, han vendido más de lo que esperaba. ¿Sabéis cuánto ha vendido la trilogía de GTA? ¿Sabéis cuánto ha vendido en dos meses? Bueno, no dos, no. Tres o cuatro meses ya. Eh, diez millones de copias. Diez millones. Te estoy diciendo... O sea, estamos hablando que la trilogía de GTA ha vendido diez millones de copias. Que son juegos de hace casi 20 años. Y que encima la trilogía no es que esté bien hecha. O sea, es increíble. O sea, tener en cuenta el poder que tiene esta peña y lo que venden. Y lo que va a vender el GTA V para Play 5 y las series X y su puta madre. Lo que va a vender eso, tío. Que no va a ser poco. No sé si llegará a diez millones. Me parecería un poco exagerado. Pero, tío, es... Exagerado. Y esto es lo que ha dicho el CEO de Take Two. ¿Vale? Están un poco... Parece que tanteando la movida NFT. A ver qué pasa. La verdad. Eh... Yo ya sabéis que no conozco casi nada el mundo de los NFT. Lo único que sé son cuatro nociones básicas de lo que son. De toda la especulación que hay. Del stock buyback que hay con los NFT. Y de toda la mierda que hay. Y de la, de momento, poca utilidad que está teniendo. Eh... Si esto se convierte en algo que aporta y en algo que tiene utilidad. Pues bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Pero yo de momento no tengo ni puta idea de qué va esto. Así que ya, ya veremos cuándo tal. Pero, aparte de esto. Fuera ya de GTA, pero siguiendo con esta peña. Atención a esto. Un Twitter oficial que habla solo de Bully, ¿no? ¿Os acordáis que Tom Henderson, que es un insider muy conocido del mundo de los videojuegos. Y que ha acertado ya varias cosas. Dijo que el Bully 2 se iba a presentar en los Game Awards. Pero que al final no se presentó. Entonces Rockstar el otro día coge y dice. Escucha, estamos haciendo el nuevo GTA. Y este tío coge y le dice. Y yo, estabas troleando sobre lo que dijiste de Bully 2. Porque ahora Rockstar ha salido a decir que están haciendo GTA, no Bully. Entonces, si dicen que están haciendo GTA, dudo mucho que en paralelo estén haciendo Bully, ¿no? Porque parece que GTA 6 va a ser la prioridad de Rockstar. Así que nos encantaría saber por qué dijiste eso hace dos meses. Y dice Tom Henderson. Perdona, pero ¿en qué punto del anuncio de hoy de Rockstar se dice que es la prioridad? Han dicho que GTA 6 está en desarrollo. Yo todavía creo y todavía te mantengo que algo está pasando con Bully. GTA 6 lleva en desarrollo mucho tiempo. El anuncio de hoy no era que dijesen acaba de empezar, sino que GTA 6 lleva mucho haciéndose. Y pueden llevar proyectos en paralelo como siempre lo han hecho. Es verdad que Rockstar siempre ha llevado, como todas las compañías de videojuegos así, con ese nivel que tienen varios estudios, hacen varios juegos a la vez. El anuncio de hoy confirma que llevan haciéndolo durante años. Eso es todo. Y nada, pues el tío como que sigue, mantiene que eso que dijo hace meses, de que tiene información de dentro de Rockstar o de donde sea, de que algo se está haciendo con Bully, lo mantiene. Dice, oye, aquí se sigue haciendo algo. Aunque Rockstar haya dicho que se están centrando, o sea, que se están centrando, no, que se está haciendo GTA 6, cuidado porque puede que Bully también se esté haciendo en paralelo. No lo sé. No os fiéis de nada, ¿vale? Nunca. Simplemente os comento lo que se habla porque me parece interesante y porque me mola este movimiento de un rumbo por aquí, uno por allá, pero no os fiéis nunca, no os hagáis nunca ilusiones. Porque, en fin, esto solo se ve cuando sale. Pero bueno. ¿Tú qué crees? Yo no me creo nada, la verdad. Yo ya es que no tengo esperanza, tío. Vivo sin esperanza ya, ¿sabes? Vivo sin ganas de nada y que me lo den en la boca. Rápido y fuerte. Porque si no, vive ilusionado para nada, la verdad. O sea, yo con esta gente ya, si te lo dan de repente, guay, pero no vivo esperándolo porque puede que nunca llegue, ¿sabes? Los Serranos, exactamente. Los Serranos, tío. Así que bueno. Hoy va a ser un día guay porque a las 11 el Nintendo diré, pero antes nos vamos al Lost. Me duele mucho el brazo. Me duele bastante, la verdad. Grandes Kikitox. Muchas gracias por los 36 meses suscritos, tío. Gracias. Julio Pem también. Romón Perr. Maritesino. Jack Locke. Crema Capone. Y Paco. Chema Senin. Cantus Leo. Camicén. Corrupted Charles también, muchas gracias. Twitch Francine. Arnau Grappa. Niala. Lau Perezosa. Behaus Trece Lunas. Francisco Palacios. Daviz. Eva Ploff. Juanito Galacia. M Carmona. Muchas gracias. Pachango. JBC. Aztec. Alex. Noctalium. DC Canales. Gisle. Raluxio. Santisua. Besai. Doctor Cerveza. Saida Girls. Bemajin. Elias. Live Game. Dasec. Achihuela. Adolfo. Rico Suave. Ya tú sabes. Itzmetrion. Don Hamburguesa MX. Sugus también, muchas gracias. Y yo. Lost Ark. Sí, sí. Vamos a jugar hoy al Lost Ark. Te enseño una captura del Lost Ark. Mira. Este es el Lost Ark. Que yo me he pillado. Me lo he pillado en la página oficial del Lost Ark. Este es, ¿no? Este es. Como me ha dicho el Spock por Instagram. Salen C18 y Falete. Esto es lo que vamos a jugar hoy. Esta es la cinemática del inicio. Justo de cuando empiezas el Lost Ark. Esto es lo que sale al principio. ¿Vale? Así te introducen a la historia. Entonces esto es lo que... Lo que vamos a jugar hoy. Y yo una cosa. Dicen que el juego este de Lost, la historia no es la de la serie. Por lo tanto, si por lo que sea hay alguien que está viendo la serie y que no se quiere spoilear, no te preocupes. ¿Vale? No te preocupes. Y no es de Super Saiyan. Es de que me han quitado los ojos. Y no veo nada. Y no veo nada. No veo nada. Soy Willyrex. Y sé que lo que se sienta. Tía. Las pibas. ¿Dónde estarás? Seguro que estabas pensando en otras. Los pibes. Hayan es de que me han quitado los ojos. Y no veo nada. No veo nada. Soy Willyrex. Y sé que lo que se sienten cuando no ves nada. Joder, chaval, puto Tencent, te lo juro. Está colgado, tío. Voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar esto de aquí. Y voy a quitar esto de aquí también. Vale. Otra cosa. Se ha publicado hoy el vídeo de Ready. Del Dani. ¿Vale? Una hora relacionando a memes. O sea, el chaval, te lo juro, el Dani se le ha currado que te caga. Ha pillado las cinco putas horas que estuvimos viendo Ready el otro día. Que la verdad que eso hay que bajar el ritmo. Porque yo no puedo mirar cinco horas a Ready, tío. Porque eso significa más trabajo para editor. Porque, claro, tiene que pillar. En vez de verse tres horas y reducirla a 20, 30 minutos. Tiene que ver cinco putas horas. Es que es demasiado. O sea, que no bajaremos tanto las próximas veces. Porque si no, Dani tiene que tragarse cinco horas de directo. Aparte está estudiando. A la vez que currando conmigo para los vídeos y tal. Entonces no le da puto tiempo. Va ahogado. Hay que hacerlo con menos... O sea, hay que verlo menos tiempo. Porque si no, es una puta locura. Y el vídeo está subido. Para el que quiera... Para el que quiera verlo. Y... ¿Puedes decir hola a mi amigo? ¿O el joan maricon? ¿Quién nos ha dicho que le digáis? ¿A alguien que no es asiático? Que me llame maricón. ¿Quién lo ha dicho? O sea, ¿en qué momento os habéis pasado las normas por los cojones? ¿Vosotros de qué cojones vais, tío? ¿De qué coño vais? Aquí se ponen tres normas. Se cumplen. A tomar por culo. La última vez... Que me pasáis un clip... De alguien que no es asiático. La última vez. Llamándome maricón. ¡La última! Todo Asia. A ver, Rusia está en Asia. Pero... Sur de Asia. Sur. ¿Vale? Solo el sur. Vietnam, vale. Myanmar. Sri Lanka. Corea. Japón. Eh... China. Eh... Yo que sé. De Filipinas, por ejemplo, también. Eh... De todos estos sitios. Mongolia. Un mongol también. Un mongol estaría guay. Pero... No quiero que sea de Rusia. ¿Vale? Tailandia también. Eh... Taiwán. También. Es que hace poco hice el examen del bully de Asia. Entonces me acuerdo. Eh... ¿Qué más, tío? De todos esos sitios, de puta madre. Pero de arriba no. ¿De acuerdo? Y un esquimal... Los esquimales no streamean. Lo tienen prohibido. Según las políticas de Twitch, los esquimales no pueden streamear. ¿No? 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 Y yo... ¿Es racista? A ver... Seguramente no. Pero le he visto... Automáticamente me ha recordado gigante de Doraemon. ¿Es racista eso? Seguramente sea racista, ¿no? Gigante y su neo. Literalmente, ¿eh? Es racista, ¿no? A ver... Es que, coño... No pasa nada. Es verdad que parece, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tío, qué clipazo, atención, ¿eh? ¿Maricona? Yes. Yes. My friend. Maricona. Thank you. Maricona. My friend. Thank you. Yes. My friend. Maricona. Yes. My friend. Maricona. My friend. Maricona. Thank you. Maricona con... My friend. Thank you. Tío, no. ¿Qué juego es este? ¿Qué coño está jugando? ¿Por qué está en un callejón de... De mi barrio, tío? Por la noche con el móvil encendido. Todo oscuro. Esto qué mierda, eh, tío. Juegan a cosas rarísimas, tío. El PT. El PT de allí, ¿sabes? Hostia, como me duele el brazo, eh. Me cago en la puta. Qué locura. Bueno, mientras me duela el brazo, pero no me ponga malo, en verdad me sudo la polla, tío. Grande. Espe. Por la puta cara. Bueno, he soñado una paranoia hoy. Os lo voy a contar. Os lo voy a contar muy por encima porque me acuerdo muy poco. Estábamos en un evento. Ah, por cierto, hablando de evento. Me habéis preguntado. Bueno, sé qué hace el 26 y el 27 le va a ir a una carrera de karts y tal. Me avisaron para ahí, pero yo lo siento en el alma, pero el 25 sale Elden Ring. No me saca de mi casa ni Obama, ¿vale? Diciéndome que hay una competición de dormir y el que más duerma 100.000 euros. Me suda la polla. El 25 sale Elden Ring. Yo no voy al Oscar. Lo siento muchísimo, de verdad. Lo siento muchísimo. Es lo que hay. Yo lo agradezco. Es lo que hay. Aparte que, hermano, estoy todo el día para acá para allá. Basta un poco, ¿sabes? Pero que sale Elden Ring. O sea, no. No, no, no. Sale Elden Ring. No me pierdo yo en Elden Ring, pero vamos. Aunque haya, yo te digo, una competición de dormir y el que más duerma 100.000 pavos. Que me lo hago, ¿eh? Me lo hago con el nabo. No iría. No iría. Apúntame a lo de Obama. Grande Tore con las 5 de regalo, tío. Al Tore le ha gustado eso que he dicho, yo creo, ¿no? Muchas gracias, Chavalito Noble, Tonio, Draco, Howie, José, Iñaki Plans, Johnny, Marc, Beatriz, Ragnor. Lo que he soñado. Entendible. Yo también lo haría. Escúchame. Que agradezco de verdad, pero y yo. Masi tampoco puede ir porque Masi está hasta arriba de curro, por suerte. Pero no vamos ni Masi ni yo. Yo porque estoy jugando a Elden Ring y Masi porque está haciendo cosas decentes con su vida y trabajando. Yo porque soy un flojo y porque no. Miyazaki es mi prioridad ese día. He soñado una puta paranoia que no se explicaron muy bien porque os lo había explicado un poquito por encima, ¿vale? Yo estaba dormido, ¿no? O sea, anoche me acosté en la cama, como todas las noches, ¿no? Me acuesto y de repente estoy como en un evento. O sea, era un evento de Twitch que lo hacía Ibai, pero era en plan sau, ¿sabes? Era como que el Ibai había montado un evento un poco sádico. De como el juego del calamar o algo así, de eso de que te matan, ¿sabes? De tú llegar, tener que pasar pruebas si no te matan. Pero en verdad no te mataban. Era una cosa muy rara. Y yo me acuerdo de estar con el Ebon y con el Guille y de escuchar unas voces mandándonos cosas. Y yo no puedo levantar el brazo, chaval. Unas voces mandándonos cosas, no sé qué, no sé cuánto, para acá, para allá. Al final me escapé del evento porque estaba como picado. Porque digo, esto qué mierda, ¿eh? Ibai invitándome a un sitio donde me pueden matar. Ande, que le den por el culo al hijo de puta este, ¿sabes? No me invites a mierda así. No tienes derecho. Yo estaba twinnito en plan, ¿este tío qué coño se cree? ¿Que es dueño de todo el mundo o qué? ¿Me puede invitar a un evento o no decirme que puede que me maten? Y yo ahí metío. Y la gente empezaba a morir y yo todo picado en plan, hermano, me van a matar. Yo me voy y me fui. Papo, estoy como en, no sé, una calle, parecía Londres, tío. Era como muy grande, todo muy lleno guiri, no sé. Estaba en Londres, era una paranoia. Y veo a Espe por la calle, que iba vestida con una esto de baloncesto, como en el Rewind, por la puta cara. Y me saluda. Pero me saluda, en vez de decirme hola, me dice, ¿este es el que tiene 70.000 vivos en el RU? Y yo pensando, ¿por qué Espe me saluda así? ¿Qué cojones? Yo todo picado. Digo, esta chavala, ¿qué coño hace, tío? En plan, saludame, es normal. ¿Qué hace? Porque parecía que me estaba como increpando, digo. Y yo, no sé, yo andando por la calle. Y escucho por detrás, mira, el que tiene 70.000 vivos en el RU. Y yo, ¿qué? Y miro para atrás y era Espe. Digo, hola, Espe, ¿qué haces? ¿Y dónde iba, tío? Iba a ver a alguien, no me acuerdo. Y ya me he despertado. No sé, una paranoia. Ese es el sueño que he tenido, ¿vale? Siento no poder aportar mucho más, pero es una paranoia. Y os quiero contar otra cosa que fue muy graciosa. Ayer fui con mis padres al Sollo, que es el restaurante este que ya hemos ido, que nosotros fuimos hace un tiempo, hace dos semanitas o así, que es el restaurante este bueno de pescado de aquí, de Málaga, que tiene una estrella Michelin en la puta polla y quería invitar a mis padres. Y conocemos al chef, conocemos al dueño, que el dueño es un puto máquina, es una pecha de reír. Pues resulta que me dice, oye, perdona, tu amigo, el peluquero, es bisexual. Y digo, se empieza mi madre a reír, me empiezo a reír yo y digo, que yo sepa, ¿no? De lo que yo he hablado con él y de lo que yo conozco a Marco, que yo sepa, pues no, de momento no es bisexual. Todo mi hermana, mi padre, mi madre me ha dado en plan, ¿qué cojones? Y dice, ah, no, dice, es que tío, el otro día me dijo tu amigo Darío, el hijo puta del Darío, cogió al dueño del Sollo por banda, junto con el Ebon, creo que fue, o con el Gianni, fueron los dos, y le dijeron al dueño, este, hay que lo ve que va como de macho y va de tal, no, este tío es, este es bisexual, tiene su novio y tal, lo que pasa es que no lo va diciendo por ahí, los hijos de puta, y no dijeron ni que era broma ni nada, y se piraron de ahí. Y claro, el chef ayer me pregunta, tu amigo bisexual, digo, no tengo ni puta idea, ¿sabes? Y ya me dijo que fue el puto Darío, el hijo puta, tío, por la cara, ¿sabes? No tenía ningún sentido, de verdad. Y resulta que dice, no, no, en la cocina todos creemos que es bisexual, y yo, ah, pues mira. O sea, se lo dijeron, y el tío le preguntó como a los camareros que están allí y tal, que son, y yo, son un montón de gente, no sé si son cinco o seis camareros y todo el mundo, sí, sí, me lo creería, no sé qué. No sé, fue un poco por la cara, la verdad. Yo lo vi una pregunta que dije, pero esto qué coño es, tío. Y ya cuando me dijo que fue el Darío, digo, ah, que fue el puto Darío, tío. En fin. Comedia, ¿no? Alfa Romeo, con la compra del modelo nuevo que sacaron, dan un NFT en el que supuestamente se guardarán todas las revisiones y el historial del coche. Vale. Pero eso a qué viene. Sí, sí, vale, pero... Que se te guardan las revisiones del coche, joder, se me ha ido por arriba. Tío, ¿sabéis lo que yo creo que va a pasar con esto? De los NFT y tal, teniendo yo cero idea del tema a nivel fiscal y a nivel de cómo funciona el mercado, creo que vamos a tener, a los que no nos interesa el tema, ¿no? Porque a mí todo este tema nunca me ha interesado, pero ni de ahora ni de antes, todo el tema del Bitcoin, de las inversiones en acción y no sé qué, nunca me ha interesado. Nos vamos a tener que, a los que no nos interesa, tragar un montón de cosas así durante el próximo año, dos años, en plan de mucha traya, mucha traya, mucha traya, y al final de alguna manera se va a... va a estar en nuestro día a día, de alguna forma. Yo tengo esa... como esa pequeña intuición de que sí, va a ser algo, al final se va a instaurar en el día a día y va a formar parte... no lo va a tener todo el mundo, lógicamente, pero para algo va a ser... o sea, yo espero que sirva para algo. Y yo, si es algo que aporta, me parece de puta madre. Si es algo que aporta ahora vender monos a medio millón de dólares, me parece una puta mierda. Es lo que opino así a un nivel raso, ¿no? Vender monos porque simplemente te da estatus y formas parte de un club y tal, hombre, el que le sobra el dinero y no saben qué gastárselo de puta madre, comprete un mono, que más me da a mí lo que te compres, ¿sabes? Pero si se... a un nivel más de lo que es el resto de mortales, por así decirlo, ¿sirve para algo? Coño, pues me parece bien. Si sirve para algo, claro. Bueno, si se sigue usando para especular, poco pocho, ¿no? Demasiada tecnología para mierda, ¿no? Demasiada tecnología para simplemente especular, ¿no? Coño, esa tecnología hay que aprovecharla de alguna forma, ¿no? Y se estará aprovechando ya seguro. Pero puede que de aquí a no tanto dos o tres años como que ya sea súper normal, ¿eh? Que algún colega de tu grupo tenga uno o algo así. La verdad que no lo sé. Pero que tenga un uso real y un valor real. Que no sea simplemente que un nota te diga, no, no, esto vale 200.000 pavos, ¿eh? ¿Por qué? Hazme caso. Hazme caso, hazme caso que esto vale 200.000 pavos, tío. Yo lo compré por 100.000. Y tuve suerte, ¿eh? ¿Por qué? Hazme caso. Hazme caso, hazme caso. Que también pasa con el arte. Pero al menos ese mercado está regulado, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, el mercado de los NFTs está regulado. Es decir, cosas como, por ejemplo, prácticas que en otros mercados son ilegales. En el mercado bursátil, ¿no? En general, en los NFTs creo que no están irregulados siquiera, ¿no? De momento. El mercado del arte no está regulado. No está regulado ese mercado. ¿Tú puedes subir el precio artificialmente de un cuadro cuando te salga de los huevos? No lo sé, ¿eh? Pregunto desde la más puta ignorancia, ¿eh? No tengo ni idea. Tú puedes pillar un cuadro y decir, esto valía la semana pasada 100.000, ahora vale medio millón. Porque me sale a mí de los huevos. Sí, ¿no? Sí se puede. Sí va por subasta. Si te lo pagan, vale, 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 vale. Pero hay ciertas prácticas. El stock buyback de ese raro del que estaba hablando la gente el otro día. Porque el otro día salió que el Willyrex había comprado un NFT suyo, no sé qué polla, y se empezó a liar. Porque eso se supone que en otros mercados no está, o sea, es ilegal o algo así, o como que no está regulado. Tú no puedes comprarte tu propio producto más caro para encarecer, ¿no? El precio de ese producto, no sé qué polla. No me acuerdo, tío. Yo vi ahí una movida que dije, escúchame, la que se está liando con esto y verás tú que es lo que queda todavía, ¿eh? De leer este tipo de cosas y de verlo. Eso se hace con el arte también. Ah, vale, vale, vale. Es que os lo juro que pregunto desde la ignorancia, ¿eh? No tengo ni idea porque es un tema que no me interesa mucho, ¿sabes? Yo leo lo que veo porque me meto en Twitter para poner un puto meme de mierda. Como por ejemplo, yo qué sé. Digo, voy a hacer directo, me meto en Twitter y de repente veo que están insultando a la peña. Digo, ¿qué pasa? Y yo me meto, ¿no? Yo me meto, cojo, hago así. Me meto un poquillo así en el ready, ¿no? Y cojo y veo esto. ¿No? Este es mi día a día. Veo un meme. Niño sin piernas nace el niño. Quiero ser Messi. Lo veo. Digo, bueno, es gracioso, ¿no? Digo, bueno, directo en 30 minutos y lo pongo. Y cuando me meto, pues veo. Madre mía, no sé quién ha hecho stock buyback de no sé qué polla. Y yo, ah, bueno, ¿y eso qué coño es? Y os lo pregunto por si alguien de aquí sabe algo, ¿sabes? ¿Probarías en Lost Ark? No, no, no. No me interesa, de verdad. O sea, yo para esas cosas soy muy tajante. Si un juego de primera no me entra, tío, es muy raro que yo lo juegue. Y ya no solo que no me entre a nivel visual o a nivel temático, ¿no? El diseño de personaje, la historia, tal, sino la de horas que requiere un juego así. Porque al final es un MMO. Y un MMO no se juega 20, 30 horas, 40 horas y lo dejas de lado. Puedes hacerlo, lógicamente. A ver, es gratis. En verdad puedes echarle 20 horas y no pasa nada porque no te ha gastado un duro, ¿no? Pero no lo digo por ese sentido, sino por el sentido de... Tío, el WoW lo jugamos hace dos años, ¿os acordáis? Ahí fue cuando yo conocí a Chocas. Bueno, yo lo conocía de antes porque André ya lo conocía. Pero ¿os acordáis de un clip mítico de Chocas? Porque hicimos un directo al André, el Guille y yo del WoW. Y ya él, ese día, esa tarde, salió un clip porque ya no era el que tenía más viewer en el WoW. Que él siempre ha sido el que ha tenido más viewer en el WoW en España. Y una tarde nos pusimos a jugar bebiendo cerveza y nos vio más gente. Y había un clip su... Y fue la primera vez como que intercambiamos algo de palabras, ¿sabes? Y como que se medio picó de broma en plan... ¿Esto quieres? No sé qué. Pues yo probé el WoW y me gustó el WoW Classic, ¿sabes? Me moló. Pero dije, es que si yo juego a esto, me quito de jugar al Lost, al videojuego de Lost. ¿Qué pasa, tío? No me gusta, hermano. No quiero, ¿sabes? Yo quiero seguir jugando a mierdas. Y yo no me quiero meter en un juego que requiera tantísimo tiempo. Por eso tampoco juego al LoL. Porque yo sé que si yo juego al LoL y me gusta el LoL, que ya lo he jugado varias veces... Le querría dedicar mucho tiempo para... Coño, pues para no dejarlo ya media. Y no me gusta, tío. Y en Lost Ark, igual. Si sale algún día un MMO que a mí me llame mucho la atención, pues algún día puede que sí, que lo pruebe. O que algún día yo esté ya hasta la puta polla y coja y me dedique a un juego nada más. Yo lo digo un día. Señores, cuando yo tenga 40 años, si yo me sigo dedicando a esto, mis directos van a ser sin cámara. Lo digo porque es que va a ser la polla, porque no va a venir nadie. Mis directos van a ser sin cámara, fumándome un puro, jugando al DayZ. Cuando tenga 40 años y ya me la sude todo, y me da igual todo, y ya... En plan, siete horas diarias de DayZ sin cámara. Como el Running Man Z, ¿sabes? Con los niños correteando, ¿no? ¿Qué niños? ¿Qué niños, tío? Será sin cámara, de verdad. Y jugaré al DayZ siete horas. Ya está. Eso es lo que haré todos los días. Y hablaré con vosotros, con las cien personas que vengan, diréis, ¿y yo qué pasa? ¿Cómo estáis? Nada, sí, Marcos Patado, ¿acordáis? Pues tal, Andrés, ya va por el segundo niño el Andrés. Así será. ¿Sabes? Ya va por el segundo, tal. Estáis muy bien, está dando clase de violín en un conservatorio, tal. Así será la vida dentro de unos años, tío. Jugaremos al DayZ y al Red Dead Online con el Andrés. Si el Andrés quiere seguir jugando, claro. Supongo que sí, ¿no? Yo creo que el Andrés va a ser como yo, va a jugar videojuegos toda su puta vida, la verdad. Y tú por el tercero, toma. Toma. Señoras y señores, me duele mucho el brazo, no lo puedo levantar. ¿Estáis preparados para la tarde de hoy? ¿Estáis preparados para jugar? Bueno, no vaya a jugar vosotros, voy a jugar yo. A uno de los videojuegos más infames de la historia de PlayStation 3 y de la 360. Al videojuego de una serie mítica como es Lost. Aclaro una cosa sobre Lost, porque me vais a haber perdido muchas cosas. Yo me he visto dos temporadas de Lost. Me vi las dos primeras enteras y a partir de la tercera me empezaba a quedar dormido los capítulos. Juan, por favor, ¿cómo puedes decir eso? Lo es mi serie favorita. Me sudo la polla, me empecé a quedar dormido. En la tercera temporada, al principio, dije, bueno, escúchame, ya aquí se empiezan a fumar un porro y aquí ya empiezan a interesarme otras cosas, la verdad. Masi se medio picó, dijo, cabrón, digo, Masi, coño, es que han pasado de cosas de que tú dices, hostia, qué guapo, hasta dando una voltereta en una palmera. O sea, no estoy diciendo lo que es para no hacer spoiler, pero ya veía cosas que yo decía, buf, aquí ya está empezando a ser demasiado fantasioso. O sea, entonces me, no sé, como que me empezó. Lo digo porque no me he visto la serie entera. El juego no va de la serie, o sea, son los personajes, es el doblaje, es la música de la serie, es la polla, de verdad. Porque aquí parece que hay dinero. Dinero tiró a la basura, pero había dinero. Pero la historia es una historia como alternativa. El protagonista es un periodista que pierde la memoria, tiene amnesia, cae... Bueno, 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 señores, os lo juro. Va a ser increíble. Lo digo por si me habéis perdido con algún personaje o con alguna cosilla, que es que no me acuerdo porque tampoco me he visto la serie entera, ¿vale? Vamos allá. Lo voy a jugar con mando. ¿De acuerdo? ¿Queréis ver el tráiler? Vamos a ver el tráiler antes de darle. Vamos a ver el tráiler, ¿eh? Lost, mejor que Breaking Bad. Bueno, si es tu opinión, me parece muy bien. Lost Tráiler. Yo es que Lost no me la he terminado. Lost Videogame, ¿eh? Videogame Tráiler. Aquí está, The Ubisoft. Hace 13 años. 13 putos años. Está en el canal oficial de Ubisoft este vídeo, ¿eh? Tres millones de suscriptores. O sea, es el canal oficial de Ubisoft. Lost, The Videogame Launch Tráiler. Peggy 16. No sé, la palmera tendrá forma de teta o algo porque yo no lo entiendo. A veces. Hermano, te lo juro. Yo creo que tengo algo de... No tengo fobia. Algo tengo yo con los aviones. Tío, veo esto y me cago, ¿sabes? Así, porque... I can't remember my name. Or my past. It's all gone. ¿Qué es eso? Vía Domus significa el camino a casa. Nosotros creemos que tú podrías ser el mismo. Escúchame, vaya pedazo de spoiler que le den por culo al tráiler. Ubisoft, cabrones, podía hacer un tráiler sin enseñarte todo lo que pasa, tío. Y yo no voy a verlo. Me lo voy a jugar entero, no voy a ver el tráiler porque me estoy comiendo todos los putos spoilers del juego, ¿sabes? Además que es un juego que llevo esperando 5 o 6 años. De verdad, es un juego bueno, muy esperado por mí. Yo sé que está ahora la gente con el Lost Ark, pues yo estoy con el Lost sin el Ark. Por culo al ar y a su puta madre. Vámonos. ¿Cuánto dura? 5 horas. Nos lo pasamos hoy entero. Es cortito. El juego es cortito. Hecho por Ubisoft en 2008. Salió en 2008, me refiero. Y eso, tiene el doblaje de la serie, las caras y tal. Está todo escaneado de los actores originales de la serie. La música de la serie también. 5 horas, os lo juro por mi madre. De verdad, en How Long To Be pone 5 horas. En serio, en serio, en serio, de verdad. Este juego no lo pasamos hoy. Por favor, confía en mí, en serio. De verdad, no hay ningún indicio de que esto dure 10. Es un juego de mierda, lineal, de 4 minijuegos, 3 gilipolleces y te has pasado el juego. O sea, no os rayéis. Dura poquito. Empezamos el videojuego de perdidos. A ver si funciona todo bien. Yo espero que sí. Que no se me vaya la cámara. Ahora bajo el volumen, ¿vale? Funciona. Se viene. Literalmente se viene. El menú ya da buena espina. Nada más entro y ve el menú, ya dice... En Play 3 original salió en PC. Mira. El juego salió en Play 3, 360 y PC. Y me lo he comprado en PC. Me lo ha vendido un amigo por 10 pavos. Que tenía la caja original y tal. Que no grite. ¡Tengo el juego muerto! Voy a bajarlo. Está altísimo, tío. Mira, eso es lo del búnker. Lo de los numeritos esos. ¿Sabes lo que te digo? Los numeritos esos de 10, 14, 15... No, no era así. No, que bajaba el contador, ¿no? Había un contador que bajaba y si bajaba se rayaban, ¿no? En plan... ¡Hostia, cuidado! Que está bajando. Spoilers. Y yo a ver... Señores, no os perdéis mucho. Mira. Lost... Está muy guapa la primera y la segunda temporada. Está guapísima, de verdad. Además, te engancha que te cagas. Porque... Hay un montón de cosas que no te cuentan bien. Hay un montón de cliffhangers. Una serie que sabe engancharte y tenerte ahí en vilo. Yo lo que pasa es que personalmente en la tercera ya dije, bueno. Pero... Está guapa. Vamos a ver. Opciones. ¿De audio está bien así entonces? ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? ¿De audio? Decidme si le bajo algo. ¿Le subo algo? Yo estoy hablando ahora. Está muy alto. Y yo, pero... Está muy alto. ¿Sí? Baja. Vale. Le bajo uno. Le bajo dos. ¿Qué tal así? Le he bajado dos tonitos a la música. Con dos tonitos está bien. Y yo, no me va el chat, hermano. ¿Qué coño pasa? El chatterino está de mierda. Que se para el chat. ¿Qué? Se me ha parado en... Ahí bien, disconnected. Bueno, por la cara, ¿no? Connected, vale. El chatterino este va como el culo, ¿eh? A veces. Está bien. Ahora está la música bajita, cabrones. Un poquito más. ¿No? A ver qué nos espera. Lost. Lost. Se viene. Todo a toda la tarde o toda la noche, ¿vale? Que no me crashe y tal. No lo sé porque no he podido probarlo todo. Así que... Si me escuchas, si confías en mí, si haces lo que te digo, cuando llegue el momento te llevaré allí. Te llevaré a casa. Ven. Vale. Ok. ¿Quieres decirnos por qué tienes tanto interés en huir? ¿Quieres decirnos la verdad? Sawyer. Ok. Buen dato, la verdad. Van saliendo ahí cosas random, la verdad. A lo mejor, bueno. Silencio. La tengo, sí. La verás muy pronto. Necesito llegar a casa. Mira, no puedo hablar ahora. Tengo... Tengo que ir. Doblado al español, ¿eh? Cuidado. Disculpe. Me cago, me cago, Biguti. Señor. Señora, sí, señor. Señor. El comandante ha encendido la señal del cinturón. Regresen a sus asientos y abrochense en los cinturones. Hermano, me cago. Ese venía ya sangrando, ¿no? ¡De luego! Es igual que la serie, ¿eh? O sea, el tío este es como un protagonista nuevo. Pero eso, la pantalla de títulos y tal, ¿eh? Es que esto tiene pinta de que va a ser muy bueno. Porque tiene pinta de ser el típico juego que se toma muy en serio, pero es un truño, ¿sabes? El juego que se cree que es buen juego. ¿Sabes? Que dice, no, no, esto tiene profundidad, buena historia, buenos personajes y buenas mecánicas. Pero en verdad es una mierda. Esos son los mejores juegos. Los que se toman en serio y son una puta basura, esos son los mejores, tío. Aquí estamos. ¿Sabéis qué motor gráfico usa esto? El del Ghost Recon de aquellos años. O sea, el juego en realidad no se ve mal. Verse no se ve mal, ¿vale? Pero usa el puto motor gráfico del Ghost Recon, tío. Del Ghost Recon... No me acuerdo, pero el de esos años, que no sé cuál era. Cuál salió en 2008, 2007, no me acuerdo. La única persona jugando al juego. Y yo, ¿sabes? Yo me he rayado. No había... Yo creía que no había ni categoría de este juego en Twitch. Digo, lo voy a jugar y no voy ni a poner categoría porque no existe. ¿Quién coño se ha pasado esto en esta plataforma, tío? Tres personas, cuatro personas. Han jugado hasta mierda, tío. Y yo buscando la categoría como un loco, en plan... Y yo, ¿esto tiene categoría? Y no me salía. Yo ponía Lost. No me salía, no me salía, no me salía. Tienes que escribir Lost vía Domus. Si no, no te sale. ¡Top 1 de Lost! Muchísimas gracias, señores. De verdad. Goth Variety. Goth Variety. ¿Está bien de audio? Esto va a ser impresionante, de verdad. Esto va a ser una experiencia inigualable, tío. Jugar esto. Elby. ¿Por qué te vuelves rojo? ¿Esto es un bug? ¿O es que tengo calor? ¿Por qué me vuelvo rojo? Esto es lore. Vamos a jugarlo... Este juego hay que jugarlo. Vamos a intentar... Meternos dentro de la historia, ¿de acuerdo? Lost, una isla misteriosa, un accidente de avión... Vamos a intentar tómanoslo en serio el juego, ¿vale? Además, escuchar la música, los efectos de sonido, los gráficos, mirar en la cara... Se va a venir, ¿eh? Hoy se viene, tío. Hoy se viene una de las mejores experiencias que hemos vivido en nuestra vida. Hoy hay drops. Pa' drope el avión. Eso sí que ha dropeado. Examinar asientos de avión. ¿He aterrizado en eso? Se atascaría en algún sitio. ¿Pero dónde está el resto del avión? Esa es la voz que tiene el tío, ¿vale? O así me lo imagino. Bueno, el tío tiene un doblaje, ¿no? O sea... Mira cómo anda, hermano. Todo chulo, ¿sabes? Se acaba de matar, hermano. Se acaba de caer. Un avión. Has sobrevivido por algún motivo. Has caído... Oye, esto es Cáceres, ¿no? Has caído a la afuera de Cáceres. No sabes qué está pasando. Y andas... Mira. Como si fuese la tercera vez que se estrella el avión en el que tú vas, ¿sabes? Como nada, pues otro más. ¿Sabes? Tercera vez que me estrello. Me suda la polla todo. ¿Esto tiene físicas? Me he quedado atascado. ¿Esto tiene físicas? Ubisoft. Muy bien, ¿eh? Tiene físicas esto, ¿eh? Nah, cuando Ubisoft hacía juegazos, ¿eh? Cuando Ubisoft hacía juegazos, tío. Así me acuesto yo. Yo cuando me levanto por la mañana estoy así. Hombre, no he colgado de unas lianas. Pero mi postura en la cama es esa. Prácticamente. Sin sangre. Bueno, depende de la noche. Pero así me acuesto yo. Examina cuerpo. Un pasajero del avión. Supongo que debería sentirme afortunado. Sí, sí. Totalmente, vamos. Yo prefiero estar vivo en esta situación y no haberme matado y tomado por culo, tío. ¿Quién coño es esa persona? ¿Esto es un bug o es una paranoia? Menta. Nueva búsqueda añadida. Estoy herido por el accidente de avión. La cabeza me da vueltas. Debo encontrar a otros supervivientes y conseguir ayuda. ¿Vale? Recuerdos. ¿Esto cómo coño es? Este efecto de sonido de pasapáginas es de otro juego. Hostia, ¿de qué juego? Del Skyrim, no. Es que, bueno, de todos los juegos yo creo de abrir páginas, ¿no? De lucharte. Hola. ¿Esta quiere tu novia? Esa es Kate, ¿no? ¿Quién era? Es que veo fantasmas. ¿Te imaginas que el juego está guapo? No está teniendo tan mala pinta, ¿eh? Como lo habéis pintado vosotros. Esto es un truño. A ver, llevo literalmente 45 segundos de juego, ¿no? Pero imagínate que el juego está interesante y que la historia está guapa. La historia de la serie está guapa. Aquí a lo menos también se fuman porros, ¿no? Esta sí es Kate. O sea, esta tía se acaba de estrellar un Boeing 747, ha sobrevivido y está para en mitad de la selva mirando al suelo. Hola. Dios, me has asustado. ¿Hay alguien más contigo? Ojo. Necesito un médico. Creo que he perdido la memoria. ¿Dónde está el avión? Pero un momento, porque hay como varias categorías general. ¿Estás bien? ¿Quién eres? Inventario. Intercambio. ¿Esto qué es? ¿Un RPG? ¿Estamos delante de una joya del mundo del videojuego? Puede ser, ¿eh? O sea, yo puedo intercambiar cosas con ella. Le iba a preguntar que quién es. ¿Quién eres? Por favor, déjame tranquila. ¿Qué es esta tía gilipollas? ¿Cómo que déjame tranquila, hermano? Se acaba de estrellar un avión. Tú eres tonta, ¿o qué? ¿Estás bien? Estoy bien. Quiero estar sola. Porque también por culo, vamos. No te jodes. Manda huevo. Elegir destino. No sé a dónde ir. Literalmente yo cuando acabé el segundo bachiller. Esto qué mierda es. Y vuelvo para atrás. ¿Cómo? Hostia. ¿Por qué me pongo rojo? ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué me pongo rojo? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa que...? Pedro Sánchez. ¿Por qué va...? Pedro Sánchez. Hola. O sea, tengo que hablar con ella por cojones, ¿no? Vale. Necesito un médico. ¿Qué te pasa? Yo te veo bien. Ah, bueno. Buen diagnóstico. Creo que he perdido la memoria. Seguramente te has golpeado la cabeza. Un médico de Twitter, ¿no? Porque eso era un perro como en mi barrio, tío. El efecto de sonido que hay de fondo un perro ladrando es como si estuviese, no sé, en calle Palangrero número 7. Estoy en medio de una puta isla. ¿Dónde está el avión? No lo sé. Y no puedo ayudarte a averiguarlo. Vale, esta tía... No entiendo. O sea, o este juego... Algo de agua. Ahora déjame tranquila, ¿vale? Pero que no te estoy acosando. Perdona un segundillo. Acabamos de caernos en mitad de la puta nada. ¿Me estará ocultando algo? Cuando tu memoria se haga más nítida y tus recuerdos sean a todo color, busca elementos ocultos que contienen más detalles de tu pasado. Pero esto qué fumada, ¿eh? Ayudas. Flashbacks. Para desbloquear tu pasado y recordarlo todo, tienes que fotografiar ese instante. Cuando tengas la cámara, usa el zoom y el enfoque para hacer la foto apropiada. Asegúrate de usar la función recordar porque repetirá tu flash de memoria. Obsérvalo con atención ya que tiene la clave para desbloquear tu pasado. Como este juego esté guapo, me corto la polla. Intentar recordar. ¿Me estará ocultando algo? Usar cámara. Enfoque. Zoom. Ah, tengo que hacer la foto justo cuando le da la botella de agua, ¿no? Como en la foto esa. Se me reinicia, vale. Enfoco. Quita, coño. No llevo, pero le traeré un zoom en el vuelo. ¿Foto? Sí, eso es. Entiendo. Vale, para yo dejarme de gilipolleces... ...tengo que hacer fotos de las gilipolleces de antes. Recordad. Es verdad que esta era una fugitiva. Pero porque había hecho algo, ¿no? Hombre. Hostia. Y yo, manda cojones las mierdas que juego en directo. Es increíble. ¿Por qué coño seguís aquí, tío? Es que de verdad. Joder, con la de juego bueno que hay por ahí. Yo jugando estas mierdas, tío. En fin, yo soy feliz así, la verdad. Hola, buena tarde. Eh, la mochila. Examinar mochila. Es mi mochila. Ha viajado conmigo a tantos lugares de locos. ¿Lugares de locos? ¿Qué? Fotito con mi no... Eh, mi novia la que me salía a mí en la isla. A ver, lo sabía yo. A ver. Fotos mías junto a una mujer. La tuya. La misma que vi en la selva. Pero no recuerdo quién es. Hombre, pues, tú no turicionista, a lo mejor, ¿no? ¿Y esto qué es? Sabo. Gana el premio... Qué edad mental tengo, que leo Sabo y me río, ¿eh? El premio Humanitas. 7 de agosto de 2004. Zoran Sabo. Eh... Presidente del Instituto de Investigación Chenchei. ¿Esto qué? Hostia, ¿qué ha escrito esto el guille? Ha recibido el premio de la Organización Internacional Humanitas por su contribución al estudio del cerebro humano. Sabo, que se encuentra en el pito, promocionando su investigación revolucionaria sobre neurología, aseguró que se encontraba sorprendido y encantado por este reconocimiento. ¿Se supone que estamos volando? Aquí ponen película y eso. ¿Qué? ¿Qué? Tú imagínate tirarte así las nueve horas de vuelo. Llega la azafata, se te pone al lado las nueve horas mirándote. Hablar con la azafata. ¿Puedo hacer algo más por usted? Me vendría bien un whisky. Y tal vez pueda decirme qué está pasando. Es emocionante. Tenemos una fugitiva a bordo. Y lo cuento. ¿Debo preocuparme? Está en buenas manos. Ahora vuelvo con su bebida. ¿No olvide abrocharse el cinturón? ¿Guardó su cámara y el portátil antes de despegar? ¿Qué? Ni le respondo. Cuando explores la isla puedes encontrar marcas y objetos interesantes. Intenta hacer una foto de todas esas cosas, ya que algunos desbloquean características extras. Por favor, que este juego no sea bueno. Por favor, te lo pido, hermano. Por favor, quiero que sea una mierda, la verdad. Me gustaría que fuese una basura de juego. Porque para eso estoy aquí. Pero lo mismo nos sorprende. Vale. Ah, y como he desbloqueado el recuerdo, desbloqueo opciones de diálogo. Y le puedo dar la botella de agua. Toma. Quédatela. Tengo otra. Quédatela. Tengo otra. Putas expresiones de 2008, ¿eh? Llevaba esposa. ¿Pero ha faltado audio ahí o sea? Esposas. Esas que llevabas en el avión. Creía que no podías recordar nada. ¿Quieres decir que esto quedará entre tú y yo? Eso es. Pero tienes que ayudarme. Vale. ¿Sabes ir al lugar del accidente? He visto un perro. Creo que estaba en el avión. Quizá pueda guiarte. Pero aventura. Pero ¿por qué parece que es la quinta isla en la que os caéis, coño? O sea, parece que os dedicáis a caeros en islas desiertas. Os suda la polla a todos. Estáis en una isla en medio de la nadie como Nah, yo paso, ve tú. Nah, estoy a la vía de una vuelta. Y yo. Nueva búsqueda. Estoy herido por el accidente. No. Seguir al perro. Debo seguir al labrador retriever. ¿Ese perro de quién era? De Walt. ¿No? Del niño chico. Yo me he caído hoy. Ah, vale. Que no es el mapa abierto. O sea, son como pequeñas zonas y luego cargas las... Hostia, pero ha cambiado el color del juego y todo, ¿no? Esto qué mierda, ¿eh, tú? Llamar al perro. Despacio. ¿Se llama despacio? Espera, espera. Despacio. Espera. Para, por favor. Creo que perdió al perro ya, ¿eh? Se hace de noche que no, que esta gente la ha metido en botán. Voy a intentarlo de nuevo. ¿El qué? ¿A dónde quieres ir? Seguir jugando, reiniciar camino. ¿Esto qué es? Quiero seguir jugando. What? ¿Qué está ocurriendo? Ah, perrito, ven. Ahí se corre con esto, ¿vale? Ven, ven, ven. Este era el perro del niño, ¿no? El del niño chico, el de Walt y Michael se llamaba el padre. Tenían un perro. ¿No ves el coñazo que dio el niño en la primera y la segunda temporada? ¡Walt, walt! Todo el día con Walt. Y el niño hacía lo que le salía a los cojones. Venga, vamos. Oye, ¿qué tal el Bill Raider? La mierda, supongo, ¿no? Mucha vegetación aquí. Bueno, en este juego va a haber mucha vegetación, quiero decir. No estamos en cuenca, ¿sabes? Estamos en una isla en mitad de la nada, pues obviamente tiene que haber hierba. ¡Eh, perrito! Eh, mira los pelos del perro. No está mal, ¿eh? Despacio. Escúchame. Vale, mi... ¿Para dónde es, tío? Ah, para allá. Pues coño, sigan andando, gilipollas. Pero los náufragos son una buena fuente de información. No dudes en hablar con ellos para saber lo que tienes que hacer después. Vale. Ahí sale Falete, ¿lo veis? Hostia, ahora vas a la playa donde está todo el follón, ¿no? Y hablas con la gente, ¿o qué? Como en la serie. Hermano, esto está guapo, ¿eh? El lugar del accidente es un caos. Tengo que ver quién ha sobrevivido y ayudarles. ¡Mira! El Hugo. El Michael. ¡Oh! En Sevilla. ¡El John Locke! ¡Ole! Este es el mejor. John Locke es el mejor. The Lost. Este tío... Es el mejor. Cuidado. El avión puede explotar en cualquier momento. El avión puede explotar en cualquier momento. Y está el nota. Con las manitas y va atrás. Echao. Tranquilito. A cinco metros del avión. ¿Esto qué es, tío? Cuidado. Puede explotar en cualquier momento. Y el tío tumbado. Pero es que este tío, cuando se caía, no podía andar o algo así. No. Era cojo. No, cojo no era. ¿Cómo era la serie, tío? Que no podía andar. Por alguna... Estaba en silla rueda. Y cuando cae en el avión, de repente puede andar. Una paranoia. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Ayuda a los demás. Vale. ¿Cómo se estrelló el avión? Ahora hay que pensar en los supervivientes. ¿Me conoces? Literalmente un influencer, ¿eh? En la discoteca. Buena. ¿Sabes quién soy? Nos saltaremos el protocolo. Ya nos presentarán luego. Ahora tenemos que centrarnos. Me encanta la calma, tío. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Se acaba de estrellar un Boeing 747 en medio de una isla. Y todo el mundo está tranquilísimo, tío. Me encanta, de verdad. Toma agua. Si eres un tipo listo, te guardarás eso. Este tío es el mejor. ¿Te pega unos kicos? Le pega una aceituna y una caña aquí. Ahí en el suelo. ¿No? Es que está como yo en la playa Chipiona, ¿no? Está igual. Está en la playa el tío. Está relajado. Qué fuerte, tío. Estamos jugando al videojuego de Lost. El mejor día de mi vida, te lo juro. Este está buscando al niño. Oye, los controles. L1 para qué. L2. R1. ¿Eh? Hostia, Call of Duty. ¿Esta Wameyang? Necesita ayuda. No, no, hombre. ¡Walt! ¿Cómo? ¿Cómo se estrelló el avión? No sé lo que ha ocurrido. Íbamos a Los Ángeles y al minuto siguiente veo esto. ¿Me conoce? No, no te he visto nunca. Oye, ahora no puedo hablar. ¿Dónde estamos? ¿Cómo quieres que lo sepa? Estamos perdidos. Eso es todo. Aquí es donde tú lo tienes que flipar porque ha dicho el nombre del juego, ¿no? Ahí ya es donde lo flipa, ¿no? Toma agua. Pero ¿por qué la gente está en borde? Estoy ayudando, hijo de la gran puta. ¿Cocos? Un coco. Valdrá dos euros. ¿Pues yo para qué quiero euros? Hombre, si vale dinero los cojo todos. Y yo que puedes lutear. Hermano, me cojo todos los cocos y los vendemos. ¿Por qué pone que valdrá dos euros el coco? ¿Pero qué tiene un montón de kioscos aquí? ¿Pero qué hemos caído? ¿En la Filipina o en Gran Vía? Yo voy a pillar coco. Bueno, me estoy hinchando a coco, ¿eh? Y yo, gráficamente puntero para la época. Como podéis ver. ¿Qué os parece gráficamente el juego? Para los trueques. Pero yo para qué quiero dos dólares aquí, ¿no? Digo yo. ¿A quién le hace falta aquí el dinero? Qué fuerte, tío. Botella de agua. Y yo, que puedes lutear, ¿eh? Cuidado. Hostia, este está más tieso que un rigueto. Míralo. O está dormido. Eh, mira, la embarazada, ¿cómo se llamaba? Claire, es verdad. Y yo mirándola. Necesito ayuda. Ah, bueno, si no puedes respirar. Así te echa un ratillo y se te quita. ¿Cómo se estrelló el avión? Yo sí, no te jodes. ¿Dónde estamos? Mañana estamos allí. No te rayes, lo más mínimo. Esto, recogemos las cajas, cogemos las maletillas que estarán por ahí tiradas. Y mañana, a las 10 o 11 de la tarde, la tarde, a las 10 o 11 de la noche, estamos en Los Ángeles. ¿Me conoces? Qué calma, es increíble. ¡Bijín vietnamita! ¡Bijín vietnamita! Tío, ahí yo, en Sevilla. ¿Qué has de aquí, tú? Y le ponen con sudor a la madre que los parió, tío. ¿Necesita ayuda? ¿Cuántas...? No sabía que alguien iba a poner Ibai. Es que siempre pasa lo mismo, tío. ¿Cómo se estrelló el avión? Estoy maldito, tío. Todo es culpa mía. Este era el que se sentía culpable por lo de los números, no sé qué. Es que en verdad tenía cosas guapas esta serie. ¿Dónde estamos? Estamos perdidos. Vete a saber dónde. ¿Me conoces? No. Literalmente a un pita en la discoteca. ¿Quiero un coco? ¿A quién le importa ahora un coco? A tu puta madre a lo mejor. Gilipollas, es alimento. Oye, se lo ha comido el cabrón. ¿Y agua? No quiero nada de Oceanic jamás. ¡Me la ha quitado! Me ha quitado el agua y el coco y me ha dicho que no lo quería. ¿Sería hijo de puta? ¿Qué está pasando aquí? Ibai, ¿esto es otro evento de los tuyos? ¿Dónde estamos? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Examinar panel eléctrico. El panel eléctrico controla el flujo de combustible. Tengo que usar el panel para desviar el combustible de la chispa. ¿Pero el avión no iba a explotar? ¿Y yo qué hago? ¿Me meto aquí? ¿Tiene pinta de que si me meto...? ¡Ah! 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 Vale, ahí no era. ¿Pero y qué tengo que hacer? Porque he hablado con todo el mundo, ¿no? Comprobar quién necesita... ¿Tú necesitas ayuda? Cuidado. El avión puede explotar en cualquier momento. Es que imagínate. Estoy bien. ¿Vale? Vamos a desbloquear todas las conversaciones otra vez. ¿Vale? Ok. Este no quiere nada. Este con su hijo... Tendré que ayudarle, ¿no? ¿Has visto a mi hijo, Walt? Ahora no, hombre. ¿Has visto a mi hijo? ¿Necesitas ayuda? No, no. ¿Entonces? ¿Dónde estamos? ¿Cómo quieres que lo sepa? Pero me cago en tú. No sé lo que ha ocurrido. No, no te he visto... ¿Que le he tocado un coco? Hola, Hugo. En este punto del juego... A ver, nos hemos estrellado en una isla desierta, tío. Claro que no. No se sabe que se llama Hugo, ¿verdad? Estoy maldito. No. Estamos perdidos. Vale. Voy a coger coco. Uy, que me mato con esto. Cuidado, ¿eh? No te acercas a la turbina, hermano. Dame coco, dame coco. Dame coquito. Pero es que no entiendo, tío. ¿Qué hago? ¿He hablado con todo el mundo? ¿Qué hacéis? ¡Ay, mira este! Este, este quiere ayuda. ¡Ah, este Jack! ¿No? ¡Míralo! ¿Qué hace? El depósito de combustible se ha roto. Necesito que detengas la fuga antes de que todo explote. ¿Lo entiendes? ¡Vamos! Tío, Jack, hermano, era muy pesado, tío. En la serie no paraba de mandar. Él tenía que ser líder. Ahora, hermano, eres un pesado, tío. O sea, cállate ya. No hemos caído en una isla. Entiendo que tengas predisposición, pero llegó un punto que era un pesado, tío. ¿Cómo se estrelló el avión? No lo sé. Escucha, tenemos que ayudar a esta gente. ¿Dónde estamos? Nos ocuparemos de eso luego. Ahora ve al fuselaje. ¿Me conoces? No, pero necesito tu ayuda con la fuga de combustible. Esa persona está muerta, Jack. ¿Necesitas ayuda? Sí, ya te lo he dicho. Tienes que detener la fuga de combustible antes de que todo se... ¿Eso se hace en el panel de antes? Vamos, vamos. ¿Fuga de combustible? ¿Es esa parte junto a la selva? La fuga está ahí. Vamos. ¿Qué está haciendo Aylock? Vámonos. ¿Y yo? ¿La música es la misma que en la serie? ¿Qué está haciendo este? ¿Haciendo un castillo de arena al hijo puta? Hijo, no hay tiempo para hablar. ¿Qué hace? Echando arena. Le dirige el combustible antes de que esas chispas lo incendien todo. ¡Deprisa! ¿Eres ingeniero aerospacial? Jack, es todo. No lo sé, pero moriremos si no te ocupas de esa fuga. Este es Perchita, ¿no? Vale, aquí... ¡Activar! ¿Qué es esto? 100 Menos 30 Vale. El simbolito de más quita 30. Ese quita 5 y ese quita 15. Tenemos que conseguir 35, por lo tanto. 100 Menos 30 Vale. Menos 15 ¿No? ¿Y el otro cuánto quitaba? Y ahora menos 15 aquí. ¡Un genio! ¡Bien hecho, hijo! ¡Cuidado! ¡El ala se está muriendo! ¿Por qué estoy jugando a esto, tío? ¿Por qué, tío? O sea, hay juegos guapísimos, tío. Y me tengo que poner a jugar a esto, tío. Es increíble, de verdad. Esto salió para Play 3. Y fue de los primeros juegos de Play 3, eh. Cuidado. Yo me imagino al hiperfan del host todo motivado cuando salió esto. Y los primeros 15 minutos son duros, eh. Los primeros 15 minutos son duros, eh, de jugar. Cuidado, eh. Que lo tuvo que flipar el chaval. Y lo que tarda en cargar esto, eh. Buen trabajo con el depósito. Has salvado muchas vidas. Soy Jack. Me gustaría presentarme, pero... No recuerdo mi nombre. Mi pasado... Está negro. Deja que te eche un vistazo. A ver... No veo traumatismo en la cabeza. Diría que sufres amnesia por el shock del accidente. Ah, ya no lo haces. Quizás me viste en el avión. Pues no. Pero intenta buscar tus cosas. Equipaje, objetos... Cualquier cosa que te ayude a recordar. Vale. Jack sugiere que busque mis objetos personales en el lugar del accidente. Cualquier cosa familiar podría despertar mis recuerdos. Este es el mejor videojuego que se ha hecho. Vale. Vamos a buscar cosas que nos hagan recordar quién cojones somos. Aquí ni nada. Aquí tiene que hacer un frío por la noche, ¿no? No sé. ¿Os habéis caído alguna vez en un avión vosotros? Cocos. Los cocos tienen... Eh, mira, está ahí Kate. Al lado de la hoguera. Calentándose. Hola, Kate. Hola. ¿Aún tienes problemas al recordar? Es curioso. Yo intento olvidar quién soy. Tú intentas recordar. Muy bueno. Muy bueno. ¿Has encontrado algo que fuera mío? He encontrado una mochila. En la selva, cerca del sitio donde nos vimos. La he dejado al final del campamento con otras maletas. Eh, la música está guay, ¿eh? Estoy cayéndome ahora mismo. La música está guay. ¿Cómo se estrelló el avión? Cuidado. Vamos a intentar sacar información. Ha sido horrible. Sabía que la cola se había desprendido, pero no quería mirar atrás. Y luego... Luego aparecimos aquí. ¿Y cuándo te ha peinado? Porque en el avión no tenía la coleta hecha. ¿Dónde estamos? Estamos en mitad de la nada. Vale, buen sitio. ¿Qué ha ocurrido con tu agente? No lo sé. No lo he visto desde el accidente. Y espero no verle más. En cinco minutos le confirmo si hace frío o no. Ah. ¿Crees que nos rescatarán? Vendrán pronto. Si tú lo dices, ¿quiere un coco? No hay que buscar mucho para encontrarlos. ¿Quieres agua? Yo lo guardaría bien. ¿Quieres un fusible curvado? La verdad, no soy electricista. Hombre, como un nabo, ¿no? Bueno, hasta luego. Vamos a buscar la maleta. Eh, aquí está. Maletín. ¿Maletín? ¿Cómo? Examinar maletín. Vacío. ¿Alguien ha venido antes que yo? Hombre, es que esta no es tu maleta, cabrón. Vale, ha dicho que ha dejado la mochila. ¿Dónde? ¿Dónde me la encontré antes, no? Vamos a por la mochila, tío. Tiene que estar por ahí a la derecha, yo creo, ¿no? Hermano, vaya follón, eh. Activar. Esto es mejor que no lo toque, ¿no? Si toco esto, mueren todos. Si quito uno. Y salgo. Ah, no pasa nada. Opa, me lo llevo. ¿Me he llevado a los fusibles? ¿Cómo se mira mi inventario? Al select, no, eh. L1. L2. R2. Oh. Vale. Qué inventario de mierda, chaval. Agua. Ocho coco. Tirá. Información. Vale. Puedes vender cosas. Vale la botella de agua cinco pavos. Puedo venderla, hermano. Pero qué cojones. Pero por qué coño me van a pagar dinero. Yo el dinero aquí, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero dinero en una isla desierta? Para nada, ¿no? A ver, vamos a buscar la mochila. Que yo creo que es lo importante. Mira, vamos a la... ¿Esta quién es? Esta es la... La que tenía el marido que era un hijo de puta, ¿no? Zoom. Es o no, tío. Total. Facts. ¿Has encontrado algo que fuera mío? Vale. Esta que no le salía de los cojones a hablar español cuando sabía. No le salía de los huevos. Llegó a un punto en el que se ponía a hablar español. ¿Me conoce? El ojo a Marco. General. ¿Cómo se estrelló el avión? Hostia, ¿sí? Pfff. Joder. Allí he entendido, ¿no? Qué barbaridad, tío. ¿Dónde estamos? Burguesa. Burguesa. Me está intentando decir algo. ¿Dónde estamos? Burguesa. Estamos cerca de un Burger King. Burguesa. Vale. Vale, tenemos la primera pista, señores. Burguesa. 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 ¿Así diría Burguesa un coreano? Burguesa. ¿Estamos en Burgues? Este es Sawyer, ¿no? Aléjate, piojoso. No me interesa. Este es el que va de guay. ¿Has encontrado algo que fuera mío? Claro. ¿Ves ese enorme culo de avión en la arena? Anda, busca ahí. Sawyer. Cuidado, ¿eh? Sawyer. Te hace dudar, ¿eh? Te hace dudar de tus gustos, ¿eh? ¿Cómo se selló el avión? Tenemos que pensar en los supervivientes. El doctor está desperdiciando medicinas con tipos que ya están muertos. No podemos permitirnos sensiblerías. Está tirándole el revivir, ¿no? Tampoco pasa nada. ¿Dónde estamos? ¿Cómo demonios voy a saberlo? Yo qué sé, coño. Es la opción que me da el juego. Déjale a por culo. ¿Crees que nos rescatarán? Será mejor que desempolves tu señor de las moscas, Ralphie. No habrá rescate. ¿Qué es tu señor de las moscas? Lo he olvidado todo. Pues qué suerte. Gracias. ¿De dónde eres? Soy de Armpit, Alabama. ¿Alguna otra pregunta estúpida? ¿Me conoces? Ni lo sé. Ni me importa. Un libro. Ah, perdón. Es que no se lee. ¿Quién eres? Yo soy el tipo que va a partirte la cara si no dejas de hacer tantas preguntas. Qué guay, tío. Está guay caer en una isla y estar a punto de morir, no tener comida, no tener agua, estar solos en mitad de la nada sin posibilidad de rescate y que la peña sea tan... No sé, que haya este compañerismo. Esto es lo mejor, yo creo, de estrellarte. Yo creo que esto es lo bonito, ¿no? Dice que miren la cola del avión, ¿verdad? Aquí hay otro equipaje. Tal vez tenga amnesia, pero al menos puedo andar. Un paralítico no duraría un café en esta isla. Ah, un poco discriminatorio, ¿no? Esta es la silla de ruedas de John Locke, ¿no? Aquí no hay nada. Vale. Estos son cables. ¿Miro en la cola, entonces? ¿Me quemo? Eso de la polla, todo. A ver, no tiene pinta de haber nada, ¿no? Pero hay como muros invisibles, o sea, como que no puedes andar por donde te ha salgado de la polla, ¿no? No, por aquí no puedes ir tampoco. Allá hay otra hoguera. ¿Y dónde está el marido de la otra? El de Sun. ¿Eh? Maletín limpio. Alguien se ha dado prisa en recoger los restos. Hermano, ¿quién es tan puto bulla, cabrón? Aquí no hay nadie, ¿no? ¡Eh, mochila! Mi mochila, maldita sea, está vacía. Pero si aquí me dice la Kate, la he dejado donde nos encontramos. Yo aquí no he visto a Kate, ¿no? Yo la recojo. ¿Qué me pasa al ojo? Me he caído. ¿Quién me ha pegado una colleja? Me han hecho un mosca, ¿no me ha llegado? Hermano, es que Hacienda no te deja en paz, tío. ¿Qué? ¿Nadie me ayuda? ¿La de los secretos? ¿Qué? 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 Haré pedazos esa foto. Y luego te mandaré. ¡Hostia! En plan... Esto sería como el primer capítulo... Si fuese la serie, sería como el primer episodio, ¿no? Porque acababan así los episodios de Lost, ¿no? Con la pantalla y tal. ¿Qué cojones, tío? Con la tontería va a estar guapo y todo. Vas a la selva por los petardos, ¿eh? Ahí, hierba alucinó, era por aquí. Todo va a cambiar. Que pases un día, kikiriki. En anteriores episodios... No veo traumatismo en la cabeza. Diría que sufres amnesia por el shock del accidente. Y la cámara. Haré pedazos esa foto. Y luego... ¡Qué guapo, tío! Tiene cara de estar cagándose, ¿no? Eso que ha sido. ¿Qué guapo, tío? ¿Qué coño? ¡Hostia, como en la serie! ¿Qué es esto, tío? Me parto la polla, hermano. Es como ver la serie, pero mal. Pero lo del monstruo... Ah, esto era cuando el Charlie se iba al baño del avión, ¿no? Y la gente todo rayada. Y en verdad se estaba metiendo una clencha, ¿no? El hombre que me amenazó de muerte mencionó una foto misteriosa. Debo encontrar mi cámara antes de que me vuelva a atacar. Vale, ahora tengo mochila. Ok. Me sorprende la tranquilidad con la que anda, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Otro día más. A ver, no se ve del todo mal, ¿no? 2008. A ver, sí. 2008 había cosas... O sea, en 2007 salió el crisis, ¿eh? A ver, te digo. El agua parece aceite. ¿Qué es, tío? ¿Puedo lutear más coco o algo así? ¿Puedo ir para allá? Joder, imagínate en verdad. Mundo abierto sería la polla, ¿eh? En verdad estaría guay, tío. Un juego de Lost bien hecho. Lo que pasa es que la serie terminó... ¿Hace cuántos años terminó Lost? ¿En qué año? ¿Esto qué es? Un cómic. Un cómic en español. ¿Qué demonios hace un cómic español en un avión de Australia en Los Ángeles? Pues ese tío que es racista. ¿Por qué había un español en mi avión? ¿Esto qué coño es? O sea, ¿me estás diciendo que en mi avión había un español o un sudamericano? ¿Qué pasa? ¿Que ya se deja entrar cualquiera los aviones? Parece que es así, ¿no? Hola, Jack. Espérate, voy a hablar con la gente. Voy a hablar con... Aquí había una, ¿no? Aquí estaba Kate, creo. No, aquí está Sawyer. El intercambio. Algunos náufragos pueden cambiarte objetos. Intenta recoger comida y agua en la isla, ya que puedes cambiarlo por algo más útil. Para hacer un trueque, elige la opción intercambio en el modo diálogo. Ten en cuenta que no todo el mundo tiene algo para cambiar. Cuando intercambias algo, comprueba el valor de tu objeto. Si ofreces demasiado, no es un buen trato para ti. ¡Eh! Eh, Pimpollo. ¿Has encontrado el tornillo que te falta? Literalmente el merc... Esto del Lost Ark. ¿Has encontrado una cámara? Es posible, pero aquí no hay nada gratis. ¡Hijo puta! Me la va a vender, tú. ¿Qué hay fuera en la selva? Ni idea, y te aseguro que no tengo ganas de saberlo. ¿Cuántas horas dura esto? Dura cinco o seis horas. Si vamos lentito, como estoy yendo yo, leyendo los diálogos, a lo menos nos dura seis, siete. Pero nos los pimplamos en un día, cien por cien. ¿Qué crees que me atacó? Lo único que vi es a un tío con ojos de mirlo adentrarse en la selva. ¿Crees que nos rescatarán? ¿Cómo demonios voy a saberlo? Lost es tendencia en Twitter con medio millón de tweets. A ver, ya sabéis que yo no soy muy de echarme flores, pero es normal. Le he dicho que voy a jugar Lost en Twitch. Y bueno, me han llegado, me ha hablado por Instagram Rosalía y todo diciendo ¿En serio vas a jugarlo? Te estoy viendo, estoy aquí con un cafelito, con mi churri y tal, viéndolo. Pero bueno, ¿qué sabes de la cabina del piloto? No sé nada, pero el avión se parte en dos y nadie sospecha del único iraquí a bordo. No sé nada, pero el avión se parte en dos y nadie sospecha del único iraquí a bordo. Racista, ¿no? O como dirían algunos pasados, ¿no? Ya. ¿Qué es esta carta? Ocúpate de tus cosas si las recuerdas. Tío, es que yo Lost me lo vi en inglés con subtítulo en esquimal. Porque, en fin, pero el doblaje en español es el mismo, o sea, todos los personajes tienen las mismas voces. Para los que habéis visto la serie en español. ¿Son las voces originales de la serie? Intercambio. Hagamos un trueque. ¿Qué es lo que quieres? La cámara. Hostia, esto qué mierda es. ¿Qué es esto que vale 10 pavos? ¿Qué es esto? Una antorcha. Un antorcha. Duran bastante si las mantengo secas y no dejo que se apaguen. Valdrá 10 pavos. Vale, tiene antorchas, tiene una lata de petróleo, una lámpara de petróleo y fusil, pero no tiene mi cámara, por lo tanto, no quiero nada. Vale, pues no hago trueque con él, ¿no? Esto es baiteo, ¿no? A ver, no me lees lombo alta, pero esto es baiteo 100%. Agradezco el intento de troleo. Ese juego es mi favorito y la verdad me parece una falta de respeto que busques el mínimo error para burlarte de él. Hazme el favor de tomártelo en serio y verás que es una joya de juego. Espero que disfrutes de esta experiencia. Te llamas Destrozadanos. Entonces, ha sido buen baiteo, la has intentado, la has intentado, pero te llamas Destrozadanos. Destrozadanos por siempre te llamas. Y si no es baiteo, cállate, pero si es baiteo, ha estado bien, la verdad. Me ha hecho gracia. Vale, quiero intercambiar, quiero llevar a la cámara a un nota. ¿A quién coño tiene la cámara mía? Tío, ¿por qué se pone la mochila tan para arriba? Parece un niño tonto, ¿no? You all, everybody. Dame el coco. No hay nadie, tío. ¿Dónde está la gente? Examinar CD. ¡Hostia! Driveshaft. You all, everybody. Me acuerdo de la canción y sin embargo no recuerdo mi nombre. Literalmente yo con la tabla periódica, la verdad. ¿Y esto qué? ¿Una tumba? Vale. La que también he encontrado el disco de You all, everybody mientras la canto. Vamos a andar, cojones, vamos. Yo voy a pillar coco y todo esto lo intercambiamos luego por cosas. Hay que lootear, ¿eh? Es importante el looteo en este juego, tío. Tiene pinta. Vale. Pues yo creo que ya está, ¿no? Y yo, de audio, perfecto, yo creo, ahora mismo, ¿no? No debería tocar el audio en todo el directo ya, ¿no? Yo creo que lo oí bien, tío. Esto de coño, ¿eh? Ajedrez. Conozco las reglas, pero no recuerdo haberlo jugado nunca. No recuerdo haber jugado nunca. Qué raro. ¿Qué? Timing. Saludos de Murcia. Joder. Lo de timing ya es que se ha convertido en... en cualquier cosa, tío. Y yo, ¿tú has nacido el mismo día que tu cumpleaños? Nah, el rey del timing. Este chaval, la verdad, es increíble. Un NPC. Hola. ¿Hasta qué le pasa? Tiene calor. Eh, forastero. No pareces peor para variar. Me he llamado forastero. Eh... ¿Has encontrado una cámara? A lo mejor puedes buscar en la cabina, en la selva. Pero ten cuidado. Hay algo ahí siniestro. Y no sé si podrás despistar a Jack. No deja que nadie vaya. Puto Jack. ¿Qué hay fuera en la selva? No he visto nada. Estaba corriendo para salvarme. No sé dónde estamos, pero nunca he oído nada como eso. Era yo, perdón. ¿Qué crees que me atacó? Vi a un tipo en el terminal antes de embarcar. Estaba buscando a alguien. Apuesto a que ese alguien eras tú. ¿Qué sabes de la cabina del piloto? La encontramos a unas millas de la playa. Verás restos del avión esparcidos. Síguelos y la encontrarás. Verás. Vale. Intercambio. No, ella no puede. Nueva búsqueda añadida. Kate sugiere que busquen los restos de la cabina en la selva. Vale, hay que ir a la selva entonces obligatoriamente. Pues venga, ahí está Jack, en medio. Mira, como un portero. Lo mismo me cobra 10 pavos por ahí para allá. El hijo de puta. ¿A dónde crees que vas? ¿Es que intentas matarte o qué? ¿Qué hay ahí? No sé qué había allí, pero de momento nos quedaremos aquí. ¿Por qué tú lo digas? ¿Has encontrado una cámara? Mira, entiendo que la cámara pueda ayudarte con tus recuerdos, pero no te dejaré arriesgar tu vida para encontrarla. Pero que no tengo 16 años, ¿eh? O sea, que si yo me la quiero jugar para allá por mi cámara, quítate de en medio que voy. ¿Qué crees que me atacó? No lo sé. Entró en la selva antes de que pudiera ver bien. Con degradado no pasas. ¿Qué sabes de la cabina del piloto? No había supervivientes. Ahora es una tumba. Olvídate de ir ahí. Y buen pelo tiene este tío, ¿eh? No, tiene buenas raíces. O sea, no me va a dejar ir. ¿Tengo que ir para allá? Hostia, tú. Nia Lakshart. ¿Hola? Puedes dejar los flashes de ese blanco cuando hagas una foto? Asegúrate de que haya enfocado bien. Sí, bueno. Y que la subas a Facebook y te etiquetes. No te jodes. Escúchame. Bastante con qué hago la foto. Esto qué mierda es, tío. Usar cámara. Ah, era tu novia. ¿Foto? ¿Y este quién coño es? O sea, que quite zoom, ¿no? Pero ¿y este quién es? ¿Por qué hay un señor aquí hecho mierda? Ahora es mi acuerdo. ¿Ese es el de la barca? Recordad. Hostia, pobrecillo, ¿no? Y pasan de él. No puedo creer que hagas fotos para la sección de viajes. ¿A quién has fastidiado en el periódico esta vez? Anda, date prisa y haz la foto o al final me iré con ese pescador. Sociedad. He visto fotógrafos que son más rápidos que tú. Sociedad, tío. Es que es sociedad. O sea, no tiene mamiterio. Dulceida. Esa mira el grabador. Por fin me he enterado. Sabo irá a Australia la próxima semana. El Sabo viene y va. Después de tantos años podré pillarle con las manos en la masa. No puedo creerlo. Me rompe el corazón. Pero debo guardar el secreto. Por mucho que quiera mi chico, sé que no resistiría la tentación de entrometerse. Y nada me impedirá coger a Sabo. Joder, ¿por qué tengo 11 años, tío? Es que no lo entiendo. ¡Coño! Vale. Examina grabadora. Examina... Ah, espera, cállate. Examina periódico. Coño. Que sí, que está encontrado Sabo. Para. Periódico. Robo de... No, cállate. ¿Quién quiere Sabo? Me rompe el corazón. Pero debo guardar el secreto. Por mucho que quiera, mi chico, sé que no resistiría la tentación de entrometerse. Esperarse que está hablando del Sabo, un segundo. Nada me impedirá coger a Sabo. Vale. Robo de un agente nervioso en Hanzo. La policía de Sri Lanka confirma el robo de un agente químico nervioso de los laboratorios de la Fundación Hanzo en Sabaragumagua. Sabaragumagua, como lo he leído bien al principio, vaya a imaginar. Un analista de seguridad de Hanzo aseguró que el compuesto desaparecido no supone una amenaza. El peligro es inexistente porque fuera del entorno del laboratorio el compuesto pierde su efectividad en pocas horas. ¿Han robado Sabo o han robado su shawarma? De ese. Y aquí hay otra cosa. Diario. Kotao, Tailandia. Domingo 15 de agosto. Hoy he llamado a Australia. Sabo ha cometido un error grave y Rico lo ha averiguado. Sabo rico. Rico sabe sacar los trapos sucios de los demás. Me reuniré con él en su asquerosa tienda de empeño. Lunes. Elliot me ha sorprendido con un precioso collar. Muy romántico. Esta vez lo está haciendo todo bien. No como en Venecia. No me estoy enterando un cipote. Niña, ¿qué? Cielos, no me digas que eras la novia. Tranquilo. Mientras esté contigo seré la eterna dama de honor. Y yo siempre seré tu eterno caballero. Mis papi. Quiero ir a ver esa isla. Mis papi. Pero necesitamos ese barco para ir. Si no es así no quiero nada. Yo sé cómo conseguirlo. Literalmente es la pareja perfecta. Mi fuín. Yapín. 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 Pobre hombre, ¿no? ¿Hablas tailandés? Dí o ni. Tec tec. Hablo explotador. Tailandés no sé, pero hablo explotador. Vamos, Romeo. Llévame a dar un paseo romántico en barca. Pero pobre hombre. Cuando... Intenta... Hostia, tío. Literalmente el momento chino ven, ¿eh? Momento chino ven, pero mal, tío. Momento yes honey, tío. Impuestos. Ay, qué bien nos lo vamos a pasar hoy. Ella engañó al pescador. Ella engañó al pescador. Ella mintió. 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 ¿Qué? El hombre que me amenaza... No. Jack no me dejará entrar en la selva. Tengo que distraerle. Le digo que hay alguien a punto de morir y él, con su heroicidad, irá. Seguro. Le digo yo que hay un chaval muerto. Y él va. Hazme caso, así lo quitamos de en medio. Vale, ¿cómo le distraemos? Hola, Juan. Soy Sabo. Ni puta gracia. Y yo, perdona, hermano. Estamos de broma aquí, ¿sabes? Tampoco hace falta picarse. Hola. ¿A dónde crees que vas? ¿Es que intentas matarte o qué? Claire se ha desmayado. ¿Qué? ¿Ella está bien? Quédate aquí. No, no está bien. Te he dicho que no. ¿Ha confundido a Claire con Sawyer porque tiene el pelo largo y porque es machista? No entiendo. Los 30 detalles. Este juego está en Pornhub. Pornhub. Ah, eso es la alternativa a YouTube que estaban sacando, ¿no? Vale, pues si queréis luego nos metemos en Pornhub y miramos los 30 detalles. Pásame el enlace. Muchacho, ven aquí. Estoy aquí, en el Ciccus Baniano. Me gustaría viajar a 2008, ir a las oficinas donde desarrollaron esto y revisar los bolsillos de todo el mundo. Muchacho, ven aquí. Mochilas, bolsillos, a ver qué tenían. Me gustaría. Y ponerlo todo encima de una mesa como la policía. Hola. Apuesto a que no tienes permiso de Jack para estar aquí. ¿Mi cámara? Hay restos del avión que te llevarán hasta la cabina del piloto. Búscala allí. ¿Qué hay fuera? No sé qué hay en la selva, pero sé que los Ciccus Banianos son un buen refugio. ¿Qué? Escóndete en la raíz hueca. Parece yo un cobra, tío. ¿Qué son esos árboles? Son Ciccus Banianos. Es extraño. No sé qué hay en la selva, pero parece que esos árboles son un buen refugio. ¿Pero por qué está metido en un árbol? Es que no entiendo. Dame contexto. ¿Por qué me voy por ahí y me encuentro al calvo este metido en un árbol? Tranquilísimo. ¿Por qué estáis ahí metidos? ¿Por qué estás aquí? Gracias. ¿Qué me ha atacado? A ver, es verdad que en la serie John Locke es muy místico, ¿eh? De normal. En general, este tío es muy místico, es muy... Habla con la isla. ¿Qué dices, coño? ¿Crees que nos rescatarán? Ah, pues ya está. Muchísimas gracias. Es un mensaje esperanzador que me tranquiliza muchísimo. Es un gusto conocerte y haberme caído en la puta mitad de la nada contigo. ¿Qué sabes de la cabina? Manda, cojones. O sea, te cae en una isla y le pregunta a uno para buscar consuelo. ¿Nos rescatarán? No estamos destinados a ser rescatados. Aquí nos quedamos. Pero tú eres gilipollas, tío. Yo entre 7 u 8 lo mataba a este. Vale, pues me voy. Venga, me voy a por mi cámara. Por aquí. Me estoy rayando. ¿Qué cojones? Mano, van andando por la selva y te hablan en catalán, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Qué hago? ¿Por qué me obliga a mirar en primera persona? No habrá sustos aquí, ¿no? ¿Me he quedado pillado en un ficus vaniano de esto yo? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué cojones? No entiendo ¿Por qué se me ponen en primera persona automático? ¿Qué está ocurriendo? Para esconderse. Ya, ya. Pero que no me quiero esconder. Ah. Moverse en la selva. Ojo, eh. Mundo abierto. Mecánicas. Para cruzar la selva presta atención a tu entorno. Los marcadores. Restos, banderas, marcas en los árboles. Te ayudan a encontrar el camino. Andia. Anda. Andia. Hacia uno de ellos y activalo. Apuntará hasta el siguiente. O sea. Ah, esto es para ir a la playa. Vale. Estos son tepes. ¿Y si voy por aquí? Tío, ¿este juego da susto? Voy a intentarlo de nuevo. ¿Qué? Creo que eso es el juego diciéndome que por ahí no es. De manera sutil. Ubisoft. Gracias por ser sutiles, la verdad. Me he vuelto a meter aquí sin querer. ¿Alguien de aquí se ha pasado esto? ¿Qué cojones? ¡Por favor! Déjame irme. ¡Por Dios! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Eh, pera. Ah, no, papaya. Pera. Ay, coño, puta. Vale, así es como sigo el camino. Gracias, Uiso. El humo negro, es verdad. Pero el humo negro... Físicas de las plantas y tal, ¿eh? 2-0-0-8. Ya tiene un rifle, cabrón. Cuando ha luteado este. Punto de control. Adiós, no me jodas. Me van a matar o algo, ¿no? Vale, lo veo. El tío está allí. ¿Lo veis? Está ahí arriba. Tengo que esquivarle o algo así. Venga, mete un tiro. Volveré sobre mis pasos. ¿Eres gilipollas? Yo estoy pillando papaya tranquilamente. Hay un tío con un puto rifle ahí. Tengo que encontrar el camino. ¡Que sí! ¡El peste! ¡Sale el peste como en la serie! ¿Pero qué? ¿Entrar en la siguiente zona? ¿Qué? Pero si... Pero si... O sea, no era... O sea, no se veía para ir al otro. O sea, a ver si me explico. Estaba todo abierto por la cara, ¿no? ¿De dónde estoy yendo? ¿Por qué había un TP en medio que es un cacho chatarra del avión? Se entiende menos que la serie. Lo han hecho. ¡Hostia! Y lo que tarda en cargar, ¿eh? Y lo tengo instalado en el SSD. Aquí estoy. Vámonos. ¡A por la cámara! Dame los mangos. Un mango maracatón. Mira este. Ya se le ha olvidado el hijo, ¿no? ¿Y tu hijo qué? ¿Estás bien, amigo? He oído disparos. Y luego... A ese monstruo. ¿Has visto la cabina del piloto? Está más allá. La cueva te llevará hasta ella, pero está muy oscuro. Toma, un encendedor. Ojo, mecánicas. Una pregunta. La cueva no se... ¿Esta gente no se iba a la cueva en el primer capítulo? No, en el primero no era, coño. En la primera temporada no vivían en una cueva o algo así. Recojo madera para construir una balsa. No pienso sentarme a esperar el rescate. Tengo que llevar a mi hijo. Haz la balsa, hazla. Ya verá qué bien te lo pasa. Hazla. Si quieres, hazla. La cueva está oscura. No podrás atravesar la cueva sin luz. ¿Quieres un par de antorchas? Te las cambio. Vale. ¿Nos rescatarán? ¿Crees que construiría una balsa? Si creyera que nos iban a rescatar, no esperaré más. Pasamos del Skyrim al Bully y del Bully a un juego de recoger papaya. Pero ¿no os parece que esto es lo bonito de Twitch y de hacer cosas? Y si vosotros queréis ver Fortnite, Among Us y no es qué, hermano, hay 800 millones de canales y lo ve y a mí me sudo a toda la polla. Esto es lo bonito. Yo me levanto un día y me acuerdo de que hay un juego de Lost. ¿Sabes? Y digo, y yo pues lo voy a jugar. Toma por culo, ¿no? Me han vuelto a atacar. Apuesto a que no te cuesta hacer enemigos. ¿Qué hay en la cueva? Esta cueva no es segura y hay murciélagos. Puede que sean ciegos, pero son rápidos, así que ten cuidado. Vale. ¿Quieres cambiar algo? ¿Le compro antorcha a este tío? Hijo de puta eres, ¿eh? ¿Y esto qué coño, eh? O sea, por una antorcha, una. Son 10 pavos. Yo le tengo que dar 5 cocos. ¿Creéis que está bien? Por 5 cocos, una antorcha. ¿Y ahora qué le doy aquí? Creo que tenemos trato. El puto sonido. Hostia, puta, tío. Vale. Me alegre hacer negocios contigo. Haciendo negocios, tío. Hijos de la gran puta, tío. Vale. Creo que me ha timado un poco, ¿eh? 5 cocos en mucha agua, ¿eh? Este es de los Jason Fives. 5 cocos. La oscuridad. Las cuevas son mortales sin una buena luz. Las antorchas y las linternas son una buena fuente de luz. Tenla encendida. Deben mantener secas las antorchas y alejar a los murciélagos, porque de lo contrario se agotarán enseguida. Vale. Hostia, momento de for este. Pero no está tan oscuro. Yo veo perfecto. Esto está oscuro. Esto está oscuro para vosotros. Esto para vosotros es oscuro. No sé. Yo veo, vaya. No, no. ¡Ah! Por favor, no me jodas, ¿eh? No me digas que esto es de miedo ahora, coño. Oye, 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 oye. ¡Quema! ¡Ah! ¿Cómo me pongo la antorcha? Me estoy poniendo nervioso, tío. ¿Cómo? Pongo la puta antorcha. Equipar. Equipatela. No veo nada. Guardar. Equipar. Encender. Me cago vivo. Párate, ¿eh? Vale. Y lo de la izquierda, que es la durabilidad. Hostia, da la vuelta. ¿Seré gilipollas? En el suelo hay un nota, sí. ¿Y qué hago? Lo miro. En el suelo hay un muerto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pero aquí no hay tanta oscuridad. Aquí se ve, ¿no? Señores, hoy no es noche de pizza. Llevo mucho sin comer pizza, ¿eh? Estoy comiendo de puta madre ahora. Estoy haciendo deporte. Estoy todo contento. Pero una nochecita de pizza puede caer. Me cago en los muertos. ¡Se me ha apagado! ¡Se me ha apagado! Hostia, los sonidos están bien hechos. Pero escúchame. ¿Este juego merece la pena o es un truño? Aquí se me va a apagar. Vale. La apago. Vale. Me la quito porque si no se moja, ¿no? ¿O no? Guardar. Ahí está. Y ahora tiro para adelante. Me mojo. Me mojo. Mecánicas. Mecánicas, ¿eh? Ay, ay, ay. Para, para, por favor. Ese qué ruido es, tío. ¿Qué es esto? No puedo tirar por aquí. ¿Quién ha diseñado esta cueva? Esto es un puto laberinto, tío. Voy a morir. Los controles son horribles. ¿He dado la vuelta? Oh, Dios mío. He dado la vuelta. ¿Qué es esa sombra? Estoy muerto, ¿verdad? Estoy muy muerto, ¿verdad? Ponte el encendedor, por favor. ¿Qué es? Tengo una caja de luz aquí. Información. Ah, tengo una caja para fusible. Por la cara. Enciende el mechero. Ah, antorcha. Sí, eso es. Me cago en su puta madre. Vale, me tengo que comprar varias, ¿verdad? Vale, vale, vale. Entiendo el juego, vale. Intercambio. Sí, hagamos un trueque. Y ahora dame dos antorchas. Una de estas. Dos de estas. Dame tres. Tres antorchas por 15 mangos. ¿Os parece bien? Cinco. 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 Perfecto. Tres antorchas está bien, ¿no? Y ahora vámonos. Vale. Quitamos todas estas opciones de diálogo. Ahí está, perfecto. Y ahora nos vamos para la cueva. Perfectísimo. Vale. Avanzamos un poquito. Mira, aquí te puede hacer incluso un espirran sin antorcha, ¿eh? Ahí, por favor, tío. ¿Para acá? Tira, 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 tira. Tira. Y ahora, antorchita. No la equipamos. La encendemos. Para acá. Me cago en la puta. El oso polar. ¡Qué guapo! Esto es una referencia a la serie. La recojo. El oso, tío. Un pu... Es un juego de la serie. ¡Ah! O sea, este juego que se llama Lost, ¿está basado en la serie de Lost? ¿O algo así? ¿Me la han apagado unos murciélagos? ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah, vale! Que el juego de Lost está basado en la serie. ¡Coño! Vale, vale. Perdonadme. No había caído. Hemos salido de puta madre, ¿eh? Aquí está mi cámara, ¿no? Vámonos. A por la cámara. Digo yo que la cámara estará por aquí. Vamos, si no está por aquí la cámara, me corto los cojones. ¿Qué ha pasado? Vale. Viajaba en el espacio-tiempo. Así es como cambias de zona. Venía por ti, John. Eres uno de los buenos. Ven. De momento que os está apareciendo a nivel dinámico, a nivel de dinamismo y a nivel de frenetismo, gráficamente es un juego puntero para su época. Las mecánicas son increíbles. Los personajes están muy bien escritos. Los diálogos también. Yo creo que de momento es, para ser de 2008, uno de los juegos de la época, ¿eh? ¿Fue Gotti esto? Si no lo fue, me cago en la puta, ¿eh? Te lo digo. El avión. Y cuidado con la historia, que lo vamos a flipar. En Irak está baneado. ¿Alguno soy de Irak? Y yo, algún iraquí habrá aquí. Seguro, cabrones. Tiene que haber alguien de Irak. Buah, tío. Me cago, ¿eh? Examinar compartimento. Maldita sea. Lo cerraron antes del despegue. Tengo que encontrar la forma de abrirlo. Seguro que mi... Ah, mi cámara está aquí dentro. Y hay que intentar abrir esto. ¿Botella de agua? De puta madre. Esto es dinerito para hacer trueques. Y yo, ¿sabéis el miedo que yo le tengo a los aviones? No es un miedo muy exagerado, pero bueno, nunca voy tranquilo. ¿Sabéis lo que hice el otro día? Porque soy gilipollas, soy masoca, tío. Me metí en Wikipedia y busqué los peores accidentes de aviones comerciales de la historia. Y empecé a meterme en cada uno en Wikipedia y a leer lo que pasó. Hubo uno en... Aquí en España, en Tenerife, que un avión iba a aterrizar y por la niebla no vio que había otro en la pista y murieron como 600 personas. Y yo, 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 y yo. Escúchame. Aquí hay un libro. La Odisea de Homero. Un famoso poema griego escrito entre el 800 y el 600 antes de Cristo. ¿Quién es Cristo? Vale, me he pillado La Odisea de Homero. Y aquí había sangre, ¿no? ¿Por qué la sangre está por fuera de la ventanilla? El piloto muerto, tío. Ah, no. Al piloto se lo lleva Farruquito, me acuerdo. ¿Os acordáis? ¿Y cómo cojones...? Vale. Aquí entonces no hay nada. Tío, ¿esto es de miedo? En serio lo pregunto. No me gustaría. Hostia, cuidado. Vale. ¿Cuánto voltaje tiene que tener esto? Aquí hay un panel eléctrico. Vale. Este tiene que tener 25 y 50, ¿no? Ok, esto quita 30. ¿Qué me dices? Que hay que calcular todo esto, tío. Pues aquí menos 15. Bien. Y aquí tiene que sumar 50. Por lo tanto... No. 65. Vale. ¿Aquí abajo cuál pongo? Se falta la derivada. 35. 35. ¿Esto quita 5? Hostia, hermano. Ah, la técnica de Kirchho. Aquí va el de forma de T. No tengo más. Solo tengo uno en forma de T. Aquí ya hemos conseguido 25. Aquí abajo hay que conseguir 50. Abajo, a la derecha, el de tres puntas. Vale. Entonces este no va aquí. Aquí va el de tres puntas, ¿no? Y aquí va... No, 35. Aquí va el de más. 25. No. Aquí va el de más. Eh, este está bien, ¿no? Y aquí va este, ¿no? No. Aquí va entonces este. No. Vale, no, no está bien esto. Solo tienes que hacer el caminito con los dibujitos, Juan. Con los dibujitos. Eh, soy electricista yo. No sé si lo sabíais. No he seguido el consejo del chaval, ¿eh? Lo he hecho sin querer. O sea, literalmente me acabo de pasar esto sin querer. ¡Mi cámara! Y un portátil también. De puta madre. ¿Ahora qué? Nos vamos de aquí, ¿no? O examino mi inventario. Mira, mira mi cámara. Información. Cámara digital. Es mi cámara. Supongo que era fotógrafo antes del accidente. Ah, claro. Es que este está medio gilipollas, ¿no? Y mi portátil. Mi portátil. Parece que se ha roto el accidente. Tengo que arreglarlo. Ah, vale. Vamos aquí a PC Component. Aquí al lado, ¿no? ¿Alevi Aroji? Es que siempre digo lo mismo, pero me gusta decirlo. A eso no le vi Aroji. No sé lo que buscas, pero no lo encontrarás aquí. Estos son los otros, ¿no? Perdona. Creemos que tú eres él. ¿De qué estáis hablando? ¿Quiénes sois vosotros? Somos los buenos. Oh, Dios mío. Así ha sido esta mañana en el centro de vacunación, ¿eh? Hostia, hermano. Esto está todo interesante, ¿eh? Así te la ponen, la tercera, ¿eh? Te lo digo yo que esta mañana ha ido. Así es. El Sajid, ¿eh? ¿O no? El Sajid era el que se lía con una pija. Y la pija es gilipollas. ¿No? O algo así. Y se muere. No puede ser. ¿El Sajid? Tú, cabrón, más GTA IV se ve peor que este juego, ¿no? Esto es la polla. En los últimos 15 minutos... Y mientras no sepamos qué hay ahí o cómo enfrentarnos a ello, nadie se moverá de la playa. ¿Pero quién era? ¿Y de dónde viene? Creemos que tú eres él. ¿Quiénes sois vosotros? Somos los huevos. ¡Es papá Noé! Pero ya te capturan los otros. No ves si va rápido esto con respecto a la serie, ¿no? Hombre, ¿te imaginas que dura lo mismo? ¿Qué cojones? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde han ido? Los mojinos cocios. ¿Han ido o quién? Había más gente. Me atacaron. ¿Otra vez? Alguien te tiene manía, tío. Supongo. Mientras estabas por ahí, también nos atacaron. Steve, no... Scott. Le han encontrado, tío. Muerto, con los huesos rotos. ¿Quién es Scott? Y alguien clavó a Claire una aguja. Una aguja. A mí también. Tengo que averiguar quién demonios soy. Buena idea, tío. Porque Jack no se fía de ti, ni Claire. Todos estamos... ¿Quién es Scott? ¿Creen que eres uno de ellos? Lost creo que es una serie que estaría guapa para verse en directo, ¿a que sí? Lost es una serie que me molaría mucho porque los capítulos son cortitos, de 20 minutos eran los capítulos, ¿no? Era cortito o más, o eran más largos. Creo que sería una serie guapa para verse en directo, ¿eh? Señores, ¿hay fútbol o algo? Acabo de escuchar un grito de mi vecino. Que eso tiene que haber o Fórmula 1 o fútbol o... Está matando a su familia. Que también puede ser. Vale, nueva búsqueda añadida. Tengo que convencer a Sajid, que no lo conozco de nada, para que arregle mi portátil. La gente del campamento sospecha de mí, así que debo averiguar quién soy en realidad. Y deprisa. Vale. O sea, aquí va a salir Sajid y yo no he hablado con Sajid en todo el juego, ¿no? Ah, gol del Betis, vale, vale. Vale. O vamos a hablar con Sajid. Tengo que ir hablando con los demás personajes también, supongo, ¿no? Y eso, ¿o no? Escúchame, quizás monta un barrio guapo, ¿eh? Hola, John Locke. Para ser un hombre sin identidad, te estás ganando cierta fama en el campamento. Tengo mi cámara. ¿Pareció la pena arriesgar tu vida? ¿Ya se le ha quitado la cicatría a este? He encontrado mi portátil, pero está roto. Quizás el hecho de estar roto es una señal. Quizás tu pasado deba quedar en el pasado. ¿Por qué estabas en el vuelo 8-1-5? Cuando subí al avión en Sidney, estaba en el infierno. Ahora, ahora todo ha cambiado. Tío, ¿no está muy mal explicado? ¿Y muy mal contextualizado el juego? Porque aquí saben más o menos por qué, en la serie me refiero, porque John Locke tenía una vida de mierda antes y le encanta vivir en la isla y no sé qué polla. Te lo medio le explican, pero es que aquí ya, de primera, ¿no? Yo estoy de puta madre, pero ¿y tú si no has visto la serie? Entiendo que si no has visto la serie, ¿para qué coño va a jugar esto? ¿Quién crees que nos atacó? No olvidemos que antes de estrellarnos, todos éramos extraños. Cualquiera podría ser uno de ellos. Ese es allí, del de ahí al fondo, el que le está metiendo a un coco con un palo. Encontré a alguien. No estamos solos en esta isla. ¿Qué sabes de Charlie? Charlie intenta encontrar su camino, igual que tú. Vale. ¿Te puedo intercambiar? No. Ok. Hasta luego. ¿Tú qué haces? ¿Esto qué estás? ¿Cuándola soy? Jo, tío. No han matado ni secuestrado a nadie desde hace cinco minutos. Me atacaron. Tío, tienes problemas. Qué asco de gente, tío. ¿Me podéis creer, por favor, tío? Estoy en medio de la isla. Me han pegado entre tres. No me... No sé. Hacedme caso, tío. He encontrado mi cámara. Tío, a lo mejor eras un paparazzi de esos. Eso explicaría tu amnesia. Te habrán dado muchos golpes en la cabeza. Tengo mi portátil, pero está roto. Genial, tío. Deberías llevárselo a Said, el tío de la Guardia Republicana. Sabes de electrónica y esas cosas. ¿Por qué estaba en el vuelo? Es que estoy maldito. Fui a Australia porque pensé que podía detener la maldición. Y al regresar, llegaba tarde al vuelo, pero al final lo conseguí. Menuda suerte. Y luego aterricé aquí. Tío, estoy maldito. Qué pena que no te lo expliquen, porque estaría guapo, ¿eh? ¿Quién crees que nos atacó? Seguramente los mismos que te atacaron a ti. Gracias. ¿Qué sabes de Kate? No lo sé. Está bien, supongo. Si te mola ir por ahí con fugitivas. Está bien, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Eso dice tío, ¿eh? No lo sé, tío. Está bien, tío. Estás maldito, tío. Estoy maldito, tío. Y va, Sidney, tío. Esto qué coño es. Vamos, yo me luteo todo. Yo me pillo agua para luego intercambiar. A ver, a nivel de mecánica es un juego revolucionario, ¿eh? La verdad, aquí Ubisoft se sacó la polla. Ubisoft con este juego se sacó la polla y los huevos. Las dos cosas. ¿Dónde está la embarazada? ¿Decir la embarazada está feo? Está feo todo, coño. La embarazada es que no sé cómo se llama. ¿Claire? ¿La embarazada se llama Claire? Ya no se saca ni la polla ni los huevos. No, ya no. Agüita por aquí. Vamos a decirle al Saji que nos arregle el Alienware. ¿Este quién es? Mira, este leyendo. Este lee mucho. Le doy al libro que me he encontrado, ¿no? Me atacaron. Vale. He encontrado mi cámara. Segundillo. A ver que no te veo. Venga, que te veo venir. Toma por culo. Ahí está. Tengo el portátil. Un portátil roto sirve menos que una cafetera en esta isla. Que Said te lo arregle. ¿Cuándo vuelven hirvanas? Hagamos un trato. Tú te agachas. Eh... ¡Pistola! ¡Pistola! Empieza a mejorar, ¿eh? 110 pavos por una pistola. ¿Un cargador? No me jodas que esto tiene tiroteos. Me parto la polla, vaya. ¿Me puedo comprar una pipa? 110 pavos. ¿Cuánto me das por el libro? ¡40! 50, 170. ¡Qué pena, tío! No tengo pasta para la pistola. Cómprala, no puedo. Necesito tener más objetos caros. Tengo una antorcha que vale un dólar porque se me ha pagado. No pienso irme lejos. Tenemos que comprarle la pistola a este tío 100%, ¿eh? El gobierno me invitó a abandonar Australia. O sea, me expulsaron. Vale. ¿Quién crees que nos atacó? ¿Cómo quieres que lo sepa, Colombo? Hillo, tengo que estar atento a lo del Nintendo Direct. Es a las 11, ¿eh? Si veis que se me va la olla, decidme, Hillo, en 10 minutos es esto. ¿Sabes? Lo digo porque se me vaya ahí la olla. Yo ahora mismo voy a pedirme la cena si queréis. Vamos luego cenando mientras jugábamos tranquilito y tal. Y a las 11 para irnos a ver el Direct y luego volver aquí. Pero que no se me vaya la olla, tío. ¿Qué sabes de Jack? Cuidado con donadlo todo bien. Creo que vas a quitarme el primer puesto en su lista de indeseables. Hay un corte entre los pelos del pecho y el cuello. ¿Qué sabes de lo que...? Ese bola de billar se va todos los días a cazar y regresa sin un conejo. Porque no se va a cazar. Va a cumplir, pues, a satisfacer sus necesidades en medio de los árboles. Y lo tienes que respetar. ¡Este es el Mario de la otra! Ah, no. Este es Jack. ¿Vas a tener que explicarnos unas cuantas cosas? ¿Yo por qué? Oye, estás fuerte, el hijo de puta, ¿no? He encontrado mi cámara. Eso es lo que buscaba tu atacante, ¿no? Me pregunto qué habrá en tu cámara tan importante. Foto con mi novia, hermano. ¿Qué pasa? He encontrado mi portátil. Espero que te ayude a resolver tus dudas. Ve a ver a Saib. Sabe de electrónica. Vale. ¿Por qué estabas en el vuelo? No haces demasiadas preguntas. Pero, un momento. ¿Por qué es borde? Se esconde en el ficufo niñano y se hace la paja hasta matarse. ¿Quién cree que nos atacó? Yo iba a hacerte la misma pregunta. Este juego pega con cerveza, ¿verdad? Yo creo que hoy va a ser noche de sexo. Me parece, señores, que hoy va a ser noche de sexo. Este juego pega con cerveza, tío. Y tengo bastante en la nevera, ¿eh? Porque todavía me dura de cuando Mau me envió una caja. Creo que este juego hay que jugarlo con cerveza. Hoy es noche de cerveza y pizza, ¿eh? Perdonadme, de verdad, por saltarme la dieta, pero... Creo que estoy viendo un fantasma de mi pasado. ¿Qué sabes de Kate? ¿Qué pasa? ¿Es que te gusta? No, te gusta a ti. Gachón, ¿te gusta a ti? Vaya mierda de conversaciones tiene este juego. Me cago en su puta madre, loco. ¡Qué asco, coño! Pretendo hablar con los putos personajes para que me aporten algo al lore, pero es que no me dicen nada. ¿Por qué se ha estrellado el avión? No hagas preguntas. ¿Dónde está no sé quién? No te conozco. ¿Me ayudas con...? No puedo perder el tiempo. Me cago en tu puta madre, vaya. ¿Para qué coño me da opción entonces, coño? El diálogo de My Little Pony. Arréglame el ordenador. Sí, que se encontró a tu portátil. Obre, y este es mi amigo. Obre, y el dublaje. Una pregunta. ¿Este tío lo doblaron así? ¿En serio? ¿A este tío lo doblaron así en español? Yo creo que lo veo en inglés. Y en inglés no habla así, ¿sabes? No habla... ¿Sabes? Habla normal. Me atacaron. Hombre, joder. Hermano, me picaron palo en cabeza. Hijos de puta. ¡He encontrado mi cámara! ¿Eres fotógrafo? Me pregunto qué estarías fotografiando. Sea lo que fuera, el hombre que te atacó estaba muy interesado. ¡He encontrado mi portátil! Déjame verlo. La batería está agotada. Ve a ver a John Locke. Encontró baterías de portátil en el equipaje. A lo mejor puedo conectarlas. Así podremos ver qué daños tiene el portátil. O sea, el portátil. Melendi. El portátil. Se ha metido una hostia sideral. Después de estrellarse un Boeing 747. Y lo que me dice esta nota es... Poner la batería, ¿no? Poner la batería y lo encendemos. Y instauramos Windows otra vez. ¿No? ¿O qué pasa? ¿Por qué estabas en el vuelo? Eso es, asunto mío. ¿Quién nos atacó? No lo sé. Pero sé una cosa. Son peligrosos. Y esta isla es suya. No nuestra. Reinicia. ¿Me conoce? Nunca te había visto. Y John no olvido una cara. O previsto. Joder. ¿Quién cree que vendrá al recate? Incluso con imagen por satélite. Es difícil que nos encuentren. Los satélites necesitan saber dónde buscar. Y nos estrellamos miles de millas fuera de rumbo. Pueden ser las peores conversaciones que se han hecho nunca en cualquier medio de entretenimiento. No solo en videojuegos. Buscar batería. No las necesitas. No necesitas el portátil. Por favor. Esta isla es una oportunidad. Dios mío. Una oportunidad para empezar de nuevo. Os odio. Por favor. Claro, yo di a Locke. Pero hay algo distinto en él. Los flash de memoria a veces están borrosos y no siempre se corresponden directamente con tus verdaderos flashbacks. Pero intenta establecer una relación con lo que ves. Calla, hippie. Usar cámara. He conseguido algo. Pero falta algo más. Hay algo, sí. Pero no está todo. Una foto fantásticamente inútil. No puedo recordar nada. Te has equivocado de juego. Este no es el Lost Ark. ¿Cómo que no, coño? A ver. ¿Qué hablas, tío? Mira, el negro y Choca lo están jugando. Claro. Esto será más para adelante. Cuando yo ya avance en la historia, ¿no? Llego aquí, ¿no? Y el Choca también. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo veo tolila, coño? Claro. Ellos lo que pasa es que están más avanzados. ¿Sabéis? Ellos lo que pasa es que han llegado más lejos que yo. Que sí es, sí es. No os rayéis, ¿vale? No os preocupéis que este es. No os preocupéis. Gracias por la preocupación y tal, pero no os rayéis. Claro, jugaron a Ye. Exacto. Eh... Claro, yo vi a Locke, pero hay algo distinto en él. Vale. Entiendo. Tengo que hacer la foto así. Tiene que salir lo de Shop. Vale, entiendo. La foto es así, ¿no? No, no. Muy borroso. Sí. ¡Vamos! Eso es. Ella sigue aquí, amigo. Espera a que se vaya. Ve a mirar desde la ventana tintada. No podrá verte. Ya está bien, Rico. Mi periódico te ha pagado un montón por esa información. La quiero ahora. ¿Este es Sabo? Escucha, Gelborn. No esté rico. Gelhorn. Lisa Gelhorn. Te lo dije, guapa. No tengo nada todavía. Vuelve luego. Sí, volveré. Y como no tengas la información, voy a joder. Mira, John Locke en silla rueda. No tendré esa suerte. Vamos, amigo. Estoy cerrando. Y no voy a comprar nada de lo que venda. Mire, es un equipo de acampada de primera. Y está sin estrenar. No puedo venderlo. Dígame, ¿por qué se lo compro? No parece que usted pueda ir mucho de acampada. Nah, es un hijo de puta. No me diga lo que no puedo hacer. Vale, vale, vale. ¿Por qué coño? A ver, esto es spoiler. La pregunta que voy a hacer. ¿Por qué coño yo no puedo andar y de repente... Sí, eso tenía una explicación mística. Creo que hay alguien que se estará viendo la serie, supongo. Eh, Rico. Así que, Lisa Gellhorn, he oído que vosotros erais pareja. Sí, era mi guía espiritual. Yo iba por el mal camino. Bueno, ¿tienes lo que he venido a buscar? Los trapos sucios de Sabo los tengo. Y tienen muchos que lavar. La gente con secretos son un recurso muy valioso. Los trapos sucios de Sabo. Hostia, tío. Me cago en la puta. Tengo 11 años, tío. Tengo 11 años, tío. Lo que iba en silla de ruedas. Antes no podía andar. Iba en silla. Pregúntale por qué y me dirá. No quiero hablar contigo. Andar uzmeando de noche es algo sospechoso. Recuerdo que iba en silla de ruedas. Me habrás confundido con otra persona. Dios santo. ¿Conoces la tienda de empeños de Rico? Sí. Te vi ahí. A ti y a tu silla. Ojo. Te escucho. Si quieres que tu secreto no se sepa en el campamento, me darás las baterías. Te daré lo que necesitas. Coge suministros. Te espero en la línea de árboles. Recuerdo sabo. ¿Seguro que quieres recordar? Lo que cuenta es quién eres ahora. ¿Has oído hablar de Lisa Geldon? Lo siento. No la conozco. Vale. Pero ya empiezas a recordar el sabo, ¿eh? O sea, este juego va del sabo. ¿Por qué nos miramos tanto? ¿A qué ha venido esa cinemática? Eh, mira el Batman. El juego más antiguo del mundo. Luz en un lado, oscuridad en el otro. El juego más antiguo del mundo es el Red Redemption 1, no esto. Cuidado que se va, ¿eh? Me voy con él, ¿eh? Dame las baterías, John Law. Hay marcas en los árboles. Síguelas y llegarás a las baterías. Te veré allí. ¿Y por qué no vamos juntos? ¿Alguien ha hecho ya el chiste del sabo? ¿Qué chiste? Vale. Hay marcas en los árboles. Entrar en la selva. Nah, esto es mundo abierto. Esto es increíble, tío. Vale, ahora entramos. Seguimos las señales. Buscamos la batería. Y su puta madre. ¿Pero qué señales sigo yo? ¿Te has pasado el último boss del Sifu? Vamos a intentarlo hoy. Si nos pasamos esto hoy medio rapidillo. Intentamos pasarnos hoy el boss del Sifu. Eh, mira el Mario de la otra. ¿Este hablaba inglés o no? ¿Eh? ¿Hablas mi idioma? Eh, ¿can you say hello to my friend Ilojuan Marikon? He is, eh, his, his birthday. ¿Can you? ¿Eight to fifteen? ¿Pingui? Pingui no. ¿Son? ¿No es que tú estás preguntando a mí? ¿Por qué tú estás preguntando a mí? A ver. El problema no es decir... O sea, no es lo que ha dicho en la forma, ¿sabes? Yo creo que... Lo podría haber dicho con otras palabras, la verdad. No es... Grave, pero... Vaya doblaje, eh. Y me está diciendo cómo de su view tienen los personajes del Genshin. Señores, somos una panda de racistas. Y eso no puede ser. Tanto chiste de... De asiático, tío. Escúchame. Vamos a respetar un poco. Me cago en tus muertos. ¿Y para dónde voy? Ah, mira. Las marcas de los árboles. Vale. Es que han puesto marcas sutiles. Ok. Ok, ok. Que las marcas son sutiles. Vale. Hay que seguir... Estas pequeñas marcas que hay en los árboles. ¿Sabéis? Hay que seguirlas. Epa. ¡Me mata! Pero ¿por qué hijos de...? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Eh! Pero eso no pasa en la serie, ¿no? Siguiente zona. ¿Esto pasa en la serie? Sí pasa, pero a esta altura... ¡Eh! El búnker. No me joda. Sale el búnker. Y sería la polla poder entrar al búnker, ¿a que sí? Sería la puta polla poder entrar, que sea como una zona donde pueda guardar o algo así. Pero bueno, le estamos pidiendo a este juego una cosa que... O sea, este juego consiste de momento en coger coco, botolla de agua y en que la gente se aborde. ¿El búnker, ave? Tiene que salir de Esmond, cien por cien. Parece que has descubierto otro de mis secretos. La curiosidad me mata y no aguanto. Yo te quiero comer. Solo dime cuándo. Espérate que voy a coger coco. Todo esto para intercambiar. ¡Examinar números! 4, 8, 15, 16, 23, 42. La edad de mis primos. Quienquiera que haya construido esto, puso esos números por una razón. ¿Qué significarán? Vale la pena hacer una foto. Pues lo hacemos, gachón, cuando tú quieras. Mira, cojo la cámara. ¡Pum! Y ahora hacemos la foto. Usar cámara. ¿Dónde están los números? ¿Dónde están los números, coño? ¿Dónde están los números? Tengo que hacer más zoom. Más zoom. ¿Dónde están los números? ¡Ah! ¡Hostia! Cuidado con la textura, ¿eh? ¡Qué bueno soy! ¿Y para qué sirve hacer una foto? Detallitos, ¿eh? ¿Qué eran estos números, tío? Que estaban guapísimas. Había algunas cosas de la serie que estaban guapísimas. Caen en una isla, se encuentran un búnker con números. Estos números los repite el Sevilla cada dos por tres. Y la entran en plan, pero que dicen, nota este, porque es una lotería, no sé qué polla. Había una paranoia guapísima, tío. Una fotito a Log, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, tío! ¿Cómo que nada? Es John Locke, cabrón. Nada. No hay nada. No hay nada. Vaya, no. Vaya, no. Nada. ¿Pero cómo que nada? ¿Qué es este lugar? Para aquel que está encerrado, todo es una pared. ¡Ah, de pelo! Una puerta abierta. Puede que hablara de ti. ¿Este es Kiko Matamoro o Koto Matamoro? Yo creo que es Koto, ¿eh? Creía que me ibas a dar la batería. Tengo tanto pavo, señor, ahora mismo. O sea, tengo hambre. Me hago pipí. O sea, me estoy meando. Tengo hambre. Estoy jugando un juego de mierda. Es el mejor día de mi vida, te lo juro. ¿Creía que me ibas a dar la batería? Así es. Ven conmigo. ¿Las ha guardado dentro? ¿Y vamos a entrar ya al búnker y todo? Por aquí. Lo flipo. ¿Al búnker? Qué fuerte. Qué rápido, ¿no? Pero si esto pasa en la segunda temporada o la tercera. La segunda, ¿no? Escúchame. Ya hemos pasado ya la primera temporada. Vamos a ver a Desmond. Estará adentro. Y yo, los que no habéis visto los... Miraos la primera y la segunda. Si luego os gusta, la seguid viendo. Yo la tercera ya dije, bueno, pero me gustó ver la primera y la segunda. La verdad, me moló mucho. Me entretuve muchísimo, tío, con el puto... Con la puta serie, tío. Y los números esos eran los que maldecían. Sí, sí, es que había una... ¿Esto qué coño es? Esto es el búnker por dentro, ¿no? ¿Esto qué es, tú? Papaya. ¡Coge la papaya! No hay espacio. Es bonito el juego, ¿a que sí? ¿Qué coño? ¿Pero no íbamos a ir al búnker? Este lugar tiene las respuestas. ¿Qué hay en la cueva? Solo lo que lleves contigo. ¿Cómo? Este lugar tiene respuestas. Pero quizás no te guste lo que ves. ¿Ha estado dentro? Joseph Campbell dijo una vez. Solo descendiendo al abismo, puedes recuperar los tesoros de la vida. Aquí tenemos drops de Lost. Sí, sí hay drops. Te puede caer una skin de John Locke con coleta. ¿Sabes? Y más cositas que tenemos. Tenéis que estar aquí 12 horas. Con el directo abierto. Y os puede caer una skin de John Locke exclusiva con coleta. ¿Quién más sabe que existe esta cueva? Y tú también, ¿no? Gilipollas. Somos dos, coño. ¿Vienes? ¿Qué sabes de lo otro? Joder, vaya mierda de diálogos, tío. Es increíble. ¿Me das antorchas tú, no? Claro. Pero yo ya tengo antorcha, por lo tanto... Venga, hasta luego. Yo tengo antorchita. Vámonos. Momento cueva. Hashtag mecánicas. Mi mujer. Esa es mi mujer. Vámonos. La curiosidad me mata y no aguanto. Yo te quiero comer. Solo dime cuándo. Entiendo yo que esta mujer por aquí, ¿no? Estoy aquí. ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? Te has caído por una cima. Me he caído. Pero si tenía la antorcha puesta, coño. Como no he visto la cima. Mira yo cómo corre. Sima está bien escrito. No os hagas gilipollas, coño. Sima está bien. Una cima. Una cima. Hablando coloquialmente. Es un boquetazo. Tú eres... Yo sé. Te veré. No puedo culpar. Vale. Pues vámonos para adentro otra vez. Una cima, un boquete. ¿Qué? ¿Qué? Me pongo la antorchita. Ahora no nos caemos, ¿eh? Vamos con la mue. Lo sé, mue. Lo sé. Lo sé, mue. Lo sé. No veo. Con menos prisa, ¿eh? Vamos mirando al suelo. Vamos mirando al suelo full... Full precavidos, ¿eh? Joder, ¿por qué da miedo el juego, coño? Una pregunta. ¿Desde cuándo los murciélagos... Por aquí. Voy. Te apagan la antorcha. Estoy aquí. Vale. Te oigo por aquí, creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Enciende! Te estoy siguiendo, hija de puta. No veo un zipote. Vale, esta antorcha se me ha gastado. Recogía antorcha, ponía, ¿eh? ¡Por favor! Izquierda o derecha. Ahí está. ¡Metele boca! ¡Lololololo! ¡Metele boca! ¡Metele boca! ¡Mujé murió! Todo lo que ocurre en la isla... ...ocurre por una razón. Hostia, qué mierda de juego, Dios mío. Buah, cómo va a caer. Una pizza, dos cervezas, tres o cuatro o nueve cervezas hoy, ¿eh? Qué inexpresividad, qué barbaridad, tío. Vale. Nueva búsqueda añadida. Loc me está poniendo a prueba. Quiere ayudarme con mi memoria. ¿Qué se supone que encontraré ahí? ¿Esta es tu mujer? Hay algo en la mano. Parece una brújula. ¿Qué has encontrado? Loc, ayúdame. Dime lo que has encontrado. Vi a una mujer. Lisa. Loc, súbeme. En tu mano. ¿Qué has encontrado? Ayúdame y te lo mostraré. Una brújula, díselo. Porque debería ayudarte. Tengo muchas razones para dejarte ahí abajo. ¿Qué coño? Tengo una brújula. Tíramela. Loc, no hay tiempo. Está bien. ¿Por qué Loc ha actuado aquí como un abusón de 13 años? Dame el móvil. No, es que... Dame el móvil. Déjame el móvil. Ahora te lo devuelvo. Dame el móvil. Parece que hoy es tu día de suerte. Pero cuando estés listo, te encontrará. Necesitabas una batería. Empezaba a pensar que esta batería no existía. La isla probé. Dime, ¿qué hay de esa brújula? Hostia. Vía domus. Es latín. Significa el camino a casa. Muy interesante. La isla me dio la escotilla que viste. Es mía y la compartiré llegado el momento. Parece que a ti te ha dado esa brújula. Síguela. Y quizá halles las respuestas que buscas. Pero esto al final se acaba entendiendo o es como la serie, que tiene un fin aquí, una paranoia. O sea, estamos jugando a esto por un motivo y es conocer un poco la historia y a ver qué pasa. Pero cuando acabe el juego, ¿tendremos la misma cara de gilipollas que la que tenemos ahora? En anteriores episodios... Ya está bien rico. Mi periódico te ha pagado un montón por esa información. La quiero ahora. Vas a tener que explicarnos unas cuantas cosas. Un portátil roto sirve menos que una cafetera en esta isla. Que Zaid te lo arregle. Sé que has encontrado un portátil. Parece que has descubierto otro de mis secretos. Todo lo que ocurre en la isla ocurre por una razón. Vía domus. Es latín. Significa el camino a casa. Vale. Tenemos una brújula que marca el camino a casa. Y como esto es una paranoia mística, seguimos la brújula y nos iremos de la isla, ¿no? ¿Qué? Han tirado la moa, a ver. ¿Acá hay otro avión? Un drop. Tío, 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 con la tontería. Cuando hay transiciones así de capítulos, te deja en vilo, ¿eh? Como la serie. Lo mejor que tenía la serie eran los putos finales de los capítulos. Había finales de capítulos que eran en plan sois unos hijos de puta. Sois unos hijos de puta. No me puedo ir a dormir sin ver qué pasa después de esto. Había capítulos que decía me cago en vuestros muertos. Imposible irme a dormir. Me tengo que ver el siguiente. Y lo hacían muy bien en ese sentido, ¿eh? Había unos cliffhangers, hermano. Cliffhanger, para los que no sabéis, para los que no habláis uruguayo, cliffhanger es... ¿Qué ha pasado? ¿Este es allí? Ah, no, esta racha. Busca respuestas. ¿Qué ha sido? O sea, acaba de explotar algo y estoy aquí tumbado. Hemos reventado la escotilla. ¿Ya la había abierto? ¿Dónde está Sajid? Está junto a la otra entrada del búnker que encontramos. Pero estáis haciendo cosas sin mí, cabrones. Ni me avisáis. ¿Puedo confiar en Sajid? Está de nuestra parte. Lo de Nintendo es en una hora justo. Acaban de dar a las 10 de la noche. En una hora justo, conferencia, se supone que tocha de Nintendo. De juegos que va a haber este año y tal. En cuanto tal, la vemos, ¿eh? Yo sí, vamos a ver la conferencia de Nintendo. Y de paso, pues, Zeno. ¿Por qué estabas en el vuelo este? Ya sabes la respuesta a esa pregunta. Había una recompensa de 23.000 dólares por mi cabeza. Me acabo de enterar. Veo fantasmas. He visto muchas cosas extrañas en esta isla. ¿Merece la pena hablar con los personajes? ¿O qué mierda es esto? ¿Qué sabes de Jack? Sé que no confía en ti. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué hay dentro del búnker? ¿Merece la pena hablar con esta gente? No me aportan nada, no me entero de nada, no me contestan a veces, no quieren hablar conmigo, son bordes. ¿Por qué? ¿Quién ha decidido esto? ¿El guionista no quería escribir o qué? Oye, ¿qué tal si desarrollamos la historia? No, mejor que te digan todo el rato que no quieren hablar contigo. Esa es una caja. Alguien ha garabateado un 16 en la caja. No sé para qué. Esa es una botellita de agua. ¿Qué ha sido el explotivo ese? ¿Dónde está Kipi? En el búnker. Deberías darle la batería. Sé que estás ansioso por ver lo que hay en tu portátil. Vamos al búnker, le damos la batería. Ok. ¿Crees en el destino? ¿Crees que nos estrellamos aquí por casualidad? Este no es un lugar normal. Cada uno de nosotros está aquí por una razón. Por eso necesitas recordar quién eres. True, ¿eh? Es un hombre de ciencia. ¿Qué sabe de Jack? Yo un hombre de fe. La pregunta es ¿qué tipo de hombre eres tú? ¿Puedo confiar en Sajid? Sajid está deseando descubrir tu identidad. Él y Jack han agotado su paciencia contigo. Por un motivo que no lo sé. ¿Me odian? ¿Por qué? Pues porque le sale de la polla odiarme, ya estaría. Porque los dubisos dijeron te odian. ¿Y tú por qué? Te odian. Más preguntas. No preguntes, gilipolleces. ¿Tú qué? Véndeme la pistola. Ah, no. Este es el junkie. ¿Has oído la noticia? Sawyer, Michael y Jim se van de aventura. Los grandes héroes en una balsa en busca de rescate. Si necesitas algo puedo ayudarte. O sea, ya se han ido en la barca a por el niño chico la de cosas que te pierdes, ¿eh? Ya se han pirado. En la balsa. Que no vea la que se liaba en la balsa y tal. Qué pena, porque no lo ves, tío. Dar la nueva partida. ¿Qué? ¿Cómo que le dar la nueva partida? Hoy no estáis hablando. ¿Qué ha sido la explosión? No lo sé. Jack está en plan secretitos y no dice nada concreto. Como siempre, nosotros nos quedamos fuera de su equipo A y sus misiones. Los marginados, tío. Los del C. ¿Dónde está Said? No lo he visto. Estará fabricando una radio con fibra de coco. Coño, como Silly Zur. ¿Puedo confiar en Said? Said es duro, pero es de fiar. Va, buena pregunta, la verdad. Buena interacción. Me resulta familiar. ¿Puedes cantarme algo, algo, no? ¿A quién llamas el equipo A? Logan Paul. ¿Por qué estaba en el vuelo? Estaba en Sydney visitando a mi hermano, Lian. Voy a reunir de nuevo al grupo. Cuando nos rescaten volveremos a ser grandes. Hostia, de verdad, qué mal hecho está esto, la puta madre, ¿eh? Haga un truque. Vale, este tío me vende la pistola. Te voy a dar esto. Te voy a dar cuatro mangos. Le voy a dar todo lo que tengo, ¿vale? A cambio de una pistola. Me dará el dinero. No me jodas. ¡Sí me da! ¿Dónde está mi pistola? Gracias por ayudar a un músico hambriento. Ahora me los cargo. Me faltan balas y me los cargo, ¿eh? A Kate no le van los tipos como tú o yo. Jack o Sawyer, tal vez. Todo el día pensando en follar. ¿Qué sabes de Jack? A Jack le gusta hacerse el héroe. Increíbles conversaciones, de verdad. Esto es impresionante, tío. Es increíble las conversaciones de mierda que tiene este juego, tío. No te enteras de la historia ni de los personajes ni de nada porque no tenían ganas de escribir los hijos de puta. No tenían ganas de escribir, tío. Le preguntas algo que sabes de Jack. Es moreno. ¿Por qué estamos en esa isla? No lo sé. Doblando con toda la bulla, ¿sabes? En plan, y yo, vámonos del estudio ya que me tengo que ir a quedar para tomarme un café. ¿Qué ha pasado con el avión? Iba volando. Love forever. Amor para siempre. A alguien le gustan las pegatinas románticas. Una impresionante interacción también, la verdad. Me ha gustado mucho. Yo creo que este juego no lo tenemos que espirronear, ¿verdad? ¡Eh! La tía esta, Azul, ¿no? ¿Ya habla español? ¿La explosión que ha sido? No lo sé. Me cago en la puta. Me voy a pedir la pizza. ¿Dónde estás ahí? Está por ahí en la selva. Tu puta madre, de verdad te lo digo. O sea, tu puta madre, tío. Total, esto no es para pasártelo con... Nos hacemos el 100% del Lost. ¿Por qué estabas en el vuelo? Me dirigía a América con mi esposo por un viaje de negocios. Ajá. ¿Qué sabes de Jack? Jack sospecha de ti. ¿Dónde está tu marido? Se fue en la balsa para buscar ayuda y rescate. Sé que lo conseguirá. Vale. ¿Qué sabes de Kate? Confío en Kate y creo que ella confía en ti. Ajá. ¿Qué sabes de los otros? ¿Eres uno de ellos? ¿Qué sabes de los otros? ¿Qué sabes de los otros? ¿Te imaginas que le dices? Sí. Saco la pistola y le meto un tiro en la cabeza. Voy a pedir. ¿Y yo? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, esto son cosas mías. Me voy a pedir una hamburguesa en vez de una pizza, tío. Que hay un sitio aquí que está de puta madre. Estrella Galicia. Coño, he seleccionado cuatro latas sin querer. Sería imbécil. Qué fallo más tonto, ¿no? La verdad que ha sido una putada, ¿no? Tienen estrellas Galicia. Qué pena, tío. Los conductores están muy ocupados por lo que el servicio de entrega ya no está disponible. Considera la opción de recoger tu pedido. Mierda. Me cago en la puta. Pues tengo que pedir pizza, entonces. Sí, sí, se cena, pero... Vale, ahora tengo que irme al bunker a ponerme la batería, ¿no? Venga, vámonos. Hermano, ¿en serio? Pero si sale aquí que está disponible. Claro, está disponible esto. Redondea cinco. Vamos a la selva. Que sí se puede. Mira, aquí le doy a esto. No disponible. Me lo han quitado, me lo han quitado. Vale, un momento, ¿eh? Un momento. Voy a ponerme aquí. Me voy a meter aquí. Voy a pedir. Ahora, ¿qué me pido? ¿Y de qué sitio? Hay bastantes, ¿eh? Eso sí, hay un montón, tío. Y me llegará justo para el Nintendo Direct, yo creo, ¿eh? Yo creo que si pido algo me llega justo para el... para el Direct. O sea que... Perfecto, tío. No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto... Papayón no hay. ¿Pero qué os creéis? Que vivo en Madrid, tío. Aquí no hay papayón ni polla, ¿eh? Papayón, ¿sabes? Que te crees tú que vivo yo en Madrid. Esto no es Madrid, tío. Aquí no hay... Aquí, aquí esto campo. Aquí no hay papayón ni Pizza Hut ni... Ni Goico ni... ¿Qué más, tío? Así famoso que había en Madrid que siempre podías pedir. Ni Dominos tampoco. Bueno, Dominos sí que hay, creo, pero Dominos no me mola. La verdad. Pizza del Dominos poco pocho, ¿no? Yo creo. Prefiero pedirme una pizza de una pizzería de barrio, tío. Yo las pizzerías de barrio a mí me flipan algunas, tío. Hacen pizzas buenísimas, tío, en algunas pizzerías de barrio. ¿No? En vez de Dominos, que es así como más... Yo qué sé, el tomate, la masa, ¿sabes? Prefiero de una pizzería de barrio, tío. Que las hacen de puta madre algunas, tío. Lo que pasa que... A ver, un segundillo que mire yo aquí. Porque, claro, aquí no estoy viendo yo... Van a abrir uno en Málaga. ¿El qué van a abrir? ¿No te gusta el Tasiangu? De ahí quería pedir, pero no se puede. Me gustaría pedir Tasiangu, que hay hamburguesas muy buenas ahí. Pero no me ha dejado pedir, tío. Me lo ha cerrado. Quería pedir en el Tasiangu, tío, pero no hay. O sea, no me acepta el pedido. Me dice que me coman una mierda. Nah, lo vamos a pedir de aquí y a chuparla. Vale. Un segundo, ¿eh? ¿Una carbonara o qué? Una carbonara en verdad entra, ¿no? Un québano. Yo quiero una pizza. Me apetece una pizza. Hoy me apetece comer mierda. ¿Sabes? Hoy es noche de... Hoy es noche de seso, tío. Hoy es noche de seso. Vamos a ver. Tropical, campera, vegetal, funji, deli, mexicana, pil pil, barbacoa, cremosa, margarita. Yo es que soy súper simple. O una prosciutto y a tomar por culo. Yo soy muy simple para pizza, tío. O una carbonara. Prosciutto o carbonara. Yo te diría que prosciutto y a mamarla, ¿eh? Una prosciutto. Suda la polla. Una prosciutto, pum, y mete de cebolla. ¿Tenéis cerveza? Cerveza Victoria. Cerveza Victoria 1L, ¿qué significa? Cerveza Victoria 1L. Le voy a dar para ver qué es. ¿Qué será esto, tío? Qué cosa más rara, la verdad. Vamos a comprobarlo. ¿Un litro? No creo que sea eso. No me digas que es un litro de cerveza. Ya lo he pedido. Cago en la puta. No lo voy a tirar. Bueno, ya. No voy a tirar el litro de cerveza, ¿no? No lo voy a tirar. ¿Han puesto farolillos? Dos quince. ¿Qué? Examinar indicaciones. Doscientos quince grados. O sea, para allá. ¿Han puesto farolillos? ¿Pistola? Tengo balas. ¿Puedo matar a todos los del campamento? Ciento ochenta y cinco grados. O sea, tengo que seguir para allá. Vale, me dice por dónde ir, ¿no? Doscientos ochenta grados. Ah, ah. Ahí, a las dos. ¡Ay! ¿Han visto eso? Este juego es increíble. Gameplay, ¿no? Tío, si el Uncharted nuevo, ¿qué van a hacer? Si lo hacen, claro. Supongo que estarán haciendo un Uncharted. ¿Va a ser así? Si no va a ser así, no lo quiero. No sé vosotros, ¿eh? Pero si el Uncharted nuevo no es así... Me he caído sin balas, ¿no? Volveré sobre mis pasos. Voy a intentarlo de nuevo. No, no, seguir jugando, coño. ¿Y para dónde le tiro, hermano? ¿Qué? ¿Qué? Tengo que seguir los cartelitos esos, ¿no? Y a partir de los cartelitos... Mira aquí, pum. 330 grados. Es decir, para allá, resto. Vámonos para allá. Cojo esta mierda. Aquí hay otro cartel. Hay un tío ahí. Ese es Desmond, ¿no? ¿No? O sea, fijaos lo falso que es. Que él a mí no me ve, pero yo a él sí. Y atravieso. Hostia, vaya mierda de juego, ¿eh? Qué maravilla, tío. La de mierda es que se juegan... Y yo, muchas gracias a todos, de verdad. Este es el típico día en el que tengo que agradecer que haya alguien viéndome. O sea, la basura a la que estoy jugando no tiene nombre. Y que haya gente aquí aguantando el tirón... Eso es increíble. Volveré sobre mis pasos. ¡Joder! Voy a intentarlo de nuevo. Seguí jugando. Por aquí no es. Vale, ¿dónde está el cartel amarillo con las coordenadas? Tiene que haber un de estos de cartel amarillo, ¿no? Digo yo. Vámonos a otro cartel amarillo. Pues por aquí. Eh, paquete de comida. Ojo, eso tiene que valer pasta, ¿eh? Para hacer un trueque. Me estoy yendo por otro lado, que no es verdad. ¿Cómo sé el camino? Volveré sobre mis pasos. Este juego quiere simular cómo te puede perder en una isla y en una selva fácil, ¿verdad? Esa es la intención, ¿no? La brújula. Coño, es verdad. Información. Ah, que no puedes ni usar la brújula. Paquete de comida. La brújula no la puede usar. Mira, mira, ahí hay otro cartel amarillo. Vámonos. Aquí hay coco. Cero grado. Es decir, pa' allá. Te quedan dos tercios de juego. ¿Ya? Hostia, tío. 3-3-5. Pa' allá. Tú imagínate un chava en 2008 gastándose 70 pavos en esto, ¿eh? El primer día que salió. Yendo al game a comprárselo. En plan, hermano, hoy ha salido el juego de Lost. Por fin, tío. Llevo esperándolo 5 años. Coño, ¿y este quién es? ¿Qué le dice un muñeco de nieve a otro muñeco? Eh, porque... ¿Cómo? ¿Quiénes sois? ¿No lo has oído? Soy el loco que ha estado tres años pulsando un botón. Me llamo Desmond. Esa no es la cara de Desmond. ¿No lo has oído? No, nadie me ha explicado quién eres. Pero esto, ¿quién lo ha escrito? Nadie me ha explicado quién coño eres en ningún momento. Nadie me ha hablado de ti. ¿Por qué deberías saber quién eres? Debes de venir del búnker. No es un búnker, es una jodida cripta. Te daré un consejo. Date la vuelta y aléjate, colega. ¿Qué haces aquí? Prefiero morir corriendo que vivir un minuto más ahí. ¿Qué son los números? ¿No lo sabes? 4, 8, 15, 16, 23, 42. Es tu turno, colega. ¿Cómo ha acabado Dros, tío? Qué pena más grande. ¿Eres uno de los otros? No soy un hostil, si te refieres a eso. Vale. ¿Le puedo meter un tiro en la cabeza? Ah, Jack. Le conocí cuando se torció el tobillo haciendo el circuito del estadio de Los Ángeles. Ahora está aquí. El monte es un pañuelo, ¿eh? ¿Cómo se pasan por los cojones? La puta serie, es increíble. ¿Qué sabes del búnker? Todo lo que sé está escrito en su pared. Míralo tú mismo. Y lee el diario. Junto a otra vuelta de tuerca. O sea, se saltan todo. Se lo saltan. Vale, ¿y ahora qué? Bueno, yo voy a seguir por aquí. ¿Y este tío qué coño está haciendo? Ah, está haciendo la maleta, que se va de vacaciones. ¿A dónde quiere ir? A la siguiente zona. Para allá. Eso pasa en la serie, sí, lo sé. Pero no te dan el contexto, me refiero. Directamente te lo dice de repente un día. No, yo conozco a Jack y tú. Pero tú quién coño eres de primera, ¿me entiendes? Sé que eso pasa en la serie, coño. Hay un flashback y salen ahí en un estadio. En fin, hay una pecha de movida en la serie. Pero me refiero que no te dicen nada, no te dan el contexto. Simplemente te lo sueltan en la puta boca porque este juego está pensado. Única y exclusivamente para gente que haya visto la serie. Si no has visto la serie, te comes un nabo del tamaño de un brazo gitano. ¿Tengo que seguir para adelante o la curiosidad me mata y no aguanto? Examinar barrita Apolo. Comida, supongo. Examinar números. ¿Y cómo subo? ¿Hola? Ah, vale. Vale, pues sigo para allá. Mi objetivo es darle la batería al Said para que me arregle el portátil y me acuerde de la contraseña del Facebook. ¿No? ¿O no me he quedado con la copla? Mismo motor gráfico que el loco Recon, ¿eh? Esto es para pegarse un tiro en la polla, vamos. ¿Qué cojones? Alguien ha soldado la puerta para sellarla. Está claro que no quieren que salga lo que hay dentro. ¡Darma! Pero esto, ¿qué coño es esto? Yo no lo vi. ¿Esto sale en la primera y en la segunda temporada? Lo de Dharma sí, ¿eh? Todos los laboratorios de Dharma y tal sí, pero la puerta es... Eh, hay alguien allí. ¡Coño, el Said! Que no te he visto, cabrón. Buena entrada, ¿eh? ¿Has encontrado una batería? Podría usar la batería para alimentar tu portátil. Pronto tendremos respuestas. Pero no dejaré que entres en el búnker hasta que no me digas tu nombre. ¡No me lo sé! Mi brújula apunta a la escotilla. ¡Apu! Literalmente la Fabric, tío. Si no estás en la lista... Eh, vale. Said no me dejará entrar en el búnker hasta que pruebe que mi nombre está en la lista de pasajeros. Pero tengo que volver a la playa a ver si alguien puede recordar mi nombre. ¡Hostia puta! ¿Y cómo vuelvo a la playa? Claro, ¿sabes el problema con estos juegos? Que yo por mucho que os pregunte, nadie tiene ni puta idea. Porque nadie tiene la poca decencia de jugar a esto. Este tipo de juegos no puedo preguntar. Porque creo que los que estáis aquí viéndome os queréis un poco... Bueno, en verdad no os queréis, ¿qué coño? Si estáis aquí no os queréis. Joaquín Cortés. ¡A la playa! Te puedes tepe automáticamente. Juegazo, ¿eh? Juegazo, juegazo. Volvemos a la playa y le preguntamos a alguien cómo me llamo cuando nadie me conoce. La lógica es completamente aplastante, como podéis ver. ¿Alguien de aquí tiene...? ¿Se llama? ¿Qué paja me he hecho? ¿Alguien tiene el 100% de Lost? ¿Alguien de aquí es no-hitter de Lost, por favor? Para contactar con él para hacerlo en la entrevista durante una hora y media. Vale, voy a preguntarle a alguien mi nombre. ¿Quién está despierto aquí? Este. ¡Kate! ¿Me puedes decir cómo me llamo? No, nada. Pero será mejor que recuerdes pronto quién eres. Jack sospecha cada vez más de ti. ¿Qué es el manifiesto? No sé mucho, pero si no estás en esa lista, me temo que tendrás problemas. ¿Qué coño es el manifiesto? ¿La lista de pasajeros? Vale, pues, Hugo, dime mi nombre. ¿Qué estás haciendo? ¡Hijo puta, qué hambre! ¿Por qué está comiendo en una isla en la que la comida escasea y todo el mundo se está muriendo de hambre, pero él se está comiendo...? ¿Qué es el manifiesto? El manifiesto sirve para tres cosas. Dice quién está vivo o está muerto y quién no estaba en el avión. Si sabes tu nombre, la lista de pasajeros nos dirá si estabas en el avión. ¿Y mi nombre cuál es? Ah, vale, está comiendo porque está gordo. Ah, entiendo, entiendo, entiendo la broma. Es muy buena. ¿Puedo confiar en Saeed y me dirá...? Supongo que sí. Ya está, esa será la conversación. Saeed mola, pero no te metas con él. Sabe torturar a sospechosos y esas cosas. Más o menos, ¿no? ¿Qué puedes contarme de Charlie? Es rubio. ¿Charlie es un buen tipo? Estaba en una banda de rock, pero solo tuvieron un gran éxito. ¿Solo tuvieron un gran éxito? ¿Esa frase tiene sentido? Abro debate. ¿Por qué estaba en el vuelo? Lo hice que se estrellara. Es culpa mía. A ver, tan gordo no estás. ¿Qué sabes de Jack? Tiene un mal rollo con su padre. ¿Qué hay dentro del búnker? Ahí estaban los números, tío. No te acerques a ese sitio. ¿Qué sabes de los números? Los números están malditos. Destruirán tu vida, tío. Ojalá nunca los hubiera oído. ¿Qué mierda de juego? Pero qué bien me lo estoy pasando. ¿Qué sabes de los otros? Creo que los nativos se han cabreado. Hostia, me cago en tu puta madre montar un caballito hacia Jerez, tío. Eh. Persephone. Me suena el nombre. Pero no recuerdo el mío. ¿Quién es Persephone? ¿Quién es Perse...? ¿Por qué ha dicho Persephone de repente? ¿Por qué? 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 Una foto fantásticamente inútil. Esto no me ayuda. Tu puta madre, sí que inútil. Una foto fantásticamente inútil. No puedo recordar nada. La he perdido. Tengo que espabilar un poco. No sirve. Debo acercarme. No sirve. Debo acercarme. Tengo que espabilar un poco. ¿Cuál es la foto? Estoy un poco lento. No. No. Muy pequeña. Estoy un poco lento. Estoy muy lejos. No sirve. Debo acercarme. Tengo que espabilar un poco. El cartel este, ¿no? No. No. Muy pequeña. Persephone. Me suena el nombre, pero no recuerdo el mío. ¡Ah! Vale. Esto no me ayuda. Una foto fantásticamente inútil. El cartel grande. Esto no me ayuda. Esto no me ayuda. Ah, la he perdido. Tengo que espabilar un poco. Estoy un poco lento. Estoy muy lejos. No. No. Muy pequeña. Los papeles. ¿Qué papeles? Persephone. Me suena el nombre, pero no recuerdo el mío. Tengo que buscar esos papeles. Las fotos en la mesa. Es que no se ve un zipote, cabrones. No se ve nada. Ah, lo de la mesa, ¿no? Esto. Vale, vale, vale. Ahora es mi acuerdo. ¿Os habéis puesto nervioso? ¿Os habéis puesto nervioso? ¿Os habéis puesto nervioso? ¿Sí? Pues os relajáis. ¿De acuerdo? Este es rico Sabo, ¿no? Espérate un momento. ¿Cómo coño me desbloqueo examinar carpetas? Zoran Sabo, nacido el 3 de mayo de 1952, en Chenchei. Zoran Sabo se graduó en la Universidad Whitehall. Tras terminar su especialidad en ADN y neurologías, trasladó a Estados Unidos para estudiar química prebiótica. En 1988 se unió al grupo de Álvar Hanzo, del Laboratorio de Biología Neurológica en Paraguay, donde estudió la genética del cerebro humano. En el 92, Sabo fue nombrado primer presidente del Instituto Chenchei. ¿Y el resto? Quid pro quo. Tres fotos de tu exmujer, pillada en fragantil. La próxima vez, contrata un boy. ¿Me ahorras un pastón en la pensión? Suéltalo. Suite 42, Hotel Perséfone. Esta noche, Sabo cerrará un trato. Haces la foto y tendrás la primera página en todo el mundo. Pero ten cuidado, amigo. Si esos tipos te cogen, te matarán. Lo que importa es la foto. ¿Lo único que importa es la foto? Hostia, eso es un puñetazo, ¿eh? Esa era mi historia, no la tuya. Eres un hijo de puta, Elliot Maslow. Joderías a cualquiera para subir peldaños. En eso me parezco a ti, cariño. O sea, entro a la tienda, me pego un gancho en la boca. Y súper normal, en plan, nadie hace ningún comentario. El dependiente en plan, bueno, pues otro puñetazo que le ha dado. Me llamo Elliot Maslow. Sí, te llamas Elliot. Claro, Elliot. Pero, señores, ¿os interesa mucho que se llame Elliot? En plan, me llamo Elliot. Y por eso me pusieron el apodo, Harley. Tío, pero me estás escuchando. Mi nombre es Elliot Maslow. ¿Lo recuerdas? Tío, genial. Tío. A lo mejor debería contarle a más gente mi historia del apodo. Le voy a decir a Kate cómo me llamo. A ver si así viajas a ese borde conmigo. Deja que adivine. Me llamo Elliot. Elliot, ¿eh? Tienes cara de llamarte Nick. Pero supongo que Elliot te va bien. Odio este juego. ¿En qué momento Ubisoft hizo esto? Y lo sacó diciendo, nah, sacada de polla este, ¿eh? Sí. A la escotilla. Se dieron la mano cuando terminaron y tal. Se dieron la mano en plan, sacada. Cabrón. Kevin, muy buenos personajes, cabrón. Te la ha sacado. Fuera coña. Te la ha sacado, ¿eh? Muy buena, muy buena. ¿A cuánto lo sacamos? 70, ¿no? Sí, sí, 70, 70. Sí, sí, sí. Sin problema. ¿Cuánto va a durar? Nada, cuatro horas. No está bien. Pero si está guapo. Pero cabrón, ¿tú te estás enterando de algo? O sea, si no has visto la serie, ¿te estás enterando de la historia? ¿En serio? ¿No te parece que está contada de una manera hiper rara? ¿Dónde está el Said? Aquí. Me llamo Elliot. Déjame entrar. Tu portátil tiene un encriptado muy avanzado. No es habitual. ¿Qué? Me llamo Elliot. Ojo. ¿Estoy en la lista? Sí. Hay un Elliot Maslow en esta lista. Como alguien diga timing, le pego un rodillazo. De verdad, ¿eh? Como alguien diga timing, ¿por esta puta mierda? Bienvenido, Elliot. Gracias. Tengo que entrar. Si entras en el búnker, tendrás que responsabilizarte de los números. Demuestra que podemos confiar en ti. ¿Qué hay en el búnker? Tienes que escribir los números 4, 8, 15, 16, 23, 42 en ese orden cuando el reloj se pare. Es muy importante que te ocupes de eso. Mientras tanto, yo seguiré con tu portátil. Tal vez averigüemos pronto quién eres. Vale. Timing, pégame. Te puedo hablar más. ¿Queréis que hable con los personajes? ¿Qué ha sido el explotillo? ¿Conseguimos explosivos en la selva? Nos necesitas... ¿Conoces a Desmond? Ha vivido en condiciones extremas mucho tiempo. ¿Quién sabe cómo habrá afectado el aislamiento a su cerebro? Hostia, es y media ya, ¿eh? ¡Se viene el Nintendo Direct! Entramos al búnker. ¿La estación del cisne se llamaba el búnker en la serie? Ni puta idea, la verdad. Creo que no llegué tan lejos. Este es el búnker que había en la isla. Es que lo del búnker estaba muy guapo, tío, la verdad. Era todo interesante. Yo lo que pasa es que no sé qué coño pasó con el búnker y tal, al final. Pero nada más la parte en la que encuentran la escotilla, bajan y tal, está guapísimo, tío. A ver si son fieles en el interior. ¿Eh? Deja por ayuda. Y recuerda, si el contador empieza a sonar, debes poner los números. De Grefg en dos añitos o tres. Vale. Las puertas de contención me han encerrado en el búnker. ¿Cómo eran los números que se me han olvidado? ¿Cuatro? ¿Ocho? ¿Diez y...? ¿Quince, dieciséis, veintitrés, cuarenta y dos? No me toquen los huevos. Pero ¿y cuánto tiene que...? Vamos a examinar el búnker, tío. A ver si han sido fieles. Un mural inacabado. Con estos números se vuelve uno loco. Tal vez merezca la pena una foto. Vale. Pero ¿las fotos a las cosas que son coleccionables? Hermano, ¿puedes pillar el puto fusible? ¿Las fotos a las mierdas que hay por la isla y tal? ¿Que es un coleccionable simplemente o qué? Perfecta. Soy un maestro de la cámara. Vale. Le he hecho una... ¡El pitío! Mi brújula se ha pegado a la pared. Sea lo que sea que hay detrás, es una potente fuerza magnética. Y parece que se selló con prisas. Tengo que entrar ahí. Hostia, hay que ponerle un número. ¿What? ¿Y cómo...? ¡Grande titubidero con las diez! ¿Tengo que hacer lo del panel o qué? Enorme titubidero. Muchas gracias, tío. Por las diez de regalos. ¡Ah, cojones! Estoy cieguísimo. ¡Oh! ¡Está todo bien hecho! Y yo es igual, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh? ¡Ojo! Vale. Aquí han sido fieles, ¿eh? Vaya paranoia, tú. Yo me acuerdo cuando veía la serie y veía esto y me quedaba loco. Digo yo, ¿qué cojones el puto búnker este aquí paranoico raro, tío? Y aquí vivía un Nota. Examinar. Otra vuelta de tuerca. Diario de Ratzinki. Desde el Geodome busca los escritos en la pared. Así sabrás cómo llegar hasta el otro lado. ¿What? Vale. Voy a pillar comida. Todo esto lo vendo. ¿Puedo...? ¿Qué hago? ¿Meto los números? Un viejo ordenador. Aún funciona. Activar. ¡Hostia! ¿Cómo era? ¿Cuatro? ¿Ocho? Pero tengo que poner espacio, ¿no? ¿Ocho? ¿Quince? ¿Dieciséis? No. ¿Quince? Borra la H. Ah. ¿Cuatro? ¿Ocho? ¿Quince? ¿Dieciséis? ¿Veintitrés? ¿Sesenta y nueve? ¿Sesenta y nueve? No es, hijo de puta. ¿Quince? ¿Dieciséis? ¿Veintitrés? ¿Cuarenta y qué? ¿Veintitrés? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? ¿Escute? ¡Olé! ¡Olé! El brújula apunta a la anomalía. Vale. Ahora hay que intentar pasar por el muro de... ¿No ve la de fusibles que hay aquí, chava? Y reinicias el contador, ¿no? Este es el muro que hay que abrir, ¿no? La puerta de contención. ¿Esto qué coño es? Esto no hay que hacerlo, ¿verdad? Porque no tengo ningún... Bueno, sí. Entre cinco... Vale, vale, vale. Hay que hacerlo, ¿eh? Vale, 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 vale. Mira, aquí tiene que haber más de cuarenta. Por lo tanto, le metemos esto. No, perdonadme. Vale. Metemos esto aquí. Ah, esto no se puede girar. Esto ha llegado a su límite perfecto, ¿vale? Eso también. Y yo... Esto es difícil, ¿eh? Esto tiene que llegar a diez. Esto a diez. Y lo... Esto es muy difícil. Se han fumado un porrazo aquí impresionante, vaya. Se han fumado un porro aquí impresionante, tío. Solo mira las formas. Pero es que no entiendo lo de las formas. ¿A qué te refieres? Así. Vale, y ahora Aquí Y ahora Aquí Y ahora aquí No ¿Qué haría menos 13 en esta situación? Vale, esto lo he hecho bien Ajá Ajá Me falta el de abajo solo, ¿eh? Me falta solo el de abajo y ya lo habría terminado, ¿eh? La de abajo de 65 Este me falta solo Lo he hecho todo menos el de abajo Y esto no puedo quitarlo Ni sustituirlo ni nada, ¿eh? Hay que cambiar el del principio, ¿verdad? Solo une todos Pero ¿cómo lo hago? La primera la cambio, ¿no? ¿Y por cuál lo cambio? Por este No La de cruz Ponla en T El del medio a la derecha O sea, ahora que he hecho esto Simplemente debería cambiar los siguientes, ¿verdad? ¿Qué estrés? Fíjate en las líneas Y yo ¿Qué líneas? En las líneas Estas que estoy señalando, ¿no? Esto de aquí El de 65 50 y 50 Este Este No se puede cambiar El de arriba Segundo a la izquierda Este ¿No? Tío No os estáis explicando bien Yo creo El de 35 El que hay en 35 y 5 Tiene que haber una T El que hay entre 35 y 5 Tiene que haber una T Aquí Aquí tiene que haber una T Así ¿Veis? Es lo que yo decía Es lo que yo os he dicho desde el principio Pero no me estáis escuchando ¿No es que yo soy más listo? Lo he hecho yo Es que yo lo he dicho desde el principio Gracias, señores Aquí estaba toda la despensa Con todos los macarrones Y no sé qué Aquí se hinchaba el El de este El Hugo Lo decía en la serie No es que yo esté haciendo aquí un Un chiste de 1940 Pero ¿Vale? Voy a pillarlo todo Vale Hay que hacer tres de esos ¿No? Tenías Ignacio y todo el nota aquí ¿Eh? Ahora este Hostia puta Vale Hay que fijarse en las formas ¿No? O sea Pum Vale Ahora Aquí tiene que ir un más Aquí tiene que ir una T Mirando hacia abajo ¿Verdad? Aquí tiene que ir otra T Ahí está No No hay que fijarse solo en las formas ¿Verdad? ¿O sí? ¡Ah, sí! Lo ha pillado O sea Simplemente me fijo en las formas No tengo ni que calcular Ni pollas Yo creía que habría que calcular Pero mira Aquí ha llegado a 70 Y tiene que ser menos Por lo tanto Estoy haciendo algo mal ¿Verdad? Eso es una T Eso es una T Esto es una T O este es una T No Este no es una T Abajo Abajo Al lado de la válvula Es una T Ajá Esto es una T Pero se pasa Ese está bien Y aquí va otro El del medio Prueba a cambiarlo por T El del medio O sea Este de aquí Que lo cambia por una T Haciendo Así Entiendo ¿Vale? Eso sigue siendo mucho Por lo tanto Habría que bajarle Entonces no va por Forman ¿No? Mira, mira Aquí llega ya Aquí llega De puta madre Y me falta el de abajo Tío ¿Cómo coño consigo Que el de abajo Sea menos de 70 Señores? Cambiándolo por esto No Por esto No Se queda 55 Hay que bajarlo Más aún Es decir Poniendo aquí también Un más Oh, no me jodas Me he quedado a nada En vez de Cruz Pon Curva En el 30 Pon una T En el 30 Aquí Hermano Estos puzzles Son una puta paranoia A mí no me jodas Vaya En el primer Una L Cambiando la T De la válvula de arriba Por un más La T De la válvula de arriba Por un más No, tío No, 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 no Aquí llega y aquí llega Y aquí me quedo muy poco Porque es menos de 40 Y aquí lo tengo en 40 Hermano Hazte una L Ya, eso querría yo Hacerme una L Faltan 15 minutos Para el Nintendo Direct A esto le van a dar por culo Pero vamos a intentar Hacer el puzzle Antes del Nintendo Direct Por favor Aquí hago una curva Puta Hermano Aquí tiene que haber Un más Por cojones Pero no llego Desvía la primera curva Con una L Pero si es que La única forma Vale, vale Entiendo No, no entiendo Aquí está bien ya Y esta primera curva Con L Según vosotros ¿No? Vale Ajá Vale, vale Lo estoy pillando Aquí iría un más Aquí iría un más Perfecto Y aquí iría Hostia Ni así Aquí iría un más Y aquí no iría otro Hostia ¿Cómo coño bajo esto? A menos de 35 Cojones Aquí va una curva No ¿No os dais cuenta De que no? De que no No resta lo suficiente Tiene que ser un más Una T ¿Qué no? Tiene que ser un más El más Es lo que más resta Y ni con lo que más resta Llega a menos de 35 Hermano Qué susto Menuda puta paranoia Espero que no haya muchos Puzzles de esto Porque me corto la polla Si te lo digo Falta el último Aquí está el último Lo intentamos hacer Antes del Nintendo Direct Vamos allá señores Nos vamos La pisa Let's go ¿Podremos hacer este Antes del Nintendo Direct? ¿Lo podremos hacer? Let's go Ah Vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señores, si me aseguráis que en 10 minutos nos hacemos este puzzle, lo hacemos. Si no, tabulo y ponemos el Nintendo Direct y lo vemos. ¿Vale? Voy a hacer... ¿Vale? Voy a hacer... ¿Vale? Voy a hacer... All right. Voy. ¿Vale? Voy a hacer... El Nintendo Direct, ¿eh? Vamos allá. ¿Vale? Vale, aquí no va una T. Soy completamente gilipollas. Este puzzle es una mierda. No me gusta. No me gusta. Me suda la polla esto. Me suda toda la polla. Vamos a ver el Nintendo Direct. ¿Dónde lo podemos ver el Nintendo Direct, señores? ¿Dónde podemos verlo? Lo hacemos luego. Vamos a ver el Direct tranquilamente. Me ceno tranquilo mientras lo vemos. Y reaccionamos al Direct. Y ya luego mirarle lo del público. Que te follen, vaya. O sea, escúchame. Luego lo haremos. Por culo. En Twitch o en YouTube, supongo, ¿no? Normalmente siempre lo hacen en YouTube, ¿no? Nintendo Direct. Vale, quedan nueve minutos, ¿eh? Nintendo Direct. Aquí está. Aquí está. La pantallita de espera. Y... Ahí va. Se ve, ¿no? Y se ve bien, supongo. Hermano, qué rojo. ¿Qué cojones? Vaya puta locura, ¿no? Voy a poner esto aquí. Yo creo... Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Exagerado, ¿no? Joder. La madre que me parió. Tío, me he pedido unas patatas. Porque, en fin. Se me ha ido un poco la olla, la verdad. Hostias. Buah, vaya gordura extrema, ¿eh? Me he colado. Me he colado, la verdad. No, esto no me lo como yo en la vida, tío. No. Esto y la pizza no me lo como yo en mi vida, vamos. No me lo como yo en mi vida, tío. ¿Cuánto queda? Ocho minutos. Para el directo. El niño coroneta ha vuelto, sí, tío. Lo tenía... Lo había quitado hace... No me acuerdo cuánto. Y como nadie se quejaba, pues no me acordaba yo tampoco. Ahí. Pon el de España. ¿El de España tiene subtítulos o tiene doblaje por encima? Tiene subtítulos, pues lo ponemos. Es que si tiene doblaje por encima... Perdonadme por ser tan... Tan snob. Pero me da como coraje, ¿sabes? Una conferencia doblada no me gusta. Prefiero verlo en inglés. Nintendo Direct, Nintendo España. Mira, aquí está. Ojo, en España ponen contador. Aprendiendo, ¿eh? Aprendiendo del mejor, tío. En España ponen contador, tú. De puta madre, tío. Aprende, Estados Unidos, tío. No tenéis ni puta idea. Bueno, aprende global. Porque la otra de Nintendo es global, ¿no? Es de Nintendo... A ver qué tal. Yo ya te digo. O sea... Hace ya tiempo que en los Directs... Se espera mucho y suele haber poco. No creo que este sea lo contrario, la verdad. Aunque está guay tener esperanza. Pero... No creo... Que este Directs sea distinto en ese sentido, ¿sabes? No creo que enseñen aquí... Yo que sé. Es que van a enseñar el Kimetsu No Yaiba 8. O algo así, ¿sabes? Esperemos que no. Esperemos que nos den en la puta boca... Y haya cosas que digas, hermano. Pedazo de conferencia, la verdad. Pero no tiene pinta. ¿No? Silkson. Ya es hora, la verdad. Ya es hora de que den fecha, aunque sea. Yo que sé. Aunque... Que digan solo el mes. Ni siquiera el día, el mes. Pero que la den. O sea, Silkson tiene que salir este año, ¿no? Digo yo. O se va a ir a 2023. Es que lo mismo están teniendo problemas en el desarrollo. Tampoco lo sé, la verdad. Pero debería salir este año el Silkson, ¿no? Gameplay del Zelda podría. Pero... Ya sabemos cómo funciona esta gente. Nintendo va a su puta bola. Eso ya lo sabéis. Nintendo no te va a dar lo que tú quieres ver cuando tú lo quieres ver. Nintendo te va a dar lo que tú quieres ver cuando a ellos les salga de los huevos. Así son. Que está muy bien, ¿eh? A mí me parece de puta madre. Pero no es lo típico de que te anuncian un direct y ya en plan, bueno, entonces tienen algo guapo que enseñar. Lo mismo no tienen nada potente. Simplemente les sale de la polla, hace una conferencia ahora con cuatro juegos que van a salir este año y ya está. ¿Lo quieres ver? Bien. ¿No lo quieres ver? Enseñarán el Kirby también, ¿no? El Kirby este nuevo que va a salir, eso lo enseñan seguro. Porque creo que no le falta mucho para salir. ¿No? Nintendo 2, ¿te imaginas? Qué juegazo el Nintendo, ¿eh? Y qué coñazo de juego a la vez. Era peor que tener un perro, hermano. Me cago en su puta madre. Era un Tamagotchi a otro nivel, tío. Que lo tenías que sacar al perro todos los días, tío. Pero esto qué mierda es, hermano. Lo tenía que sacar. Tenía que recogerle la mierda. Ducharle, eso estaba bien. Era mejor, pero era divertido. Pero el minijuego de salir por la calle, tío. ¿Os acordáis de cómo era el puto minijuego? Lo voy a poner a ver. ¿Os acordáis del minijuego de salir a la calle del Nintendo 2? A ver. Seguro que hay algún vídeo. ¿Nintendo 2? Salí a la calle. Voy a poner. ¿Era este? Hace 10 años. Una de las pautas de comportamiento más importantes para una mascota en Nintendogs Mascats viene dada la hora de sacarlas a pasear. Al principio del juego, tu mascota querrá hacer un gran número de cosas incorrectas que deberemos modificar para que mejore su comportamiento. Yo no jugaba a este. Yo jugaba a uno que era más antiguo que este, tío. Yo el Nintendo que tenía se veía de lado. Cuando salías por la calle se veía de lado. No en 3D y había gente. No, no, ni de coña. Yo lo veía. Yo lo veía de lado. El de la DS. Sí, sí, sí. A ver si está. No era Nintendogs Mascats. Era Nintendogs... Nintendo DS, voy a poner. No para 3DS, ni la DSI, ni este era. ¿Y qué pasa con este? Estamos de vuelta en un vídeo random que, como bien sabéis, en el directo de ayer de Dead by Daylight... Iván me dijo que si no tenías cojones a grabar un Nintendogs... Bueno, aquí está. No va a ser un vídeo, no va a ser una serie, va a ser un vídeo random. Se mea. Yo no subía ninguno y me apetecía subirlo, así que llama a la puerta. ¡Aguarremí! He vuelto... ¡Pom! ¡Hay un montón de perritos! Es que todavía tengo huevos. No tengo otro. ¿Quieres comprar un cachorro o prefiero...? Vamos a comprar ya. Esto era la polla, ¿eh? Y te lo compraba. Perrito está a casa. Mira, a ver si lo saca. A ver cómo era el minijuego de sacarlo. No, no, lo siguiente. No lo saca, tío. En sentarse, ¿qué otra cosa? Siento. Gracias. Qué recuerdos, tío. Qué puto recuerdo. Lo que jugábamos mi hermana y yo a esto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Dos minutos! Lo que jugábamos mi hermana y yo a esto. ¡Qué barbaridad, tío! Grande Iborca, gracias, tío, por los cinco meses. JB Gelsenor por los treinta y nueve. El Casta, Agustriste, Kenba, Maiko, Golfeno, Javi James, Murfito, Señor Calderón, Oscar, Lorenold, Coalaman, Canseco, 496, Mario, Juanite, Ostitik, Daidiego Ego, Silchis, Linares, El Toclachupa, Falillo, Proplaya, Señor Esparta también. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Mike W. Díaz. Grande Anuj con los 37 meses. Muchas gracias, tío, también. Señores, gracias a todos, de verdad, por seguir apoyando de esta forma esto. En serio, es una barbaridad. No para esto y me alegro mucho y soy muy feliz. Muchas gracias, tío, de verdad. Sé que no presto la atención a las suscripciones que le prestaba hace uno o dos años, pero es que ha sido simplemente por el volumen de suscripciones. Es muy difícil mantener el ritmo y mantener, además, el ritmo de un directo, tío. O sea, hacéis un directo normal y corriente, hablando, tal, coño, que es para lo que venís. No para escuchar nombres de peña que se suscribe, que me da cosa también, porque habrá alguno que se suscribe y diga, yo, hermano, ni me suscribo y no lo dice, pero es que no te tienes que suscribir por eso. Te tienes que suscribir porque te saca de los huevos de los ovarios. No porque yo diga tu nombre, siempre lo digo, pero y yo. Hay gente a la que no le entra eso en la cabeza, tío, pero que de verdad que agradezco todas y cada una, de verdad. Lo han subido dos minutos. No, ahora ha vuelto a bajar. Se les ha bugueado el contador. O sea, empieza bien esto. El contador que tenían se ha ido a la mierda, tú. Refresca. Y yo. No, 30 segundos. Va perfecto, ¿no? 30 segundos. Vámonos. ¿Qué enseñarán, tío? Te imaginas un DLC de la Arceus ya así para empezar, ¿sabes? La trilogía de GTA salía para Switch ya mismo, ¿no? O ya ha salido. No, ya ha salido. Salió hace tiempo. Salió hace unos días. ¿Cómo será la trilogía? Del GTA en la Switch. A nivel de rendimiento, me refiero, de boost. No tengo ni idea. 4, 3... Vámonos. Peggy 18. ¿18? Debido al COVID, la fecha de lanzamiento y cualquier otra información mostrada en el vídeo, pueden sufrir cambios. Peggy 18. ¡Olé! ¡Olé! Ah, vale. Todavía hay un rayado. El ciclo de este mundo, no voy a permitir que se pertenece con ti. No veo si había enemigos ahí, hermano. ¿Qué es esto? ¿El Dynasty Warriors? ¿Esto qué es rollo Dynasty Warriors, no? Juegos negros, juegos canecros. A ver, los Nintendos, diré, son, en su gran mayoría, juegos canecros. Vamos a luchar, vamos a sobrevivir, y vamos a ganar un futuro glorioso para Fodland. Pero ahora que sé, no voy a hacer el mismo error de nuevo. Revención no es una cosa que tomas para alguien más. Juegos de puto, ya estáis poniendo el Verge, Aby, no ha salido nada, cabrones. ¡Hola! 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 Tiene una cara de buena gente este chaval, tío. ¿Te imaginas? ¡Hola! ¡Halo! ¡Halo, Joan, Mariko! ¡Halo, Juan, Mariko! ¡Halo, Juan, Mariko para la Switch en verano! One Star Nation Needs You. ¿Qué es esto? We've got more intel on Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. No he jugado a esto nunca, pero da la impresión del juego de móvil esto, ¿no? Da un poco la impresión, ¿no? A ver, la Switch es portátil y tal, pero da la impresión, ¿no? La diferencia tiene una gran experiencia. Flexiore your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share your custom maps in the Design Room. Or battle friends and frienemies in local and online multiplayer. ¿Qué ponía arriba la letra pequeña, hermano? Que era larguísima Que te quitan un hígado al comprártelo, ¿qué? ¿Esto qué es, tío? Ah, coño, en No Man's Sky Por lo visto, este juego ha mejorado un montón, ¿eh? Con respeto a cuando salió A ver, salió en 2016 Han pasado seis años, ¿eh? Pero por lo visto, ahora merece la pena La resolución es brutal Esto no estaba para Switch, ¿no? Esto sale ahora Yo creo que esta gente es un ejemplo de superación, ¿eh? En ese sentido, tío ¿Os acordáis de la que le cayó a No Man's Sky con razón? Porque fue literalmente publicidad engañosa Y cómo se pusieron las pilas y tal Que entiendo que eso al final Es una práctica muy habitual hoy día, ¿no? Pero este juego salió Daba vergüenza, ¿eh? Y se lo curraron Y se lo curraron Hasta arreglarlo Ojo Mario, ¿esto qué es? Y yo en Strikers, ¿no? Los Toti Papi Gaby masturbándose ahora mismo Con una mini-prime Mario Strikers Battle League Football Prepare for Strike A five-on-five sport like football That's way heavy on offense Aim for goals By dribbling and passing the teammates As well as by using tackles Dios, tackle, ¿sabes? Una puta pata en la boca Este juego lo jugué una vez En casa de no sé quién Ni me acuerdo Y estaba divertido Era entretenido el juego, tío Try to score more goals Than your opponents There are two things to keep in mind That'll help you with your strategies First, the gear you equip It changes not only your appearance But also your stats Like speed, strength And pass accuracy Customize as you see fit Muy bien Media pinza pega el cartón The Hyperstrike To activate this shot Grab an orb when it appears on the field And charge it while your opponents are distracted Hit the net and you'll score not one but two goals Up to eight players Four players on each team Can compete against each other On one Nintendo Switch console In addition to In online play Will have an online club mode Cuidado que esto tiene modo carrera y dos, ¿eh? Club and compete for placement in the rankings Up to 20 players can join a club So create your own And invite friends and family To play alongside you Or join an existing one Owned by other players Try to become the world's Top club With items Tackles Una cosa que me gusta de Nintendo Es que cuando enseñan un juego Suelen dar muchos detalles Cuando lo hacen en Nintendo Direct y tal Te explican 4 o 5 mecánicas Para que te quede claro Cuando lo quieren enseñar bien Eso está bien No te sacan un trailer y ya está Te enseñan ahí Fútbol y batalla de acampado Un Madrid-Barça, ¿no? Siempre que hacen la mierda esta El chasquillo de Deo Te motivas, tío ¿Cuántos Splatoon hay ya? ¿Este es el 3? ¿Este es el platún 3? No, porque el 3 salió Este es el 4 No, este es el 3 Este es el 3, coño Es Splatoon No Russian ¿Te imaginas? O sea, tú a mí ahora me dices Que voy puesto del SD Y te creería Instantáneamente Un Alevín Del fútbol La música es rarísima La música es una paranoia ¿Se les ha bugueado o qué? Típica canción Que analiza al Jaime Altozano Y le encuentra Mil millones de capas de profundidad A esto, ¿sabes? Esto es Full online, ¿verdad? Soy yo, borra Es Splatoon 3 La carrera del salmón ¿Verdad? 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 Ferdad Es del Metroid, ¿no? ¿El qué? ¿Qué coño? Un remake. En este juego de TACTICAL RPG, vas a pilotar máquinas armadas llamadas Vanzers y llevar a tu batalla a la victoria. Juego Silly Dure. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts en este juego existe, Silly Dure. Especial 18 horas jugándolo con un Bolivir. Es que trabajas varias armas y partes para customizar tu Vanzer. Descubre la gran historia de este clásico cuando Front Mission 1 Remake launches a Nintendo Switch este summer. Y en el futuro, el sequel, Front Mission 2 Remake, también se lanzará a Nintendo Switch. ¡Olé! Mario Kart de Disney, ¿qué coño? Los de Asphalt. ¡Ojo, eh! Race as a legendary roster of characters on high speed circus using each one special abilities to battle for victory across the finish line. ¡Buah! La de pasta que hay aquí en licencia, chava. Juego raro. Silly Dure, pasable con el Corán. Un Mario Kart de Disney y de Pixar. ¿Qué coño? ¡Ah, es gratis! Free to play. Negro estará diciendo que Nintendo lo ha vuelto a hacer, ¿verdad? Esto no salió para Play 3, ¿eh? ¿Y la trae 60? Y para la PSP, ¿eh? Pero este juego ya existe, ¿no? ¡O no! Me dio también, ¿eh? Ah, pero esto ya lleva tiempo. ¿No? Anunciado, me refiero. Esto mola, en verdad, ¿eh? Juegazos, tío. El Brotherhood en la polla. El Revelation a mí me gustó. Era en Constantinopla, que dices tú. Nos pasaremos aquí, recuerdo, del Assassin's Creed 1, ¿eh? Nos lo pasaremos aquí. Qué bandas sonoras tenían. Estaba muy guapo, tío. Cómo le gusta a esta gente los robó, ¿eh? Estaba muy guapo, ¿eh? Enhanceden cada suerte con partes para mejorar su poder. También puedes batallar con amigos en online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance Launches a Nintendo Switch this year. Épico al fin. ¿A qué? ¿A qué resolución está? A remaster. Ah, remaster. Bueno, también. Ah. Como lo que hicieron con Final Fantasy, ¿no? Estaba en francés eso. ¿Qué es este misterioso Another World? Travel back and forth between both worlds to unravel la historia. Ah, no, es tan inglés. No me ha quedado el de yo in-gality. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. Loquete, loquete. Para fumarse un porro ni tan mal, pero escúchame. Para fumarte un porro no te hace falta un juego delante y mucho menos gastarte 70 euros. Para fumarte un porro, te metes en YouTube, buscas alguna gilipolle, ya está. Para fumar un porro tuyo aquí. Y yo, no fumé un porro. Oh, tía, este es el gordo. Este es el bueno. Tiene buena pinta el Kirby este, ¿eh? Se anunció hace mucho tiempo ya. Se ve muy bonito también, tío. Se ve muy bonito, hermano. Eso es la Feria Albacete, ¿eh? Qué guapo. Un Mario Odyssey de Kirby, ¿no? Una máquina de vending para atacar con las canas de jugo. Te conviertes en cosas, como con el gorro en el Mario. O, te conviertes en un codo de piercimiento. Arbeloa, te puede convertir en Arbeloa. Con Mouthful Mode, nuevas acciones serán disponibles para Kirby dependiendo del objeto que inhala. Atención explorando con nuevos movimientos diferentes de las habilidades de copy. Kirby puede incluso weaponizar una mouthful de agua, como esto. Como Kirby rescuja a Waddle Dee's, Waddle Dee's Tome continúa a crecer y más recursos se convertirán disponibles. At Waddle Dee's Weapon Shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change and make him even more powerful. Nah, este tiene que ser la polla, Este tiene que ser muy divertido. viendo este me dan ganas de pasarme aquí el Mario Odyssey porque me parece una maravilla de juego el Mario Odyssey, tío. Mario Odyssey es de los mejores Mario que yo he jugado en mi vida, tío, y de los mejores Mario que hay en general. Eso es una obra maestra, tío. Kirby and the Forgotten Land Launches on Nintendo Switch March 25. El la polla al Mario Odyssey, tío. Coño, saberme que bien. Que buena gente eres, hermano. Ero un maquina. Nintendo Directo o golan no minasán, konnichiwa. Batter no Otani Shouhei des. Pitcher no Otani Shouhei des. Nintendo Switch jode. 今回 hajimete MLB The Show 22 que tan es medio y que niñanimashita. それでは, se lo golanください. That's right, Otani, son. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. ¿LM Show? That means you can play modes like Road to The Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. Pero esto es full Estados Unidos, ¿no? With a single Joy-Con controller. cross-progression you can also earn and use content on heavy platform where MLB The Show 22 is available. Take your progress on the go with you on Nintendo Switch. y en Japón también. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Esto vendrá en Japón muchísimo, ¿no? I knew you were a true two-way player but this is ridiculous. Shish. Shish. You're gonna have your hands full of games with these colecciones. Kingdom Hearts, sacarlo ordenado, cabrones. Me acuerdo que tuve yo que hace para play un guión de Kingdom Hearts resumiendo la historia. Me cagué en mis muertos, vamos. El 2 va antes que el 1 pero el 1 va en medio del 3 y el 3 si vas para atrás pero mira, para adelante va por otro lado y luego el otro va antes pero tiene que pausar el juego. Me cago en mis muertos. Luego está el Kingdom Hearts 250 logaritmo nepeano de 3. ¿No hay un Kingdom Hearts que se llama Kingdom Hearts 358.2 o algo así? Un título rarísimo. Me he visto esto en mi vida. ¿Qué coño es Clonoa? Esto es otro remake. Mario Peruano, esto es otro remake. Hostia. Juegazos. Pero tío, muchos juegos reciclados, ¿no? El Portal es increíble y el Portal 2 me los he pasado aquí... Bueno, me los pasé aquí hace años, en 2017, ¿no? ¿No lo pasamos el Portal? Este juego es la polla, tío. El Portal 1 fue una prueba de Valve, me acuerdo. Lo hicieron para ver qué tal y tuvieron que hacer secuela porque tuvo un éxito increíble. La polla. Esto, pilláoslo, ¿eh? Si no habéis jugado a los Portal, este, probadlo, pero vamos. Del tirón. Esto de coño es. ¿Vale 60 euros? Hombre, no lo sé. Ah, coño, el... ¿Cómo se llama la mierda esto, tío? ¿Esto qué es? Creía que lo conocía. Pero yo, ¿y yo, para entender que lo que está sacando Nintendo tienes que tener mínimo 40 años? ¿Cómo va, tío? Se ve bonito, ¿eh? Se ve como el que sacaron para Switch... ¿Cómo se llamaba, tío? Que tiene este estilo gráfico. Un RPG que sacaron para Switch hará tres años. El Octopath Traveler. Tiene el mismo estilo, ¿no? en el espacio. ¿Qué otras historias están en el horizonte? ¡Tienes que pagar a mi loyaltad en la muerte! Live Alive lanzará en Nintendo Switch en el 22 de julio de Nintendo. Pre-orders comenzar en Nintendo eShop shortly after esta presentación. Villamilla, la coleccionista. ¿Y cómo fue? La siguiente es aquí. ¡Toma! ¡Ojo! ¡Horé! ¡Ha vuelto! ¡Hostia, esto me lo pillo yo, hermano! ¡Ha vuelto, tío! El Wii Sport y el Wii Sport Resort era la polla. La Wii vendió por esto, ¿eh? La Wii vendió por esto, tío. En los bolos, hermano. Yo en los bolos era un máquina, tío. En los bolos de la Switch de la Wii era Dios. En Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, three additional sports are joining the lineup. ¡Furgo! ¡Furgo! Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. van a vender... ¡Wow! Attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Badminton, hermano. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Tendrá online, entiendo, ¿no? Volleyball. Tendrá online, supongo. Sería la polla que tuviese online. Imaginado, hacer una competición con el puto Gabi. Competición de streamer del Switch Sport. as well as online play across all sports. Juego en línea. ¡Diaaaabe! Esto va a ser la polla. Ya está Ibai pensando en hacer un torneo de esto. Un día de... de deportes, tío. ¿Va a jugar tú, Antonio? ¡Takashi-san! ¡Míralo! ¡Va a pello, eh! ¡Takashi-san! ¡Fuerte, eh! ¡Va a jugarlo, ¿no? ¡Nah, Juan Dres! ¡Hai, mochirón des! ¡Que te ponga la correa porque si no te carga la tele! ¡Pájate, no te pongas! ¡Vale! ¡Ahíste, como no vive en lavapié pagando 900 euros por un piso de 20 metros porque creo que tiene espacio. No te jodís. Hostia, les han hecho igual los avatares, eh. Es Koizumi que sirve con Takahashi en frente. El de la derecha tos traigar, eh. ¡Está concentrado, tío! ¡Dios! ¡Qué potencia! El de la izquierda se quiere ir. El John Aguni se quiere ir. Koizumi. El de la derecha ¡Pájate, no! El de la derecha ¡Enfaito, todos! ¡Pájate, no! ¡Pájate, no! ¡No! ¡Pájate, no! ¡Pájate, no! Japón, ¿eh? Interesante Actualización gratuita para verano La cinta de la pierna, me parto la polla Te pones el mando en la pierna y me te mata Cabrones, gratuitos, vale, vale El golf estaba en el primero Se añadirá el golf en otoño, vale No, que hay mucho a la vez, te va a ir Que seamos Betatester, ¿no? Bolos, chambara y tenis No podrás jugar con amigos, solo puedes emparejarte aleatoriamente ¿Qué tal? ¿Ya está? Nintendo Switch Sports Ah, vale ¿Tienes el informe de Nintendo Switch A ver, si te espera Si te espera ¿Vale? ¡Qué buena gente eres! Get those taiko drumming skills ready ¿Qué coño, esto lo que pone en los paquetes patatas? The latest Taiko no Tatsujin game Is coming to Nintendo Switch Ok Pero esto que Es un juego musical, es un guitarrero con los dedos. Esto en la recreativa en Japón lo flipan, ¿no? Tú te imaginas un chaval de cáncer que ha comprado esto. Es que está como muy... Es como muy japonés, ¿no? Muy de la cultura japonesa, tío. Es lo típico que los japoneses lo flipan con esto. ¿Qué es nuevo con estos juegos de Switch? La nueva estrategia de triángulo RPG está casi aquí. El protagonista, Sarah Noah, y sus alias serán engolados en la comunidad entre tres naciones. Tus opciones y la convicción determinarán su fe. Me juego 50 euros a que el negro ha visto esto y ha hecho... Está guapo, cabrón. Es un juegazo, cabrón. Pero vamos, ha dicho eso con... Si han salido 15 juegos, lo ha dicho con 10. Está guapo, cabrón. Este juego es un infierno, de verdad. Visualmente es una puta maravilla. Pero es tan difícil el puto Cuphead. Es tan chungo, tío. Yo esto lo streameaba en 2017 y me cagaba en la puta, ¿eh? ¿Van a actualizar Metroid? ¿Van a hacer un modo no-hit? ¿Modo aterrador? ¡Hombre! ¡Hombre! Modo periodista, como se dice. Periodista, ¿verdad? No sé ni qué estoy diciendo. La cerveza. ¿El online? Esto es un puntazo, ¿eh? Que metan el Erdbaun. Es un puntazo. Esto es un puntazo, ¿eh? ¡El Erdbaun es un clásico! ¿Esto en qué consola salió? Hace muchísimos años, tío. ¿El Erdbaun salió? No me acuerdo en qué año, tío. En la NES, ¿pero en qué año? En el 90 y algo, ¿no? En el 94, 95. Como podéis ver, el que hizo Undertale se fijó bastante. De hecho, creo que lo dijo el Toby Fox, ¿no? Zombie Army 4. Fumaden, pero total, fumaden, vamos. Ya, pues este es bonito, ¿eh? Kimetsu no ya iba, ¿qué os he dicho? ¡Eso es el cuento! Chau. ¡Gracias! Atacarán con una última cosa. ¿De va? Un mapa de Francia me está vacilando. Puedes reconocer algunos cursos de los últimos juegos de Mario Kart. 8 cursos serán lanzados al mismo tiempo, en más de 6 páginas. Esos son 48 cursos adicionales que planeamos lanzar hasta el final de 2023. Cursos como Coconut Mall. Que no va a hacer otro Mario Kart hasta 2025. Chaco Mountain y Tokio Blur. Están incluidos en la primera vez. Por supuesto, puedes jugar estos cursos localmente y online. Fue la polla, en verdad, el torneito que hicimos de Mario Kart. ¿Recordáis? O sea, de Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. O sea, de Mario Kart 8 Deluxe Booster Pass. ¿Cómo fue? ¡Mario Kart 8 Deluxe Booster Pass. ¡Vean a ver! ¡Vamos! 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 Zelda no es esto Esto parece un Shadow Blade Fire Emblem ¿Qué? Y en la misma consola te hacen Arceus. Es que es para fliparlo, tío. El contraste, tío. El contraste es exagerado, tío. Ahora os digo una cosa. Yo lo único que sé de la gente que... Conozco que ha jugado Pokémon. Dicen que es la puta polla de divertido. Que dejando de lado, obviamente, el aspecto técnico que es un desastre lo que han hecho. Que el juego como tal es un vicio superdivertido. Y lo que le hacía falta a Pokémon de hace muchos años. Divertido es hacerse paz también. Hombre, sí. Lo que pasa es que aquí no puedo. Chechublay 3. Había fecha para esto? Y para este gajo también? Hola, otra vez. Deno Blade 1 y 2, 2つ no serca en el futuro. Y para este gajo. Y para este gajo. ¡Gracias por ver el video! Obviamente, o sea, se sabe que se está haciendo, ya hay un trailer y tal, vale que gameplay y no, en plan, no pasa nada. Pero hermano, el Silson, no sé, algo está pasando con eso, ¿no? Algo está pasando con ese juego, con el desarrollo, con lo que sea, pero escúchame, una fecha, aunque sea un algo, el Wii Sports, bueno, Wii Sports, tenemos el título tan arraigado a la Wii que decimos siempre Wii Sports. El Switch Sports tiene muy buena pinta, es verdad que sale con poco deporte de salida, lo van actualizando y tal, lo van metiendo gratis. El Kirby tiene muy buena pinta, parece un puto Mario Odyssey, pero con Kirby, con el tema de transformarte, plataformas súper bonitos gráficamente, el Kirby tiene muy buena pinta. El Earthbound me parece muy guay que lo metan, la verdad, pero claro, estamos hablando también de un juego hace muchos años, pero el Mario Strikers también para algunos estará bien. Pero escucha, joder, es que yo venía con la cara de, ah, no van a enseñar el Silson, pero yo por dentro decías, hermano, venga, vamos, tío, y ahora tampoco. ¿Dónde coño dirán la fecha del Silson, tío, en la Feria Sevilla al final? ¿O dónde la dirán, tío? Porque si no hacen una conferencia en la Feria Sevilla, no sé dónde coño van a decir la fecha del Silson, la verdad. En el Summer Games, ya, un lunes por la cara, pero da igual, ¿no? El día que sea, o sea, que tienen que esperarse un sábado, un domingo, para toda una fecha. Y yo, si es que esta gente no funciona por qué día de la semana es, yo creo, ¿no? Les da un poco igual en Semana Santa. Hostia, hermano. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué tal? Hostia, cómo me duele el brazo, la puta que parió. Hermano. No lo puedo ni levantar. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Hostia. A verán mañana, ¿eh? Espero, no ve el bultazo que tengo. No ve si estoy fuerte. Hermano, el bulto que tengo en el brazo. ¡Qué barbaridad! Hostia, ha sido lo que más me ha doliado sin duda, ¿eh? A mí no me ha doliado esto ni en la primera ni en la segunda tanto, ¿eh? Exagerado, tío. Tómate una pastilla. Eh, voy. A ver qué ha dicho necro. Seguro que ha dicho. Está guapo, cabrón. A ver qué ha dicho necro. Ole la cámara. Párate ahí con esta cara de que me estoy comiendo un nabo. ¿Por qué no? ¿Por qué no te va a parar ahí, tío? Con la lengüita ahí. ¿Por qué no? No me jodas que ahí me toca mañana. A ver, me duele el brazo. Yo espero no ponerme malo. Yo lo único que quiero es no ponerme malo. Porque no me gusta. O sea, pero ya está. A ver qué está haciendo el necro. El necro está en los ar ya. A ver. Pero bueno, yo qué sé. Lo tenía en resolución baja, pequeñito, tal. No sé. De hecho, ni lo veis ahora, ¿verdad? A ver si. A ver, un momento. ¿Es en serio? ¡Un momento, Nintendo! Te vea, ¿eh? ¿Pegué 18? El etanol facilita que te encuentres mañana peor por la vacuna. Pero esto no es etanol. Esto es cerveza Victoria. No estoy tomando etanol. Podéis saludar, o tengo aquí el chat. Esto es cerveza, no es etanol. Y Victoria, ¿eh? Etanol no es. Uf, no dice ojo ni cuidado, ¿eh? Ha perdido la ilusión negro. Bueno, está tenso. Yo le veo tenso. Nah, le ha sudado la polla. Mira, ya mira para abajo. Se la pega, se la... Uy, ha perdido la ilusión negro por Nintendo. No lo pongo, ¿eh? ¿Qué? Dilo. Dilo, dilo. Se ha metido coca, seguramente. La puta me parió. La puta que parió. Sí, esto es reacción de cocaína. Sí, insultar de repente. ¿En serio? Sí. Esa agresividad es de droga. Soy conca negro. ¿Se ha metido una raya en directo? Seguramente. Negro siempre ha sido muy de eso. Tío, de verdad no se ha ilusionado por nada. Que me suena los cojones. ¡Eh! Otra más. Mira, mira. Se aguanta la mandíbula y todo. ¿Dais cuenta? Ve, agresivo. Fuera de cámara. Vuelve. Se le va la mandíbula, se la aguanta. ¡Ah! ¡Ah! Es tonto a la polla de vivir este hombre. Lo que te rompo aguas. ¡Wow! Estoy deseando hacer un rodazo diamante en este juego. ha perdido la ilusión lo habéis hecho tío, habéis roto a un hombre lo habéis roto este tío tenía ilusión por las cosas lo habéis roto os lo habéis cargado mirale la cara tío me sorprende que la suiz pueda mover esto no puede se la pela atención aquí, sale Mario sale Mario eh, el de fútbol eh, el Mario Soccer esto es la polla me he pegado en los vizos con mis colegas esto está guapísimo que no sea ningún remake ni nada que es original, me flipa esto por favor gameplay gameplay por favor me flipa esto, llevo sin tocar este juego veinticinco años eh, esto lo copia a un lombito en el online tenía cuarenta años cuando salió 10 euros cuando salió tenía la carrera hecha de ahí todo el lío, puto yo te veo igual de cocao porque soy el puto amo la experiencia soy el puto amo el Mario Soccer yo cada vez que veo al negro como que me pongo muy cariñoso o sea, el intento meter boca no, pero cada vez que veo al negro siempre le doy un abrazo yo soy yo es que soy un tío muy cariñoso con la gente que quiero ¿sabes? y siempre soy muy de abrazo de beso y el necro es todo lo contrario el necro es un tío que tú vas le das un abrazo y te da un abrazo pero no quiere que dure mucho ¿sabes? rápido se quita en plan venga coño en plan como que es muy yo rápido y me hace mucha gracia porque yo intento forzarlo para que se siente incómodo es broma no, es verdad este juego la por... prácticamente es igual venga, a ver está viejo gruñón no, no es igual no, pero este juego es la polla super desbalanceado injusto pero es la polla vale, a este le ha gustado ok siguiente el Splatoon ¿qué habrá dicho? yo creo que el Splatoon le da igual bueno, encima machista se ha pirado un par de bombazos ahí para ir tirando returbio, ¿no? como el Pony Ice es la cabrón salmón desaparecido podría me gusta me gusta está todo amargado, tío intenta hacer como que le mola lo que está viendo pero todo esto es la polla dice wow pa' todo wow we made a full mission me gusta me gusta ¿Lo va a jugar? ¿Ha jugado alguna vez un juego de robo? Vale, este parece que le está dando igual Free to play, man Habla en inglés con su audiencia Porque mucha de la audiencia de Canecro es estadounidense Wow Wow Dice wow para los guiri Free to play, man Un RTX y todo Tío, no está reventado Creo que ayer hizo 23 horas de directo, a lo menos Bien Wow Da Frenze Joder, juegazos míticos, loco Interact with historical figures And discover secrets of the creed Across three games Two bonus No, no Dudo mucho Que la colección Venda más que Assassin's Creed 2 Brotherhood Y Revelation Juntos ¿No? Eso es demasiado, ¿verdad? Son muchos millones No se engañéis, es la realidad Son muchos millones Este lado da igual también Esto sí que es De tu tiempo Esto es de tu tiempo Cuando salió este juego El negro ya tenía el carnet de coche El negro iba a recoger a los colegas con el coche Cuando salió esto Y los coches habían salido hace 3-4 años Salió esto y el negro follaba ya Total Este juego es Dios El del Kirby Este es la poda polla Lo vamos a jugar en directo De hecho O sea, todo lo que sea La miradita he hecho Este juego es la polla Mira la miradita Este juego es Dios El del Kirby Este es la poda polla Cuando dices Lo vamos a jugar en directo Mira la miradita La cara de Has oído bien Lo vamos a jugar en directo Te seduce Todo lo que sea hasta ahora Es una mierda Quitando el del Mario Pero este es Goh El community manager del sexo Una puta pelota Mira Se come el puto coche Vale Se come el puto coche Cabrón Este le ha gustado también O sea, no es broma Que yo en cada Nintendo Direct No estoy de broma Yo soy fanboy de canegro Yo en cada Nintendo Direct Si yo lo veo en directo Normalmente me espero A ver la reacción Pero cada Nintendo diré Me voy al canal de Nekro A ver su reacción Os lo juro por mi madre Aunque lo vea en otro lado Aunque lo vea yo a mi bola Cuando termina Me voy a su canal Y miro a ver que ha dicho Porque me hace mucha gracia Cuidado, eh Hostia, la cara, tío La cara de besuga, pues esto Este le da igual Pero vamos Se la pela Está enfadado Está reventado Mírale la cara, eh Está cansado Este le da igual Quiero ver su reacción Con el Switch Sports Juegazo El portal negro, cabrón La da igual No tiene los huesos fuertes Claro, mira Se va Ah, no, no se va Es que él no tiene fuerza Para estas cosas Ya, pero esto no tiene O sea Son unos hijos de puta Claro, son unos hijos de puta Él quiere hacer un 12 horas De esto Pero no puede No puede Se tiene que sentar Bueno, está bien Lo controlado es de forma similar Me mola Lo decía a flamear Pero me voy a callar Chicos O sea No podéis flamear a Nintendo Porque los juegos sean mal Porque se van a ver todos así O sea Pedir una puta consola nueva La Switch es un gajo No sé Que mal se ve Ya Una Switch Mira Que mecánica De los cristales No sé Te veo un rollazo en la boca A ver Ay Ay No me voy a buscar Me parece mierdas Pero que Ay, no me he quejo de los gráficos Porque sé que es una puta mierda Pero que no puedes pedir otra cosa ¿Sabes? Coño Hermano Los gráficos no están mal Vamos Yo veo estos gráficos Y me parecen Bastante Bastante potables Si penséis que van a sacar Un juego mejor que esto De este estilo En la Switch Por desgracia no se puede Joder Se ve bien Para lo que es El portal El de Witcher Lo sé qué Lo sé qué Parad Sacame una consola nueva En serio ¿Cuánto tardará Nintendo Han sacado una consola nueva? ¿Cómo de los cojones? Dos añitos más 2024 a lo mejor ¿Cómo que a mitad de Cinco de la Switch? Todos Cinco de la Switch Vale Esto lo da igual Se ha ido Está hasta la polla Es que si hasta él Pone esa cara Qué guapo Esto lo habían dicho Nada La Switch está A la mitad De su ciclo de vida A la mitad Hostia A la mitad Hermano La madre que me parió A ver Yo entiendo que También te digo 48 pistas Son 48 Gratis tampoco Pero bueno Tampoco sé cuánto cuesta A la mitad Tío A ver La Switch salió en 2017 Entiendo Yo qué sé A mí me parece A ver Yo creo que es una consola Que todavía se puede aprovechar mucho A nivel gráfico no Porque es que La puta Switch Es increíble Es de la Para mi gusto De las pocas consolas Que ha salido La Switch ha salido Con un juego De salida Que ni siquiera es Nativo para Switch Sino para Wii U Que ya Alcanzó casi El techo gráfico de la consola A que eso es muy raro 2017 Salió la Switch ¿No? En abril o en marzo De 2017 La Switch salió Con el Zelda Breath of the Wild Que ya la gente decía Esto es la puta polla Y gráficamente Qué juego ha superado Al Zelda Con esas características Esa física Ese mundo abierto Con ese nivel técnico Qué juego de la Switch Ha superado A nivel técnico Y gráfico Al Zelda Tío El Mario Odyssey Yo creo que no se puede tratar igual Pero el Mario Odyssey Se ve increíble Pero El Arceus Eh Se viene Ficumaniano El No sé Ninguno ¿No? El Skyrim No sé cómo se ve el Skyrim En la Switch La verdad Pero El Skyrim es antiguo Tío Entonces no lo tendría yo en cuenta Pero es increíble La Switch salió con un juego Que ya alcanzó Un techo gráfico Que todavía no se ha superado Tío El The Witcher 3 Es increíble que la Switch lo mueva Pero ¿Habéis jugado al The Witcher 3 En la Switch? Porque se ve como el Witcher en PC A 480p Con todo en bajo No En ultra bajo En alguna zona Ahora Jugar al The Witcher 3 Cagando Es la puta polla ¿Esto entonces es etanol? Vale Hay que pasarse este juego Hay que pasarse en Lost Vamos allá Decidme literalmente Cómo se hace esto Paso de hacerme este puzzle Decidme cómo es Me voy a poner encima de las cosas Y me decís Más T O curva Y yo voy haciéndolo Estoy en el primero En el primero que va Más Vale En este En este curva ¿No? Yo creo que en este curva Tiene pinta que curva ¿No? L Vale L Ok Aquí Aquí T ¿No? Es que me he quedado sin T Quitaré la T de aquí Quitaré la T de aquí Aquí va T ¿No? Va T que va T Vale Esto está aquí ¿Y esto qué? Aquí va la T así ¿No? Aquí va la L Hostia Pero esto tiene que llegar a cincuenta Por lo menos Pero tiene que llegar a cincuenta De la izquierda o de de abajo Aquí va una T ¿Por qué? Entiendo Entiendo Pero tiene que ser menor a treinta y cinco Esto ¿Eh? Tiene que ser menor Aquí va una T Ok Perfecto Ah no Aquí va un más Vale Bien Este lo tenemos Ahora el de arriba Que tiene que ir Esto lo quitamos Esto lo quitamos Vale Aquí ¿Qué pondríais vosotros? Una T ¿No? Para que vayáis a los dos lados Luego ¿Aquí qué pondríais? ¿Un más? No Un más no Es difícil ¿Eh? Aquí en este de aquí Una T Me he quedado sin T Señores ya no tengo T T T Solo hay Dos Aquí no hay nada Aquí no va nada Entonces aquí va una curva Hostia Entiendo No Uf es difícil ¿Eh? Tío Tío Porque este minijuego es tan chungo Vaya hijos de puta Es el último que nos queda ¿Eh? Del refugio de Lost Del bunker este Es el último Pero hermano Esto es súper complicado Tío Te tienes que tirar aquí Cuarenta y cinco minutos Calculando No me jodas Que venga de arriba Que venga de arriba Tú eres un tío Listo Vale Pues entonces Aquí va Una curva Me cago en la puta madre Que parió L en 2L Coge los fusibles De los otros puzzles ¿Cómo? Ah que no tengo fusibles Porque no los he recogido No coño Lo tengo que dejar puesto Cabrón Tendré que pillar fusibles A lo mejor De aquí del bunker ¿No? Ir dándole y tal Y pillando ¿No? Para conseguir más ¿O qué? Eso tendré que dejarlo puesto Coño No me jodas Mira esta es la puerta Que tenemos que abrir ¿Vale? Mi brújula se ha pegado A la pared Entonces tenemos que ir Por esa puerta Por el suelo hay A ver Por el suelo hay fusibles Venga esto entre todos Nos lo pasamos con dos cojones Por aquí tiene que haber fusibles Hostia Yo no puedo beber mucha cerveza ¿No? Me voy a poner malo A lo mismo es un poco malo ¿Eh? No lo sé Hoy es noche de putería He cogido otro fusible ¿Vale? Esto es otro fusible Y ahora coge más Porque mira aquí en el suelo Hay uno Aquí hay otro fusible Muy bien Si conseguimos el máximo Número de fusibles Mira que hay dos más Nah Increíble ¿Esto qué es? Tablero de Magamon ¿Vale? Y esto es un botiquín Parece un armario lleno de vacunas CR481516 ¿Pero una vacuna contra qué? Sería bueno hacer una foto Pues la hacemos Con dos cojones Perfecta Soy un maestro de la cámara Nada Vaya foto de mierda ¿No? Vale Más fusibles Tiene que haber por aquí Vale Ya he pillado los fusibles Suficientes yo creo ¿No? Yo creo que sí Aquí arriba hay más No son luces Vale Sí y no Ya voy borracho No voy borracho Lo Voy a irlo Voy a irlo Eso está mal dicho Voy a irlo Lata de cerveza Show What the fuck ¿Cuánto vale esto? 10 pavos Bueno Me compro un cargador Y me cargo a todo el mundo De la isla Voy a estar borracho Tío No sé Vale Aquí está la habitación Y aquí hay más cervecita Y fusibles Me gusta Me gusta Me gusta Aquí es donde se acuestan Mira Ya tengo más cosas Vale Ya tenemos Dos tres más Cuatro cruces Y ocho de esto Venga ¿Aquí qué va? Aquí tiene pinta De que va una T Cien por cien Muy bien Ya tenemos dos Nos acercamos Solo nos falta este Señores Solo nos falta este Tío Pero todo viene De cincuenta y cinco Uf Uf Aquí va una T No va una T Vale Curva arriba ¿Aquí va una curva? Una L Y luego una T En la entrada Una O sea Aquí quito el más Aquí va una T Cien por cien Porque está en todo el medio Mira Aquí va una T Buah Falta este Que tiene que llegar a cincuenta Y estamos a cuarenta Aquí eh Entre el setenta Y el cincuenta y cinco Va una L Para arriba Aquí Sesenta y cinco Cuidado Aquí va otra L Sesenta Otra L Cincuenta y cinco Otra L Motherfucking Genius Tenemos La Pfizer Y ahora Vamos para acá No ¿Dónde coño Está El dios del puble Y el dios de la variedad No señores Muchas gracias De verdad ¿Dónde coño Están los otros? Ahora ya tengo Lo del ordenador ¿Dónde está El El Window? Aquí Y aquí Y aquí se ha abierto Algo Oye ¿De qué iba la historia? Bueno Vamos a sacar esto Examinar interruptor Parece que necesitaré Encender las tres luces Para activar el botón Quizá eso permita Abrir la puerta frontal Necesito encender Las tres luces Las tres luces ¿De qué? ¿De qué? Vale Hemos cerrado el búnker Aún más Eso está muy bien ¿Eso qué coño es? El mapa de mi hija Cuatro minutos The numbers ¿Cómo eran los números? ¿Cómo eran los números? Pon el camino a casa ¿Pon el camino a casa? Los números Cuatro Ocho Quince Dieciséis Sesenta y nueve No es Dieciséis Veintitrés Cuarenta y dos ¿No? ¿What? ¿Cómo? 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 Según el mapa De la puerta de contención Hay una puerta secreta Que lleva la sala magnética Eh Eh ¿Qué hago? ¿Pollo? ¿Esto qué es pollo? Ah, pollo Vive Vía 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 Domus Viva España las putas m u s domux estás un paso más cerca de casa menú de la luz negra menú de la luz negra namaste prueba IQ, completa la serie 3, 5 5 5 5 6 Hermano, no puedo ir tan mal si le he pegado mucho a la cerveza Ese cuter El MD Show ¡Execute! ¡Joder! ¡Que se me apaga! Eh... C Pulsa ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Tengo que dar otra vez la luz negra? Menú de la puerta de contención ¿Me la puedes abrir, hermano? Abrir, cerrar Ábremelo todo A Y ahora B B Y ahora C B, B B, B Pero de qué os reís, no lo entiendo Ya está, ¿no? Ole ¡40 segundos! ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los números? 4 8 4, 8 14, 15 69 4, 8 ¡Rápido! 4 ¿Cuáles son los números? 4, 8 12, 23 4, 8 5, 15 ¿23? ¿42? ¿42? No 4 Vamos a morir todos 8 Vale, empezamos aquí Bueno, me hacen reiniciar lo otro Y me arranco la polla En pleno directo Os lo juro ¡Pon el camino a casa! S 10 11 12 V 11 12 ¡Villadomus! ¡Vamos! Pedro Sánchez Esta es un paso cerca de casa A Vale, hay que abrir todas las puertas ¿Y luego qué? Me piro de aquí, ¿no? B Vale Ahora, 4, 8, 15, 16, 23, 42 Repetímelo todo el rato 4, 8, 15, 16, 23, 42 4, 8, 15, 16, 23, 42 4, 8, 15, 26 Vale, ahora la D Luz negra Conteste tan rápido Pulse execute Y yo escribiéndolo, seré mongol Qué rápido lo he calculado, ¿no? No seré yo el puto algo, tío Ya está, ¿no? Y ahora 4 8 15 Estoy muerto, ¿eh? 15 16 23 42 Dios mío de mi vida Enciende las luces Menú de la luz Venga, la A Y la B ¿Y para qué quiero la luz negra? Hostia, hermano, qué paranoia, ¿no? Toffoli Para ver Sabo ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo? Jack No vas a creer lo que he encontrado Elliot Maslow Si es que ese es tu nombre Va a la pipa, anda ¿Qué está pasando? ¡Cóllate! He desencriptado tu portátil El protagonista en piqué Que tenías muchas razones Para olvidar ¿Qué había ahí? ¿Puedes explicar por qué tu portátil Tiene mapas de vigilancia Y una lista de armas ilegales? C4 Kazarín Kazarín del LOL Creo que tu amnés es un truco Que todo lo que has dicho Es mentira Se acabó el concederte El beneficio de la duda Oh, sí, poseeme ¿Por qué me río? No sé Oh Qué bien me lo paso yo solo, tío ¿Por qué no empiezas por decirnos Quién eres? Soy Joaquín ¿Qué está pasando? Me ha dado al mío, ¿no? Me ha dado al mío, tío En un momento tan importante, ¿ah? Me ha dado al mío, tío En anteriores episodios ¡Ay! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh! Que no estoy borracho, no estoy borracho Voy a estar borracho, coño Es una bici, ¿no? Tendrás la foto y tendrás la primera página en todo el mundo Esa era mi historia No la tuya Eres un hijo de puta, Elliot Maslow ¿Puedes explicar por qué tu portátil tiene mapas de vigilancia Y una lista de armas ilegales? ¿Por qué no empiezas por decirnos quién eres? No, una resaquilla, ¿no? ¡Hostia! ¿Te encierran donde encierran el otro nota? ¿Os acordáis que encierran a un nota aquí? Porque no me puedo mover Jack y Saeed me han encerrado Creen que soy peligroso y no confían en mí Tengo que salir de esta celda y seguir buscando ¿Qué? No veo nada, ¿eh? ¿Qué no veo? Me voy a encender el mechero Elliot Ella puede ayudarte Lost Extraviado En España Vale, aquí estoy encerrado ¿Y ahora qué hago aquí? Tío, los videojuegos son la polla, en verdad, tío Porque hay de todo Cosas guapas, cosas de mierda Como esta, que es una mierda, ¿no? Hablar con Kate ¿Y dónde coño está? ¿Kate se llama a la puerta o qué? ¿Estás bien, Elliot? Hostia, se preocupa por mí Déjame salir Lo siento, Elliot, no puedo Tu portátil no está limpio Puedo limpiarlo Tiene una lista de agentes nerviosos Y sujetos humanos de prueba Va a salir el antivirus Los manos de un lugar llamado Chenchi ¿El Chenchi de Mbou? ¿Qué estaba haciendo yo con eso? Si tiene la localización del Chenchi de Mbou Este tío, cuidado, ¿eh? Tendría que matar a gente Nadie puede saber la localización del Chenchi de Mbou De Chenchi y Maldi, ¿eh? ¿Cuál era la foto? ¿Qué estaba haciendo yo con eso? Vale, una tía, un papel Vale, es esa tía, ¿no? Y el papel ¿Cojones? Una foto fantásticamente inútil Tú muerto No puedo recordar nada No puedo recordar nada Cuando abre el portátil, ¿no? Hay que alejarse Que abra el portátil ¡Ah! No sirve Debo acercarme Ahora me acuerdo Ya ves Un momento, señor Vamos Este me suena No hay mensaje, señor ¿De qué me suena el viejo? ¿Ese sale en una película? ¿O en varias? ¿Ese es Sabo? ¿Ese es Sabo? ¿Ese es Sabo? Juego del Alamacar ¡Toma el escrito! El juego del Alamacar Parece un concesionario Alamacar Al mejor precio No vales para gente secreto, Maslow ¿Sabes lo fácil que resulta seguirte? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Que qué estoy haciendo? No olvides de quién era la historia ¿Por qué me estoy pasando esto? Que no lo sé No tienes ética Y tú no eres la madre Teresa Tiene sentido Así que déjame en paz Así es el juego Tú lo sabes y yo lo sé Además Todo vale en el amor y el periodismo ¿No? Dios, Elliot Deberías oírte Para mí era personal Y lo sabes He seguido a Sabo durante mucho tiempo Sé que mató a mi hermana ¿Y qué quieres que haga? Le dieron el ojo Claro que no Necesito tu ayuda Creo que si estamos juntos El Sabo mata a mucha gente al año Ir a su habitación y conseguir buenas fotos ¿Cuáles son tus prioridades, Elliot? Haz lo correcto por una vez en tu vida ¿De acuerdo? Vale Ten mi portal Hay 28.000 personas viendo esto Soy uno grande, tío De tonterías Acabemos con ese cabrón No tenía amor propio Pero soy uno grande De verdad Yo menos, ¿eh? Yo sí que tengo poco amor propio Me cago en mi muerto A caballo Eso es por los drops Sí Hoy hay drops de extravío Drops de los Los otros náufragos Bueno, son un recurso valioso Le hablas a uno Soy periodista Perseguí a una historia Cabrón, eso viene en la caja De atrás del juego Y tú te enteras ahora, picha Llevo sabiendo que eres periodista Desde que he empezado Si lo pones en la caja del juego Era periodista ¿Qué tienes en tu portátil? Era periodista Porno iraní Piensa en ello Said no encontró armas en mi ordenador Encontró información Datos No sé, Elliot ¿Todo eso para una noticia? No me gusta nada Aún no me acuerdo de todo Pero poco a poco, Kate Dame un poco de tiempo ¿Quién ha hecho estos subtítulos? Y me abre Tócate el coño Y te sientas Y a tomar por culo Bueno, adiós ¿Vale? Según el mapa Seguir la brújula Yo la comida me la llevo Oye, ¿qué ha pasado entonces? Lámpara de lava Luz Genial ¿Estás bien? Acabo de hablar contigo hace 20 segundos Mi pasado es un lío Únete al club Supongo que lo único peor Que perder la memoria Es recordar tu pasado Parecen los subtítulos de YouTube ¿Qué hay de los números? Hago el turno de los números No hace falta que me ayudes ¿Qué? ¿Me crees? He sido sincero conmigo Y no creo que seas más peligroso Que nosotros El problema es Que no has sido sincero Pero los personajes Están bien hechos Se parecen mucho A los actores ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Ah Me creía ¿Te quiere una pistola? No vayas por ahí con un arma Te mete un... Ay, la cara que ha puesto Parece que tu encendedor Viene del búnker Hostia, ¿todo esto lo han doblado? ¿Para qué? Intenta cambiársela a Charlie ¿Charlie quiere una botella de agua? Te mete un tiro Le ya meto un tiro, ¿vale? No me la puedo equipar Vaya mierda ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Me voy de aquí, no? ¿O qué? Porque Perdón Jack no se fía de mí Por lo tanto salgo Le meto un tiro Me lo cargo Y fin del juego, ¿no? Como Albert Rivera ¿Albert Rivera lleva una pistola? ¿Encima? A lo mejor, ¿no? Yo me voy Coden por culo Me voy a tomar so... Llevo la pipa en el culo, ¿eh? Gráficamente muy tocho Muy, muy tocho Este juego Puede Si lo ves Y te digo que ha salido hace un año Te lo crees 100% ¿Ha salido el Pokémon Arceo este año? Pues tú imagínate, ¿no? ¿Por qué no sacan este juego para Switch, tío? Mucho Kirby Mucho Kimetsu Puri Puri Y no sacan esto, tío Anda, cojones Vale ¿Qué tengo que hacer? Tengo que guiarme con la brújula Vale Pues yo me la saco No me la puedo... ¿Qué tengo que hacer? Ganarme la confianza de Jack ¿No? Y de Saeed O sea, me voy a la playa, ¿no? Yo le voy a tirar para la playa Primera persona Hostia puta Para allá Grande, eres un máquina El que la ha puesto La única persona de España Que ha jugado esto Para allá, ¿no? Tengo que seguir la flecha, ¿no? Hay un coco aquí Yo lo pillo Vale Vámonos ¿Qué tengo que hacer Para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar El pasado Ahora es para allá Para mí... Me he vuelto rojo No tiene sentido Si te... Para allá Ficus Baniano, ¿eh? Ficus Baniano Un momento Por aquí ¿Alguien alquila orientación? Estaría bien, la verdad No entiendo, la verdad Este juego Lo he diseñado Un terrorista Esto, ¿no? Eliminar Examinar marcador Una bandera negra Me pregunto ¿Quién la ha puesto aquí? ¿Y para qué sirve? Pues yo ¿Qué cojones, eh? Me tepeo a la playa Hablo con Jack Y que no me toque la polla, ¿no? ¿O qué? Es que en ningún momento Me han explicado Qué tengo que hacer En el búnker Yo tengo... En el búnker es Aquí estoy, en la playa Vamos a hablar con Jack Y le vamos a decir Que nosotros somos Los putos amo ¿Cómo? Los putos amo Los matamos Y al Charlie Le voy a comprar munición Me he quedado pillado ahí He hecho el bailo chunguito ¿Este quién es? Charlie se ha puesto Ya la capucha Porque se está drogando, ¿no? ¿Te han dado una tarjeta De queda libre de la cárcel? ¿Qué dice ellos? Este se drogaba a tope, ¿no? La estación El Cisne Hay una colección de música Que te mueres, tío Pero nada de Dryshack No me extraña Que se le fuera la olla Este se metía Un pinchazo de heroína, tío Es el que daba a ti eso ¿Qué sabes de Harley? Harley es buena gente Pero, escucha Asegura que ganó Un montón de millones de dólares En la lotería Jugando los números Sí, lo que es la lotería De toda la vida You all, everybody You all, everybody You all, everybody You all, everybody Qué bonito en acústico, ¿no? Qué bonito Cántamelo otra vez El director de doblaje Cuando escuchó esto Le dijo Siguiente El tío lo escuchó y dijo Vale Buena Vamos a troquear Hagamos un trato Tú te hagas Por aquí Pistola Yo quiero pistola Y te la voy a dar Uy, la birra Esto es carísima, cabrón Y algo que valga cinco pavos Una botella de agua Y una birra Tu mochila no tiene bastante espacio Y tu puta madre No hay espacio ¿Qué hago, hermano? Ah, pues le vendo los mangos maracatones Un mango clásico como el campeón Wellington Q Es el campeón Aquí con mi primo Luca Tú sabes Comiéndonos un manguito Clásico Qué bacanería es Estar en el campo Disfrutando Y corriendo Vale Me tengo que quitar dinero Esto, quítamelo Hermano 32, 30 Mira, me da igual Nada, nada Te quedas mal Tenemos cargador Y pistola Vale Debería comprarme, por ejemplo La gasolina Y esto para prenderle fuego A este que más lo vivo ¿Qué está haciendo? ¿Está pintando? ¿Mortadero y Filemón? Por la cara, tío Vale ¿Dónde está Jack? Para pedirle perdón De que se me ha olvidado todo Este está contando la comida Tío ¿Dónde estabas? Hostia, ¿cuántas veces dice tío? ¿Qué es la iniciativa Dharma? Quieran lo que quieran De los tíos de Dharma Pero hacen unas galletas Que son la leche Un buen personaje, ¿no? ¿Por qué dice que estás maldito? Te parecerá una locura Pero valgo 156 millones de dólares Gané la lotería Jugando a esos números Y entonces empezó todo Mi abuelo murió La casa de mi madre se quemó Mi novia se fue Con mi mejor amigo Hasta la pobre Tricia Tanaka Murió aplastada por un meteorito Por mi culpa Monkey de Luffy ¿Qué es el territorio curo? Es donde Donde esa gente enfermó Rousseau dijo Que uno de su equipo Montaigne Perdió el brazo allí Y Arts voló en pedacitos ¿Quién es Arts? ¿Quién es Rousseau? ¿Quién es Montaigne? No ha salido ni uno En el juego Es impresionante El nivel de sudapoyismo De esta peña Simplemente por avanzar En la historia Te van poniendo nombre Que se supone Que tú tienes que conocer ¿A qué le he dado, coño? Vale, o sea Este tío no vale para nada ¿Dónde está Jack? Ah, mira San Me alegra ver Que estás libre No estaba de acuerdo En que te encerraran ¿Confianza? La confianza Se consigue con tiempo Elliot Frase de De foto de Instagram De ¿Sabes? Típica chavala Que sube una foto En Granada Apoyar un pollete Y pone abajo La confianza Se consigue con el tiempo Y un emoticono De un brilli brilli Y tú, bueno Mis esperanzas Están en la balsa Eso no se pone En la foto de Instagram ¿Destino? ¿Por qué? ¿Crees que esto Es un castigo? ¿La estación? Mi lugar está aquí Esperando a mi esposo ¿Cómo tiene que ser? Escúchame No entiendo Esta gente Está cuajaísima Hermano Estoy en una isla desierta ¿Os habéis caído aquí? Tenéis un cuaj encima Es que os lo merecéis Os merecéis haber caído aquí Hermano ¡Es una guitarra! Botella de agua La guitarra de Charlie La guitarra de Charlie Tal vez debería hacer una foto ¿Por qué? Pues se la va a hacer Súdala, polla Puedo hacerlo mejor ¿Cómo? Punto para el caballero ¿Puedo hacerlo mejor? Ok ¿Dónde está Jack? ¡Eh, John Locke! Ayúdame, por favor Sabía que no era necesario Encerrarte Pero Jack no piensa eso Los otros Desmond habló de hostiles Y seguro que esos hostiles Son los que nos han disparado Pulsa Shift derecha Para entrar en el modo embarazo ¿Qué coño estás hablando? ¿Dónde está Jack? Necesito hablar con Jack, tío Para avanzar en el juego Y para que me diga que No pasa nada Ir al búnker No quiero ir al búnker Supongo, ¿no? ¿Tengo que ir al búnker? En el búnker está Jack You all, everybody Vamos al búnker, entonces En el búnker está Jack, ¿no? No es coña Hay modo embarazo ¿En mundo abierto? Sí En mundo abierto Tiene el motor de física Seuforia Del GTA IV El motor Es el mismo Que el que se va a usar En Crysis 4 Y la inteligencia artificial Es Hermano Puntera Es una cosa exagerada Bueno, ya la narrativa Los personajes Es increíble Yo lo estoy flipando La verdad No sé por qué No lo está jugando nadie En Twitch Nada más que yo No lo entiendo Porque es Una maravilla Una maravilla Una maravilla ¿Dónde está Jack? ¿Jack? La puerta magnética Parece que han echado hormigón A toda prisa en esta zona Mi brújula se pega La uso No ¿Dónde coño está Jack? Me cago en vuestros muertos pisados Jack Jack Puerta secreta Usa la brújula No se puede usar la brújula ¿Esto qué coño, eh? Barrita a pollo Apolo Y aquí había algo también ¿No? No había nada aquí No sé dónde coño ir En el gimnasio no está Aquí hay Una lata de cerveza Aquí hay otra Pero no encuentro a Jack ¿Cómo va lo de los números? Se encarga ella, ¿no? Kate es la que está poniendo los números ¿Verdad? Tienes que encontrar una puerta secreta Tienes que encontrar una puerta secreta La mochila la tiene pegada a la nuca Sí, tío Yo lo he dicho antes Tiene la mochila demasiado subida No es como un niño de De segundo de la ESO, tío Pongo las luces de Puticlub Luz negra Pongo las luces de Puticlub A lo mejor Las enciendo, ¿vale? Una Y dos Vale Ya tenemos un ambiente más romántico La verdad Y con estas luces Tenemos que encontrar Le suda la polla esta, ¿eh? Una puerta Tienes que bajar la puerta Primera persona para la brújula Pero es que la brújula Muro de hormigón Es verdad Había un mapa en la puerta Cierro la puerta de dentro Y había un mapa Tenéis razón Tengo que examinar más a fondo ese mapa A lo mejor, ¿verdad? Vale, vamos a cerrarla Puerta de contención Y ahora cerramos la 1 Y la 2 Y la 3 Y toda La cerramos toda Vale La B también Y la C ¿Ok? Vale Esto, 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 esto Este mapa muestra un camino secreto A la sala sellada Mi brújula apunta hacia esa sala Merece la pena una foto Perfecta Soy un maestro de la cámara Vale Quedaos con la copla, ¿eh? Quedaos con la copla ¿De Swann? ¿Qué coño es? Hostia ¿Quién entiende este puto mapa, coño? ¿Quién cojones entiende el mapa este? Sí, el Cisne Pero, ¿y yo? Puerta para acá, para allá Y va para allá ¿Esto qué mierda es? Voy a abrir las puertas Esto es de Swann ¿La estación Cisne es todo lo de abajo? ¿O solo esto? ¿Esta sala en la que estoy En la estación Cisne? Esta es la estación Cisne Muy bien Pues entonces En la estación Cisne Tú tira para adelante Pero es que esto ¿Qué orientación tiene, cojones? Hermano, ¿este juego quién le ha hecho? Yo abrí la puerta ¿Quién ha hecho este juego? Es fuera, sí Yo, perdón Creo que es la puerta Que encontraste Dentro de la cascada Pero yo no puedo ir A esa puerta cuando quiera, ¿eh? Eso estaba antes En una zona anterior Hermano, voy a beber Yo tampoco sé Que quiere llegar el juego Pero aquí estamos Vamos a averiguarlo Hasta luego ¿Será por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No puedo subir, ¿eh? Hijos de puta Tío, ¿nadie sabe Lo que tengo que hacer? Lo digo, papá Si no mira una guía Y a chupar, voy No tiene más misterio Miramos una guía Y para adelante Pero y yo Para no salirme aquí otra vez ¿Sabes? La cascada está fuera del búnker Muy bien, vámonos You all, everybody Salimos fuera Y buscamos La entrada secreta Que está en una cascada Y esa cascada ¿Dónde coño está? ¿En este juego se puede morir? Sí Yo he muerto ya Un par de veces, tío La cascada Esa es la puerta No, esta es la puerta Del búnker Y hay otra puerta Que encontramos antes ¿Vos acordáis? Que la encontramos por la cara Que yo dije ¿Esto qué mierda es? A lo mejor es esa puerta Mira, aquí hay una cascada ¿Qué pollas? La puerta está soldada con ciencia El único punto débil Parecen ser las bisagras ¿En serio? ¿Esto es verdad? ¿Qué es esa puerta? Necesito dinamita Entonces que tengo que volver Y preguntarle a alguien Que me dé dinamita A ver, ¿quién tiene dinamita de aquí? ¡Said! ¡Said tiene dinamita, ¿no? Porque él abrió el búnker Pero lee Ya lo he leído, ¿no? ¿Por qué es moro? Porque lo ha dicho, ¿eh? Él ha dicho que tiene dinamita ¡Hijo de puta! Le ha dicho, ¿eh? ¡Como un recargo! Así A ver No voy a leerlo otra vez, ¿vale? La puerta está soldada El único punto débil Parecen ser las bisagras Hallaré la forma de abrirlas Me duele mucho el brazo De la puta vacuna Me estoy muriendo ¿Dónde está Said? A ver Mira, soy racista ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Hay que respetar todas las opiniones Venga, ¿dónde está Said? Apunta la bisagra Hermano, pero... ¿Vosotros os dais cuenta De lo que estoy diciendo? O sea ¿Tengo que pegarle tiro A esa pedazo Y sale alguna pistola? Necesitaré explosivo ¿No? A ver A ver Eso es la chapa, cabrón Y cuál es la bisagra, polla La bisagra es esto Lo de abajo Lo de arriba Eso es la bisagra, ¿no? Necesitas un trabuco La de la derecha Yo aquí estoy viendo Una paranoia Blanca Esto no hace nada Los metales de la derecha Claro, Mara Falta una bomba Lo hace aposta Te juro por mi madre Que esto no... Lo estoy haciendo aposta Te lo juro por mi madre Te lo juro Y yo ya le he pegado tiros A esto, señores Si acabáis de llegar al directo Callaos la puta boca Ya le he pegado tiros A esto A esto A esto A eso Le he pegado tiros A todo Y yo que me voy a buscar Saeed Que no es ni racista Ni nada Que él lo ha dicho Que él tiene explosivos Dejadme en paz Dejadme ir a buscarlo Dejadme ir a buscarlo Saeed tiene dinamita ¿Por qué? Pues porque la ha encontrado ¿Por qué? Pues porque el hombre Se ha puesto a buscarla No le dais más vueltas Vamos ahí a hablar con él Y que nos dé dinamita ¿No? Seguro que mirando ahí He activado un trigger Para que Saeed Salga en la playa ¿Sabe? Es un terror Y cuando vayamos A hablar con Saeed Pues nos dirá Hombre ¿Cómo estamos, tío? No te lo pasas hoy Nah Otra callada de época Que se viene hoy Claro que me lo paso hoy Que me quedan Dos horas No lo pasamos fácil Saeed ¿Dónde está? Ahí está No es el Charlie ¿Dónde coño está Saeed? Me cago en todos Sus putos muertos Yo no me ha quedado aquí A Harley Davidson A Sam A John Locke El coco me lo llevo ¿Dónde coño está Saeed? Está rezando en la cabaña Es troleo, ¿no? O sea Entiendo que Es lo típico de ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hillo, ¿dónde estás Saeed, hermano? Pero si es el pájaro enjaulado Cállate un segundo ¿Dónde estás Saeed? ¿Dónde puedo encontrar dinamita? ¡Vamos! Pregúntale a Locke ¡A por Locke! Cántame You All Everybody Un segundillo ¿Puede? Cántamela Una última Yo no creo que Michael Jackson Fuese Uno de los mejores Artistas del mundo Está en este tío ¿Tienes alguna pregunta? Sí Dinamita Es muy peligrosa ¡Ya lo sé! Y es roja ¿En serio? Es muy peligrosa Es muy peligrosa O sea, me dice que te preguntan No te vete Pregúntale por dinamita Dinamita Es roja Hay un botón que debemos pulsar Es responsabilidad nuestra Hostia, de verdad Esto es para pegarle un puñetazo a alguien Te lo digo Por favor, ¿dónde hay dinamita? Es muy peligrosa ¿Tienes alguna pregunta? ¡Él tiene dinamita! No puedo intercambiar Le pego un tiro ¿En serio? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, por favor Dinamita Es muy peligrosa Es muy peligrosa Ya sé que es peligrosa Pero Eh Coño Ayúdame, ¿eh? ¿No? Sabía que eras legal, tío Hay dinamita en la roca negra Ve a la escotilla Y sigue las banderas negras Hasta el territorio oscuro Ok Pero esa cosa es peligrosa, tío Tío Es verdad El profesor ese que explota ¿No? Gracias, hermano Busca dinamita en la roca negra Bien Tenemos un objetivo Vámonos Ahora nos vamos Seguimos la bandera negra Que había ahí en la escotilla Y buscamos la dinamita ¿Qué os parece? Un juego Eh Dinámico, ¿eh? Un juegazo, ¿eh? Pero ya os digo El Lost Ark No era un MMO Entonces Esto no es un MMO Ni nada, ¿no? Se han liado A lo mejor haciéndolo A lo mejor se le olvidó Hacerlo MMO, ¿no? Porque yo tengo aquí El Lost Ark este Y no es MMO ni nada Entrar en el territorio oscuro Eso es el pro Ah, esto es el early Vale Ok Cuando yo llegue a nivel 50 En el Lost Ark este Eh Ya Se ve el juego Como lo ven los demás, ¿no? Desde arriba Y van en caballo rosa Y eso, ¿no? ¿Qué cojones? Viene para mí, ¿no? Fuera ¡Fuera! 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 Creo que este es un momento Figus Vanianu, ¿no? O sea, una fuerza poderosa del espacio exterior Lo frenan cuatro ramas Pero son muy gordas, ¿eh? O es que el Fiku este tiene propiedades ¿Dónde está el peste, tío? Me voy ya, ¿no? Es por aquí Tengo que encontrar el camino ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh Dios mío! ¿Por qué estoy rojo? ¡Vamos! ¡Vaya mecánica, ¿no? ¡Dale, emote! ¿Y yo cuándo puedo salir? Está muy alto cuando pasa esto. ¿Para dónde es? ¡Banderas! ¡Antonio! ¡Hostia, estoy muerto, eh! Ir a la siguiente zona. ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? O sea, se supone que tengo que ir a la Roca Negra. En la Roca Negra y Dinamita. Pero me hace... No, no me joda que no lo he hecho bien. Que sí, coño. Estaba la bandera, ¿no? ¿De qué? ¿De la siguiente zona? Pues me voy, ¿no? Mecánicas del metal. Lo he hecho bien, 100%. LT para apuntar. ¿Por qué? Me cago en tu muerto. ¿Cómo cambio de hombro? Vale, mueren de dos tiros. Les dé donde les des. Because physics... Porque el juego se ve azul. Pero la gente que hizo este juego no está en la cárcel. Es un filtro artístico. Vale, aquí está la dinamita, ¿no? Qué temazo dynamiteo, ¿acordáis? Yo tengo el explosivo. We go right there, oh. Like it's dynamiteo. ¿Petece? Ah, bueno. Va. Va. Has corrido con la dinamita y ha explotado. Ok. Funciona así la dinamita, ¿no? Es muy peligrosa. O sea, tú te pones dinamita en el bolsillo, corre de la fricción con el pantalón, se genera la mecha y explota, ¿verdad? Vale. Pues vamos a tener cuidado. O sea, cuando lleve la dinamita encima, solo puedo andar, no correr. Me pasó el otro día. ¿Y estás bien? Vamos por aquí. Vamos a pillar la dinamita, vamos a ir andando, señores, tranquilitos. Y ya estaría. Y lo ponemos ya en la puerta y un resplandor y hace pum y entramos en el otro búnker, matamos a Desmond, a Jack, a Jackusto y a John Locke y que me chupen la polla. Ahora hay que ir andando como un chulo. Es literalmente el emote ese. Es el emote del Pepe ese topetado. Ah, bueno, tranquilitos. Sin prisa. Entiendo, porque si corro. Uf, uf, se menea. Si hago el amago de correr, se menea. Tengo que volver por donde está el peste negro escondiéndome en el ficus. Ficus Canecrus ese. ¿Cómo que apunte? No me toquen la polla, ¿eh? ¿Me van a disparar? Vale, vamos bien. Me llevo la papaya. Y ahora esquivamos el peste negro y volvemos allí. Y yo, pero esto va a ser todo tenso y todo lento. No voy a llegar mañana por la tarde, ¿no? Y si la guardas en el inventario... No, es que es como un objeto único. ¿Sabes lo que te digo? Es como un objeto único, tío. Entonces no puedo... Entrar en el territorio oscuro. Ya me podrían llevar a la playa directo los hijos de la gran puta, tío. Digo yo, vaya. Al apuntar puedes correr y no se mueve la bomba. Y yo, pero tú qué eres. ¿Espirrán de este juego? Eh, pero ya ni peste. Ya no hay peste aquí. Te la han quitado. Grande Ubisoft. Grande Patrice Tessilet. Jade Raymond. ¿Cómo se llama el de Ubisoft? ¿Qué así, Mayor? Guillermo Noé, ¿qué, no? Guillem... Guillermo Noé, ¿qué, no? Guillermo Noé, ¿qué, no me está entregando? Guillermo Noé, ¿qué, no? Guillermo Noé. Guillermo Noé, ¿qué, no? Guillermo Noé, ¿qué, no? Guillermo Noé, no. Guillermo Noé. Défuestacje que el corazón primeir lo ha llevado. Guillermo Ahu . patch, el retículo atrasado. Elguitario ¿Vale? Vete, porfa Tío, no le dais el chat Los que no queráis spoilers ¿Qué explicación tenía la mierda esta en la serie, tío? ¿Por dónde se sale de aquí? Me van a matar No me lo creo ¡La dinamita! Volveré sobre mis pasos ¡Me cago en mi puta madre! ¿En serio era eso? ¿Por dónde se sale de aquí, tío? ¡Un peo de Papi Gaby! Hermano, me he cagado ¿No puedo correr ni un poquito? Se menea Se menea, se menea ¡Wup! ¡Wup! Vale, vamos a intentar salir de aquí Vamos a intentar tirar pa'lante, hermano Vamos a intentar salir Por favor, el pez te dearme en paz, ¿eh? Señores Una pregunta Las mascarillas de esta gente no las llevan, ¿no? ¿O cómo funciona, tío? Volveré sobre mis pasos Joder, qué puta mierda de videojuego Me cago en la puta madre, tío Estoy muertísimo ¿Ahora? Estoy muerto Tranquilo que sales Tranquilo que sales Tranquilo que sales Tengo que encontrar el camino Pero si es por aquí, puta basura Estoy siguiendo las banderas Métete en la bandera Por la cara, tío Pensadlo, ¿eh? Tengo que darle a la bandera Y tepearme desde la bandera ¿Quién ha decidido eso? En el estudio de desarrollo Usar una bandera En un bosque Pa' tepearte A tres árboles Más pa' allá Yo, perdona Hombre, perdona no No hace falta que pidas perdón Pero hermano Es que no sé Por qué pensabas eso, tío De verdad, tío Perdona Tampoco hace falta Pero entiendo Que cuando estabais Haciendo el juego, tío Yo que sé ¿Sabes? Coño, es un coche Una furgoneta De la iniciativa Dharma ¿Qué está haciendo En mitad de la selva? Merece la pena una foto No es buena Puedo hacerlo mejor Punto para el caballero Cállate Vale, le tengo que dar la bandera ¿Verdad? Volveré sobre mis pasos Me cago en la puta madre Que parió a Panete En la puta madre Que parió a Panete Le, 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 le De pata negra De pata negra Nosotros somos de pata negra Es que va al ritmo de De la forma de andar del tío ¿Sabes lo que te digo? De pata negra De pata negra Nosotros somos de pata negra De pata negra ¿Veis cómo va al ritmo? Apunta para correr Este chaval no se entera Que no se puede apuntar, ¿no? Ir a la siguiente zona I do not understand Así te lo digo, ¿eh? Es muy vulgar Beber de una litrona, ¿verdad? Es como muy No queda educado, ¿no? Y menos en directo, ¿no? Que yo haga así Coja la pedazo de botella ¿Sabes? Le meto un trago Parezco un jonki un poco, ¿no? Vale Pues tenemos la dinamita Tenemos muchísimas ganas De explotar esa puerta Y muchas ganas De pasar en este videojuego Así que vamos allá ¿Es por aquí? Me la voy a menear Yo voy a meterme Mini sprints Que no se menee mucho Se menea, se menea Uf, uf Muy bien Andando el juego es bonito, ¿a que sí? Me he mojado Y ahora vamos tranquilamente Hacia la puerta Ponemos ahí la dinamita ¿Qué hay dentro de ese búnker? Respuestas esperables Por parte de mi chat El clítoris Tonacho Magici seguro Mi primo Mi declaración del IRPF Está Rajoy Colocar dinamita ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy? Y le pego un tiro Hasta que se seque el malecón Fácil, ¿no? Vámonos para adentro, ¿no? La curiosidad me mata Y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuándo Adiós Se viene Pantalla de carga Cada 5 segundos Tiene este juego Si ves o oyes Algo extraño Lo que sea Corre ¿Esto de qué parte De la serie? ¿A qué parte de la serie Corresponde, señores? Esta mierda rara A la que estoy entrando ¿De qué temporada es? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Otro ordenador 26, 3, 3 O sea 3 3 9 3 9 8, ¿no? ¿No? X V T T Los es a Sol Lo que 3, 9, 4 Es a 4, 9, 3, ¿no? O estoy medio gilipolle Vale, soy listo Enviar ping Vale, para el counter, pum Pong ¿Has ponido a pong? Comprobar el estado de la estación Vale Neutralizar el reactor A tomar por culo Una pregunta ¿Esas pruebas son obligatorias? Las pruebas esas de coeficiente intelectual No sé qué polla Yo creo que no son ni obligatorias, ¿no? Eso puedes no hacerlo, ¿no? Ni lo seleccionas y ya está, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes que ser fanboy de esta serie Para esta mierda de juego Hacer todo al 100% ¿Qué barbaridad, tío? Elion Mashlow Sabemos lo que has hecho y te encontraremos ¡Pum! Dios mío Se va a liar parda aquí, ¿eh? Se va a liar Participé en el desarrollo Joder Ese copypaste grande, tío Fío, hermano Han puesto un puto texto De cuatro párrafos Eso pone por el medio Que te lo agarro Y te crece O Yo qué sé En anteriores episodios Suite 42 Hotel Perséfone Esta noche Sabo cerrará un trato He seguido a Sabo Durante mucho tiempo Creo que si estamos juntos Podríamos pasar por Don del Guardia Ir a su habitación Y conseguir buenas fotos Viaj Domus Es latín Significa camino a casa Cuidado, ¿eh? Esta noche carricoche Es un insulto al buen trabajo De los desarrolladores Hostia, qué guapo Gracias, Miku Deslizarse esa... Adiós Uy 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 Parece un juego de móvil, ¿no? Uy 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 Una cosa Cómo se copió El Uncharted de este juego Qué vergüenza Por parte de Naughty Dog Vergüenza me daría Que está bien, pillar referencias De juego, pero copiarte de esa forma Se os debería caer la cara de vergüenza Alguien lo tenía que decir, gracias Juan De nada tío Sé que estos tipos de mensajes no estoy acostumbrado A escucharlos No soléis escuchar gente que dice la puta verdad La cara de gilipollas que pone Cuando huele el tabaco El porro me lo ha dicho Se le nota nervioso Está intranquilo el personaje Se le puede notar la expresión facial Es un tío que está intranquilo Esta quien es ahora Yo que tú no haría eso Es que Este sonido Y esta entrada del título Tiene mucha fuerza Lo podrías hacer con cualquier puta cosa Tío Es muy barato en realidad Porque Mira Lost Intro Esto ¿Vale? Tú imagínate Que yo te digo Yo que sé Señores Señores El último vídeo Que ha subido Peter a YouTube Le ha ido mal ¿Sabes lo que te digo? Y me ha faltado aquí el pum Llega a salir el pum Y lo flipa Eso hay que usarlo Señores Como transición entre gilipolleces Oye que ha pasado A Dios Le he cagado Hostia me parece que le he cagado No puedo abrir el juego Vale Le hemos cagado A ver Le he cagado yo En verdad Hola No veo ¿Qué cojones he hecho? No responde Mierda Ha crasheado ¿Desde dónde cargará? Entiendo que cargará Desde donde tiene que cargar ¿No? Vamos a intentarlo Entiendo que cargará Desde donde tiene que cargar Cargarán desde donde justo Justo donde lo hemos dejado Justo desde ahí Yo confío Atención Tres Dos Uno Vámonos ¿Ves? Carga justo desde ahí Gran gestión del auto guardado Este juego Vale Vamos a ver quién es esta señora Y por qué nos ha dicho Que no Inhalemos el humo De su cigarro No es error Nadie de la compañía Esperaba que llegaran Hasta este punto Y no acaban de ir Vale, yo de lo que me quedo con la historia Es de que mi mujer Lleva siguiendo mucho tiempo El Sabo Desde hace mucho Esa es la clave Del argumento Hasta ahora Vale Yo que tú No haría eso Elliot ¿Cómo? 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 Estraviados Hablo contigo Estaba ligando Ha recibido una descarga De pulso sónico No puedo cruzar las columnas Entonces Pues voy para allá ¿Esto sale en la serie? Yo que tú No haría eso Elliot En la serie En la serie En la serie ¿Salen las columnas Estas con los altavoces? Hostia Vale No puedo cruzar las columnas Pero quiero hablar con ella Si pasas entre esos dos postes Morirá Seliod Estoy aquí para ayudarte Me has pinchado Con una jeringuilla Sí, lo siento Necesitábamos una muestra De ADN ¿Por qué iba a confiar en ti? Porque puedo ayudarte A recordar La noche antes de tomar El vuelo oceánico 815 Lisa de Algorm Apareció muerta En el puerto de Sidney La dispararon Elliot Tú la mataste ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre? Sabemos mucho de ti Mucho más que tú mismo Yo la maté Qué buena serie ¿Dónde conseguiste el juego? Pues tío En un videoclub De aquí cerca de casa Que yo tengo Muy buen trato Con el dependiente Y siempre tiene juegos Como súper antiguos Ahí a la venta Y se llama Javi Y yo voy con él Y le digo ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? ¿Tiene algún juego Así antiguo chulo? Y me ha recomendado este A ver No quería hacer eso ¿Sabes lo que te digo? Yo la maté Vale Pistola Hermano Qué puto mal rollo No me ayuda Una foto fantásticamente inútil Quita por favor Joder Quítate Estoy muy lejos Estoy muy lejos Ahora me acuerdo Acerca que no veo Oh tío El ascensor está cerrado Yo soy un cliente J'aimeré acceder a mi chambre Ascensor Cerrado ¿Sabéis que este juego Se hizo en Francia? Por cierto A ver Ubisoft es francés Vale Ascensor cerrado Voy a hablar con el Notas Con Tommy cojones El ascensor está cerrado ¿Tienes hora? Cómprate un reloj Amigo ¿Qué? ¿Te parezco un experto En relaciones con el cliente? Lárgate Vale Eh Pues si este ascensor Está cerrado Este está abierto No Vale ¿Con quién hablo? ¿Dónde está mi mujer? Ah, está aquí Esta es la mujer Que se murió O sea, la tuya Ese tío No es un pescador No O sea, es un Segurata del OT Cuidado, Elliot Con ellos no se puede jugar Hostia, no estoy entendiendo Voy a hablar con esta Manuela Con esta no se puede hablar ¿Y con quién hablo? ¿Tengo que hablar con él? Entonces Es que estoy hablando En chino Te he dicho Que está cerrado 100 dólares Verás Mi 45 Insiste en que está cerrado Lárgate Amigo ¿Ves a esa mujer? Periodista Se la carga ¿Ves a esa mujer? Es periodista Y lo que le ha hecho Lo va a zubiar Pa' ahí No había otro nombre Tío No existe nombre En el mundo Se tiene que llamar Sabo Tío Ven aquí Suéltame Estate calladita Guapa ¿Pero qué haces? Déjame en paz Planta 2 Complementos Uy, tengo un pavo, señores O sea Ahora mismo Soy un niño De 14 años Es que pensarlo Es que hago Un puto miércoles Por la noche Pasándome Esta puta Basura De videojuego Había un guardaespaldas Yo no maté A Lisa ¿Entonces? Si me meto Ten cuidado No te acerques mucho Yo no la maté Depende de cómo se mire Elliot Tú la traicionaste Eso es igual de malo Pero leí tu archivo Y comprendo lo que Lisa Pudo ver en ti Aunque Ben No lo vea ¿Va a quitarme Para yo pasar? Ahora ya puedes pasar Está desconectado Hasta luego Hijo de puta ¿Esto pasa en la serie también? ¿Esto pasa en la serie también? El paso subterráneo Es el único camino seguro En la zona Tengo que ir con precaución Los otros pueden estar En cualquier parte Vámonos niña ¿Cuál es el paso subterráneo? Por aquí ¿No? Bueno Esto de subterráneo Tiene poco ¿no? ¡Coño! ¿Pero por qué Todo el mundo tiene comida En esta isla tío? ¿De dónde sacan la comida? ¿Hay un cobirán aquí dentro? Puede que haya Un cash and carry aquí ¿no? Entrar Bueno Lo voy a flipar Hay un grupo de gente Aquí viviendo en la isla Antes que vosotros Y tienen un más y más Tienen un supermercado Tienen ropa Tienen comida Tienen electricidad Y tú te has caído aquí De manera aleatoria Con el avión ¿Sabes? Que esto empieza ya a ser Un fumadón De tres pares de cojones Vale Debo acceder a la puerta principal Si quiero salir de aquí Pero ¿Soy yo O este juego Está regular Explicado? En serio Que yo no me suelo enterar De la historia De los juegos en directo Porque estoy a otras cosas Y no enterándome de la historia ¿Pero soy yo O este juego Lo ha escrito Mi primo Javi Que tiene seis años Y le han quedado cuatro? Pues como la serie No Yo en la serie Me enteraba El videoclub De mi amigo Sí Es como el amigo De todo el mundo ¿Sabes? Tiene pecha de amigo El del videoclub Digamos que es como El amigo De todo el mundo ¿No? El amigo Eh Un Un de estos Vale Una cervecita Yo estoy luteando Como un hijo de puta Pero no sé ni qué hago aquí La verdad En dos meses Me suscribo Compras en grande Que sea uno Menos tarda Vale Por aquí no puedo pasar Y ya he pillado Todo lo que tenía que pillar Así que vamos a explorar Este precioso bunker A ver qué ha pasado El mechero Es verdad El chemero Lo enciendo Y así iluminamos un poquito Se apaga No tiene gas Examinar manual Documento de protocolo Del lanzamiento de alimentos De modo que así llega a comida No sirve de mucho Si no dice dónde Y cuándo es el próximo suministro O sea Según la serie La comida la tiran Desde un avión O algo así Otro fusible Estoy cogiendo mucho fusible Señores Estoy cogiendo mucho fusible Mucho cuidado Porque se puede venir Vale Esto es el principio Del bunker Aquí hay otro fusible Estoy cogiendo demasiado fusible Se va a venir Se va a venir Llevo cuatro horas Viendo el directo Y no me entero de nada Yo llevo siete Y tampoco me Llevo siete horas en directo Hermano ¿Cómo se me puede pasar Más rápido un directo De este puto juego de mierda Que un directo De el de Witcher 4 Coño O sea Mi cabeza ¿Cómo coño funciona? Hermano ¿Por qué tengo la cabeza rota? Tío ¿Por qué me lo paso mejor Con esta mierda Y con un juego bien hecho? Es que no tiene sentido Tío Pareco gilipollas No estoy hecho Para vivir Vale No estoy entendiendo nada Tío ¿Alguien me puede buscar Una guía del 100% De este juego? Para saber ¿Qué cojones tengo que hacer Aquí dentro? Es que ridículo ¿No? Esta mierda Es mi juego favorito Piénsalo, eh De verdad Tienes que poner el fusible Y pasar la tarjeta A ver Joder Tiene que haber Una puerta Que me estoy saltando Tío Tiene que haber Algo que me estoy saltando Aquí, mira Aquí hay una valla Pero no hay mucho más Así que no se puede hacer nada La brújula Para allá Pero la brújula No me marca Lo que me tiene que marcar ¿Sabes lo que te digo? Mini F Como que mini F Coño Pone que es para allá Apagar No será por aquí El paquete de comida ¿Qué tengo que hacer? A tu izquierda Hay una puerta roja Si le haces una foto Aparece un flashback Para poder entrar A mi izquierda ¿A mi izquierda De cuándo, cabrón? Aquí tiene pinta De que pasa algo, ¿no? A mi izquierda ¿Sabes? Llevo dando vuelta 45 minutos ¿A qué le ha...? Estaba borracho Estoy vacunado total Estoy literalmente Borracho o no Estoy más vacunado Que borracho ¿Dónde estoy? ¿Por aquí? Aquí hay una freidora Es que, tío ¿Ahí de qué, hijo de puta? Me dice uno Ahí El cabrón No ha jugado esto En su vida, tío Me imagino al chaval, tío Tirado en la cama Poniendo en el chaval Ahí, ahí El hijo de puta, tío Y yo En serio No me voy a decir Donde es, cabrón Después de todo Lo que he hecho Por vosotros Y yo, en serio ¿Dónde coño es, tío? En serio Derecha Detrás de la ropa Ahí Ay, Dios santo Bendito Hostia, tío Vaya panda Vaya panda De mierda, tío Te lo juro, eh No te puedes fiar De esta gente, tío Me voy a equipar El farolillo La verdad Ojo La iluminación, eh 1997, eh Tío ¿Por dónde coño es? Caliente Caliente Hay un teléfono Tengo que intentar Buscar el sitio, tío Es detrás del perchero Buah El perchero rima con Perchero Cero, cero, cero No me fío Frío Lo estás haciendo Para que hagamos La broma De que no lo ves Hermano ¿Tú te crees de verdad Que yo estoy ahora mismo Actuando? ¿Tú te crees que yo Quiero alargar este juego De mierda? Me lo quiero pasar No sé dónde coño ir Mira, por ahí es Ahí está lo de los fusibles Tío ¿Pero cómo coño Llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Ahí es donde tengo que meter Los fusibles Pero ¿y cómo doy la vuelta? Aquí hay una tapa ¿Puedo saltar? No Aquí hay una tapa De algo De una rejilla Tienes que Aún recuerdo Joder Por la puerta Salta la valla Estoy completamente lost Atrás Ay, Dios santo No voy a poder echar Lo siento mucho Estáis troleando ya Un punto que no puedo Estáis poniendo gilipolleces A unos ritmos Que ya me estoy rayando Tío Es por aquí, hermano Pero no sé saltar la valla Ni nada Hay un hueco En el sitio Por donde viniste No me lo puedo creer Como haya un hueco En esta valla Una polla Hay un hueco aquí Le estoy dando a la A Pero no salta Atrás ¿Cómo que atrás? Aquí hay una escalera Ahí ¡Ceuta! Poff melilla No sé saltar, tío Es la X Para saltar No, la X Para pagar esto Capullo Encender Sigue la valla Que hay un hueco Primera vez En cuatro años Streameando Que tengo que meterme En YouTube Para buscar una puta guía, tío Increíble 100% walkthrough Hostia Vamos todo avanzado en el juego Nos queda una hora ¿Qué cojones? Mira, él ha entrado ya El hijoputa Nos queda una hora Mira, el tío Mira, el tío va por aquí ¿Vale? El tío tira para adelante ¿Dónde coño ha ido? ¡Ah, que no ha entrado ni por donde yo Tócate la polla ¿Qué? 2, 52, 30 2, 52, 30 Aquí ¿Vale? ¿Vale? El tío tira por aquí Sigo adelante Está medio gilipollas Coge cosas Coge fusibles Se equipa esto ¿Esto dónde coño es? Hay una habitación A la que no he entrado Claro, yo esto no lo he hecho Donde yo había dicho Sí, mi huevo Y el tío luego Tira para acá Coge cosas Le hace una foto a esto Y se abre la valla Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Nos acabamos de fumar Un pedazo de porro Atención El tío tira para acá A esto le hace una foto, ¿verdad? Y yo queda muy poco de juego Yo estoy flipando Vaya, vaya mierda, ¿no? Usar cámara A esto le hace una foto Vaya, no ¿No qué? No hay nada Estos muertos Y ahora él tira para acá Y se mete en una de las habitaciones Creo que en esta ¡Exacto! Pues era muy fácil, ¿no? Vale Me voy a equipar El farolillo Voy a pillar La esto Muy bien Muy bien Otro fusible Se va a venir Se va a venir el final De este juego, señores Contra todo pronóstico Nos vamos a pasar Esta puta basura El tío luego Ha tirado por aquí ¡Ay! Ya has pasado por el otro lado Te lo dije Que no me dijiste nada Es muy fácil, señores Es muy fácil, ¿no? Era por aquí Ya está Todo el chat Diciéndolo Y ahora aquí estamos ¿Cómo me encuentra aquí algo? De una persona me refiero Me cago, ¿eh? Mira, mira Hemos dado toda la puta vuelta Y ahora te metes por aquí Coge el fusible Encendemos la luz esta ¿No? Oye, ¿cómo se recarga El farolillo? Pido perdón ¿Cómo se recarga El farolillo? Señores ¿Me prometéis Que después de esto Empieza el Lost Ark? ¿O yo de verdad Me he equivocado En el juego? Prometedme Que después de esto Voy a jugar Lost Ark Como están jugando Mis amigos Hostia puta No veo nada, ¿eh? Otro fusible más Hermano Me estoy hinchando, ¿eh? Me quemo Voy por aquí Vamos por aquí Y ahora le damos A la caja de fusible Se viene puzzle, ¿eh? Atención, señores Atentos Vámonos Mira, arriba Hay que hacer 50 y pico Esto tiene una pinta de té Que echa peste La verdad Aquí va una curva Y aquí iría Yo creo que un más Qué bueno soy La madre que me parió, tío Y ahora Un 50 Aquí abajo Iría más de un 50 Por lo tanto El poder tiene que venir Desde aquí Yo creo 85, ¿no? Pues entonces ponemos aquí una L Lo voy a hacer sin ayuda del chat, ¿eh? Pum 80 Yo le pondría aquí otra L Pum 75 Otra L 100% Pa, 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 pa Muy bien Estamos a 70 Y ya aquí sería una T Mierda Arriba lo tenemos Aquí abajo, ¿no? Sería menos que una T Por lo tanto Sería una puta L No Mierda, me he equivocado Un más No No puede ser un más Un más quita más Me entiendo lo que te quiero decir Una T en el medio Una T en el medio No me lo creo que eso sea una T en el medio, ¿no? Tiene que venir desde arriba el poder No No tiene que venir desde arriba el poder Pero, ¿y si ponemos aquí una T? Muy bien Muy bien 70 Y una T 55 Tengo que llegar a 60 L arriba Vale, podemos poner aquí una L Aquí otra L No Y aquí otra L Qué putada, tío ¿Y si lo hacemos por este camino? 85 65 60 55 Qué putada En el medio un más Aquí No, cabrón En el medio un más No, porque quita más No me líe Me cago en la puta Una L girada Aquí no puede ir una L girada No puede ir Porque la energía va hacia arriba Y tiene que venir hacia abajo ¿Sabes lo que te digo? Tienes que quitarlos de abajo O sea, estos de aquí Estos dos los quito Ni así, chaval Ni así Ojo No Es difícil, ¿eh? ¿Me podéis ayudar? ¿Os importa ayudarme o me voy a llamar a francés? Ponlo como antes Y en el último bajo Por ahí voy a poner una T 55 Tiene que ir a 65 Esto, tío Es difícil, ¿eh? Están guapos, la verdad Los puzzles Pero son chungos, tío Gíralate de abajo Pero qué de abajo A ver Vamos a empezar Desde el principio, ¿vale? Vamos a empezar Desde el principio, ¿ok? El primero El primero de todos Desde el 100 ¿Qué pondríamos aquí? Yo creo que una T, ¿no? Yo creo que aquí va Esta T ¿Verdad? ¿O no verdad? Una T así Que vaya hacia arriba Y hacia el medio A lo mejor ¿Verdad? Aquí iría otra T 70 No, entonces Aquí iría una curva No Aquí iría En la primera una T Una L Y monta el resto Del circuito Con la Es que es difícil Hijo de puta O lo saco desde arriba Todo Si lo saco desde arriba Pongo aquí una L Me de show Muy bien Y aquí iría Un más Soy un genio Pero claro Si lo saco todo Desde arriba Ya me estoy quedando Sin poder Porque aquí necesito Que me llegue 60 de poder Piensa que las T Dividen la L Pasa toda la corriente La primera L Va hacia abajo 95 ¿Vale? Aquí iría un más Buah Hermano No sé hacerlo No es una cruz Es una T Y yo no sé hacerlo Tío Decidme cómo es Suda la polla Y va bien Una T en el medio Una T en el medio Aquí va una curva Hacia abajo Aquí va una curva Hacia aquí Aquí va una curva Hacia aquí ¿Verdad? Pero la energía No está tirando Para acá Que tiene que tirar Para acá Ve 55 Y yo que no Que aquí tiene que llegar 60 hermano Me cago en la puta madre L arriba No puede ir una L arriba Porque tiene que conectar O espera un segundo Espera un segundo No Es muy lioso Eso no tiene sentido Me cago en la puta Arriba a la derecha Ponele Arriba a la derecha Aquí ¿Por qué? Por la puta cara Porque sí ¿Hasta aquí vamos bien? Yo creo que hasta aquí Vamos bien 55 aquí Pero es que aquí Nos quedamos a 70 Molaría poder llevarlo así Tío Todos son L Todos son L Entonces no tiene que ir por arriba Dios santo bendito de mi vida Me cago en la puta madre Del puzzle este Te lo juro Te lo juro por mi madre Que me cago en su puta madre Tío No pueden ser todos L Porque entonces no llega Tío No llega hermano Llega mucha energía Tiene que llegar menos Y aquí ya llega menos No tiene sentido Por abajo son todas L Si por abajo son todas L Hay que dirigir la energía hacia abajo Porque solo hay una salida Solo hay una entrada Esto lo tenemos claro ¿Verdad? Que por aquí es todo L Esto lo tenemos clarísimo ¿Y esto qué? ¿Es una T? No Esto sería una L Mira voy a llevar la energía aquí Y me suda la polla ¿De acuerdo? Aquí traigo la energía Ya tengo la energía aquí Y ahora todo L No O si Dios mío de mi vida Tío Dios mío de mi vida Tío Joder Joder No era tan complicado No era tan complicado La verdad Era centrarte en el de abajo a la derecha Y a partir de ahí Tirarla para arriba Y darle la vuelta Y ya tomar por culo Coño Menos mal que lo he hecho a la primera Tío Menos mal que lo he hecho a la primera Espérate que hay un chavalillo aquí Que eres un maneíto A ver quién eres Aquí te he visto Pum Enhorabuena tío Disfruta Va por ustedes Disfruta que nos queda nada Lo vamos a terminar ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Una granja? Un cargador Hay un cargador ¿Qué deberíamos tirar por un cargador de pistola? Los cocos estos de mierda ¿No? Hay gente aquí dentro ¿Pero qué cojones? Solo sé que no tengo ni idea De qué hablas ¿Quién es el del parche? ¡Oh! Hace falta algo más ¡Ah! No me mientas Vi su archivo ¿Qué os ha parecido esta pelea? Justa, ¿no? Es tan estúpido Como torpe Y tú tan cabeza hueca Como fe Tengo el presentimiento De que más lo hueca Le esperaremos juntos Dime lo que sabes De él y Espirran ¡Ah! Abro un debate En el chat ahora mismo ¿Qué es más fácil? ¿Sacarse derecho En cuatro años O pasarte este juego? No, no Cambio la pregunta ¿Qué es más fácil? No, ¿qué es más agradable? Y tú tan cabeza hueca Como fe Tengo el presentimiento De que más lo hueca Le esperaremos juntos Dime lo que sabes De Elliot Maslow Solo sé que no tengo ni idea De qué hablas ¡Ah! ¡Pero si no he abierto la puerta! ¡Hijo de la gran puta! No he abierto la puta puerta ¿Cómo me has pegado el tiro, coño? No me mientas ¿Por qué todos los juegos Con los que más sufro Rayman 1 Ve a ser Rayman 1 Este juego Son de Ubisoft, tío? Para pensar, ¿eh? ¿Por qué todos los juegos Que más me tocan Los putos huevos Son de Ubisoft, tío? Dime lo que sabes De Elliot Maslow Solo sé que no tengo ni idea De qué hablas No me mientas No me mientas La curiosidad Me mata Y no aguanto Yo te quiero comer Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Le esperaremos juntos Dime lo que sabes De Elliot Maslow Solo sé que no tengo ni idea De qué hablas No le puedo pegar un tiro desde aquí Me cago en la puta madre Le podría pegar un tiro desde la reja ¿Puedo saltar? Apunta primero Pero una vez llegas aquí Se te quita la pistola automáticamente ¡Qué hijos de la gran puta! Saca la pipa antes de abrir Pero un momento, un momento, un momento Un momento Os quiero hacer una pregunta muy seria ¿Qué juegos creéis que es este? El Lost Ark, claro ¿Cómo mato a ese tío? ¿Cómo mato a ese tío? ¿Cómo mato a ese tío? No se puede hacer No se hace así, ¿verdad? A ver Lo hago con teclo y ratón Hostia, la sensibilidad, chaval Solo sé que no tengo ni idea De qué hablas Fuerte izquierda Abre y te vas No ¿Cómo se apunta? ¿Hace falta algo más que un poco de humo Para acabar conmigo ¿Y ahora no me dispara? No pongas cara de susto más bien Solo quiero la cámara ¿Y ahora no me dispara? Claro, o sea Tengo que abrir Y no apuntar En cuanto el juego detecta Que yo le doy al L2 O sea, me equipo la cámara Si voy con la cámara en la mano A lo mejor engaño Hago como que se la doy Y luego le meto un tiro, ¿no? Tengo el presentimiento De que Maslow vendrá Le esperaremos Eres difícil de encontrar, Elliot No hay nada Elliot Maslow Sabía que Te unirías a nosotros Pero no me peguen un tiro Tengo la cámara en la mano Pedazo de hijo del gran puta Calvo de mierda ¿Entro o qué? ¿Entro? A lo menos tengo que entrar, ¿eh? Enviso archivo en tu mesa Es tan estúpido Como Torney Y tú tan cabeza hueca Como Fer Tengo el presentimiento De que Maslow vendrá Le esperaremos juntos Dime lo que sabes De Elliot Solo sé que no tengo ni idea De qué hablas El PC Investígalo El PC El PC El PC El PC Este PC Para descarga del palet Escriba 24 Para archivos de sonido Escriba 32 Para comunicar con tierra Escriba 38 Vale 24 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he descargado un palet ¿De qué me río, tío? Hace falta algo más Que un poco de humo Para acabar conmigo ¡Desenfunda, vaquero! ¿En serio? Hostia de verdad Me cago Bien hecho, señor Maslow Acaba de matar A la única persona de la isla Que conocía su pasado El pasado El pasado se queda en el pasado Quiero respuestas Ahora Ahora Todo a su tiempo De momento Debo disculparme ¿Me ha tirado una piedra? ¡Me han sedado! Me tiro más Me tiro más tiempo dormido Que despierto, ¿no? No, como yo, ¿no? Me van a quitar el móvil Hostia, lost What the fuck What is happening Sigue al perro de cerca Para encontrar el camino En la selva Consejo del principio del juego Parece el chal Cuando me decía El otro día Y yo El perro es el Resident Evil ¿Sabes? ¿Ana Lucía? ¿Esa quién era? ¿Ana Lucía? Me suena a Ana Lucía De Lost Ana Lucía era una, ¿no? En anteriores episodios Esa mujer de ahí Es periodista ¡Eh! ¡Suéltame! Tú Ven aquí ¿Pero qué haces? ¡Déjame en paz! La noche antes de tomar El vuelo oceánico 815 Lisa de Alhorm Apareció muerta En el puerto de Sydney La dispararon Tú la traicionaste Eso es igual de malo Estoy aquí para ayudarte La puta cara De que me sudan Los dos testículos Quiero respuestas Ahora Todo a su tiempo De momento Debo disculparme Pregunta seria ¿Vosotros opináis Que Lost Conforme avanza Empeora? La serie Responderme ahí En el chat Y ponerme el resultado De 4x12 Todos los días En el suelo Hermano ¿Dónde estoy? ¿Es que estoy en otro avión? Y la gente poniéndolo Coño La muerta No dejes que vuelva a pasar Elliot En cuantas pelis En cuantas series ¿Qué dices? Me está perdido La serie Es que impacta Lost Ahí Todo misterioso Normal que el André Y yo ¿Este juego? ¿Por qué no lo juega el André? Al André le flipa Lost Hola ¿Qué bien hecho el efecto? Soy Tom ¿Dónde estoy? ¿Por qué me había encerrado? ¿Han solo? ¿Por qué tengo que ayudarte? No me quito la mochila Ni pa' cagado ¿Dais cuenta? Me tiran Me sedan Me pegan Tiro Me encierran Abusan de mí Pero la mochila La tengo puesta siempre ¿Por qué sabéis tantas cosas de mí? ¿Qué es este lugar? Es que es lo único Que me da el juego Hacer preguntas ¿De dónde venís? Es que estábamos aquí Antes que vosotros Solo sois invitados Y os habéis pasado Con la visita ¿Hanso? Había un maletín allí Vale, ¿Hanso? Tengo que hacer una foto ¿Hanso? Chupa la polla Muchísimo al personaje ¿Cómo? ¿Qué? Estas son las típicas horas Y el típico juego En el que La gente del chat Algunos parece Y en el PC Ponéis cosas Parece que habéis cogido El texto predictivo Del móvil Y habéis puesto Lo primero que ha salido Pone uno Le chupa la polla Muchísimo al personaje ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde estoy? ¿Por aquí? Por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale ¿Esto qué es? Un walk Esconderse Esconderse Vale Cuidado, ¿eh? ¡Atentos! Atentos No veo una mierda ¿Cómo hago la foto? Esto no me ayuda ¿Cómo coño? Había un maletín allí Vale Necesito irme a otro Escondite Donde se vea el maletín ¿Verdad? Porque desde ese escondite No se ve el maletín Me tengo que ir a la otra parte Es decir Por aquí Por aquí Y esconderme por aquí ¿No? Esconderse aquí ¿Qué os parece el gameplay? Hanzo, lo veo ahí, ¿eh? Me he equivocado de botón No era la B Era la Y Coño Que controles asquerosos Tiene este juego de mierda Hay que darle a la puta Y Para hacer la foto, hermano Y le he dado la B Para irme para atrás Me cago en la puta madre Que parió a Farruko Farruko fue morada del IA Yo creo que sí, ¿no? Tiene toda la cara, vaya Tum Me está perdido Calla, 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 calla Sí Yeah, boy Este lugar es seguro Se lo garantizo No lo bastante en Middlework Había una periodista Nuestra tapadera en la prensa Alejará cualquier sospecha Usted tiene más fe en la prensa Que yo Me ocuparé del asunto Tío Volvamos a los negocios ¿Con qué protagonista Os quedaríais? ¿Con este o con Arthur? El dinero ya se ha transferido Y como prometí El salón ¿Con este o con Arthur Morgan? Los experimentos biológicos Está ahí, ahí Los beneficios compensan el riesgo Se lo aseguro La fundación Hanzo Ha tenido gran éxito En el control Pone uno Arthur Morgan Los resultados Para realizar en nuestra investigación Con el ESP El tío pensando Hombre, Arthur Morgan Está mejor, la verdad Está mejor escrito El tío pensando En serio Oh, Dios santo Esa es mi mujer Le voy a meter un puñetazo A un anillo de oro En la badea a ti Esa No estoy borracho Lo juro Estoy bien O sea, estoy haciendo el tonto Con todo el pavo Este juego es una mierda Llevo aquí siete horas y media Para esto ¿Cómo quiere que esté, hermano? Suficiente con que no estoy De camino al psiquiatra, ¿vale? Lisa La traicioné La de los Zinzons La traicioné Se enfada, ¿no? Ahora me puedo ir Debo encontrar la forma De salir de aquí Y ver a Ben El líder de los otros Parece tener un interés especial en mí ¿Sexual? Me voy Que la curiosidad me mata Y la verdad que no aguanto, ¿eh? ¡Ábreme! ¡Ábreme! La que tienen aquí montame Cago en su puta madre, ¿vale? Encerrando aquí a la ente ¿Esta ente estará en nómina? No más fusibles No, por favor No me jodan, ¿no? Que hay otros mini-pulles de fusibles Ayudadme, ¿eh? No seáis cabrones Ayudadme, ¿eh? Ayudadme Fuera coña Vale Tengo que buscar a Ben A Ben Ten Y que me diga ¿Qué pasa aquí? Hay que ir a buscar a Ben Y decirle Literalmente ¿Qué te ha pasado, papi? Estas jaulas se usaban Para animales destinados a experimentos Eh, sigo preguntando lo mismo ¿Esto salía en la serie? Es que yo, repito Dejé de ver la serie En el tercer capítulo De la tercera temporada Ahí dejé de verla ¿Esto salía? ¿Están siendo fieles? Este bunker salía El tío ese con el que hemos hablado salía Los peces Ah, que están bajo el agua ¿What? Esto salía en Ana y los 7 Ah Ah Sí, me suena de Ana y los 7 Este escenario Me suena En la season final En Ana y los 7 Se liaba parda, ¿eh? Y en Zack y Cody también Vamos por aquí Oye, los vaqueros que llevan Son buenos, ¿eh? Son levy Hostia, puta Normal que me lo ponga Con esa música, hermano Saben la mierda Que han hecho ahí Vámonos Esto es para abrir la puerta Joder, se me va la voz, ¿no? Vámonos Buah Una polla Como la manga De un abrigo Me hago yo esto Me falta un fusible Tengo solo 7 fusibles 3 de curva Y 4 de T Necesito de más Necesito más fusibles Una polla Me hago yo eso Con los fusibles que tengo, ¿no? I like playing football With my friends in the park Mira, aquí hay otro fusible Ah, no, esto es una cerveza, coño Hermano, no hay fusible En serio, tío Otro ordenador ¿Dónde coño voy? En la mesa de atrás Creo que te dejaste uno No estoy seguro ¿En qué mesa de atrás, tío? ¿Fusibles? No, pero cerveza Hombre Aquí tienes las cosas Que a ti te gustan, hermano Yo tengo cosas En mi casa Que a mí me gustan Tú tienes las que a ti te gusta No pasa nada Y estoy así Tú tienes que disfrutar Tienes que ir Pobre Escúchame, ¿dónde están los fusibles? ¿Qué significa fusibles? Fusión de silicio Blacklock siloborucleica Creo que era Yo es que empecé Bueno, empecé A ver Estoy siendo un poquillo humilde Yo Aparte de derecho Hice también Matemáticas Esto está mojado Tío, con los fusibles Que tengo Me hago el puzzle ese Ni de coña ¿No? No creo, ¿no? Me faltará un fusible Digo yo, vaya Me voy a hacer El puzzle ese de mierda Con los cuatro fusibles Que llevo encima ¿Dónde hay cojones? Va ciego Y esta gente Que no voy ciego, coño Qué pesado Voy perfecto, tío Le he pegado Dos putos tragos Una cerveza Y ya la gente, hermano Tenéis menos calle Te lo juro, ¿eh? Tenéis menos calle Que el puzzle de mi casa Veía a alguien Bebiéndose Un litro de cerveza Y ya os creéis Que va ciego Mano Por favor, tío Hoy salió a la calle, coño ¿Por dónde estoy? ¿Esto qué coño es? ¿El Ikea? No sé si es fácil Verderse aquí, ¿eh? ¿Otra vez aquí? Así me imagino Un codere por dentro Yo voy a dar otra vuelta Aquí hay cosas Que no he mirado Yo creo Que me tengo que hacer El puzzle Con los fusiles Que tengo Tío Yo creo Que me tengo Que hacer el puzzle Con los cuatro fusiles De mierda Que tengo ¿Sabéis? Porfa, los que estáis aquí Que soy speedrunner No hitters Y profesionales De este juego No me respondáis Que no quiero ayuda Pero creo que me tengo Que hacer el puzzle Con la mierda De fusiles Que tengo Que son siete ¿Cuánto cuesta este juego? Ahora está de oferta ¿Vale? 49,99 Y está muy bien La verdad De precio Porque para las horas Que te da la diversión Y sobre todo La rejugabilidad Porque yo este Es un juego Que una vez Me lo pase hoy Seguramente me lo pase Una vez cada mes Porque lo estoy Disfrutando muchísimo Examinar el logotipo Caliente, caliente Es que las mochilas Quechua Al final salen buenas Y no son muy caras ¿No? Las mochilas estas Pero fíjate Todo lo que ha pasado Este tío Se ha caído En la selva Y la mochila Está perfecta Estas mochilas Al final salen bien Sube por la rampa Pero escúchame Pichita Yo subo por la rampa Pero es que aquí No hay fusibles Tío Aquí no hay ni un fusible Aquí hay una lata De cerveza Aquí está La curiosidad El ordenador Te da una pista Fusibles Fusibles del dispositivo De los tiburones ¿Ese qué dispositivo es, señores? El dispositivo De los tiburones Aquí hay un dispositivo De unos tiburones Y de ahí Podemos pillar Fusibles Pulsa la C En el ordenador De los tiburones De los tiburones Dí, tu de los tiburones Y de, tu de los tiburones De los tiburones Y de los tiburones etwas ¿UN отдадó? No, no, no. Estaba pensando. Elevar plataforma. Animalito. Hijos de puta. Hermanos, los delfines son el doble de hijos de puta que los tiburones, ¿eh? Deberían matar delfines como en los Simpsons. ¿Y esto qué coño es? Otro... Ah, vale. Otro fusible. Y las orcas también. Las orcas son unas hijas de puta. Los tiburones van a... Van a... Para comer. Tienen que comer. No te pongas en medio. Quítate de ahí. ¿Qué coño haces tú en Altamount Luna a las 4 de la tarde? No, es de tu casa, cojones. Vale. ¿Ya he pillado todos los fusibles que me hacen falta? Tenemos 3 más, 4 T's, 3, 3. Ok. Aquí va una T. ¿Verdad? Bueno, puede que la curiosidad me mate. Ok. Aquí va una T. 100%. Hmm. No, mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. En este primero va una T. ¿Verdad? 100%. Aquí va una curva. ¿Verdad? Aquí va un más. Hostia, qué difícil es mandar esto a cero, ¿eh? Aquí va una T. Ahí va una T. Ajá. 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 Ajá, ajá No, casi, 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 casi Casi, ¿eh? Algo está mal hecho, ¿no? Arriba son T más T y L T más T y L Me de show Aquí no va una L, ¿eh? Bueno, te has fumado un porrazo, ¿eh? Aquí va un más Aquí va una T que no tengo Te falta uno en la habitación pequeña Vale, me he dejado un fusible, ¿no? Me he dejado un fusible en la habitación ¿Cuál es la habitación pequeña, hermano? Claro, es que abajo te falta una T O sea, me falta un fusible ¿En qué habitación pequeña? Lo importante es que os lo estáis pasando bien ¿Os lo estáis pasando bien? Ahí Ahí ¿Qué hay? En la que estaba Tom No, vale En la que estaba Tom O sea, donde me tenían secuestrado Supongo yo, ¿no? Aquí Aquí me he dejado yo un fusible Por supuesto que no, tío Que eres tonto Esta habitación también es pequeña, ¿eh? ¡Eh! Me he dejado un fusible aquí Seré gilipollas, tío Y aquí no hay nada Hostia, que aquí traen más Pero seré imbécil Me cago en la puta madre, tío Me cago en la puta madre Que me he dejado cuatro fusibles Hombre, ahora me lo hago con la polla Ahora me lo hago con la polla Ya veréis Speedrun Estamos haciendo récord No sé si lo sabéis, ¿eh? Pero el récord del mundo En pasar este juego Son 10 horas Yo como soy especialmente Resolutivo Inteligente Pues estamos tardando menos Pero lo normal De una persona Un ser humano normal y corriente Se pasa este juego en 10, 11 horas Perfecto Y encima me lo he dejado todo puesto Vale Eh... ¿Y si quito esto y pongo aquí una T? Uf, la curiosidad Deja la L Dejo la L De acuerdo ¿Cómo era arriba? L más... L más... L más... ¿Puede? 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 Me cago en la puta T Vale Aquí va una T Perdón Aquí va una T T L Pero como va a ir aquí una L, coño Y aquí un más Y aquí una L ¿Verdad? ¿Verdad? T más TL T Más T L Este es muy complicado, ¿eh? T más, T más T más, T más Vale, me falta este que está a punto Para el cual hay que bajarle la corriente de ahí Y a este hay que sumarle corriente Por lo tanto Si hacemos así Llego al 5 Pero no llego ahí Me cago en la puta, hermano Vaya puta locura de puzzle, ¿eh? Gira la primera L ¿Qué primera L, pichón? La primera L abajo La primera L abajo Pongo una T en la L En la L Del medio izquierda Pon una T Aquí pongo una T Y aquí va Y aquí va Oh, fuck Están tres de cuatro, ¿eh? Ahora gira la T de abajo Mierda Tengo una idea Vaya idea de mierda Me falta esto, ¿eh? Me falta esto, tío Me cago en la puta Tengo una idea Es muy difícil, ¿eh? Están todos bien menos uno, tío Están todos bien menos uno ¿Esto qué tiene que ver? Vale, sí tiene que ver Quita el más Y pon una T No, porque tiene que bajar incluso más Tiene que bajar incluso más Dios mío Es difícil esto, ¿eh? Gira la T de arriba a la izquierda Me cago en la puta madre ¿Qué parió Panete, tío? ¿Qué me falta aquí? Y yo voy a parar el chat, ¿vale? Lo voy a parar y voy a leer A chupar polla Pero a unos niveles impresionantes Te lo digo, ¿eh? En la primera una T hacia la izquierda Venga, vámonos Una T hacia la izquierda Es decir, así ¿No? No, así, hacia la izquierda En el segundo un más Pero la primera es de dónde ¿Cuál es el tercero? Nah, esto está mal explicado, señores No, no No me puedes decir el primero y el tercero Porque está todo súper desordenado O sea que no, no te rayes Abajo dos T En el medio Este Uy, hipo Hipo no, ¿eh? Lo que queráis Hipo no Hipo nunca en mi vida Hipo no Oye, ¿por qué he perdido el poder? Ahora Y me falta subir este a 50, tío Me falta subir este a 50, tío Tío, qué mal va el puto twist de los cojones, ¿no? Abajo dos T En el medio T Abajo dos T O sea, aquí van dos T Me cago en mi puta madre, tío Qué puto asco de juego, tío La T de en medio a la derecha Gírala hacia arriba La T de en medio a la derecha, hermano Que no, que tengo que cambiar algo Dejad de pedirme que gire cosas que ya están Hay que cambiar algo Algo hay que cambiar No, 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 no Él es bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video No dejaré que vengas y punto Si este es el hombre que solías ser Siento de verdad que empieces a recordar Me voy a ir de la isla Y no me voy a enterar ni de por qué me estoy yendo Harley Tío, tío, tío ¿Dónde está ya? Pajearse, ¿no? Vale, voy Saed, hombre Ya está arreglado algo A pesar de lo que diga que... ¿Dónde está? Medicines Estoy recuperando la memoria Ahora quizás puedas explicar lo de tu portátil y así dejar atrás el pasado Pero esta gente quería caer en la isla, ¿no? Porque tienen esa actitud, tío Jack está en la playa No lo veo ¿Dónde está Jack? Corre al ritmo de la curiosidad, me mata y no aguanto La curiosidad Me mata y no aguanto No, va a más BPB Hola, Jack Toma, mira cómo bebe con la manita ahí Un máquina Escucha Kate ha hablado en tu favor Así que te daré una segunda oportunidad Sé cómo salir de la isla ¿Y esperas que confíe en ti en esto? Sí Es en la Roca Negra Pero es difícil de explicar Sería más fácil si vinieras a verlo Bien, Elliot Es hora de que demuestres lo que eres Iré a coger algunas cosas Te veré en la Roca Negra Vale ¿Cómo se iba la Roca Negra? Señores, ha llegado el momento Nos vamos a pasar el puto juego Esto es la misión final, ¿eh? Esto es la parte final, ¿eh? Vamos, el vídeo duraba 3 horas y media Y estábamos en la hora 3.15 O sea A tomar por culo Ir a la Roca Negra Preparaos para el final épico Ay, no puedo levantar el brazo La madre que me parió Hostia, como tengo el brazo, chaval Me cago en la puta No lo puedo ni mover Preparaos Para el final de Lost Se viene Me tengo que ir a dormir Vete, vete A ver si... A ver si el Sawyer este te da la buena noche, Masi Venga, buena noche, Masi Adiós Vete, vete A ver si el Sawyer te deja que te coma su mandarina de la nevera ¿Qué estoy diciendo? Coño, de la nevera, no de fuera Entra uno y pone Qué juegazo Pero además lo pone con muchas hojas En plan emocionado Vamos, si... Si algún día te conviertes en analista de videojuegos No te puedo leer ¿Estás listo? Toma esto Nunca se sabe qué sorpresas podemos encontrar Vivir juntos Morir solos Sociedad Vivimos en una Regresaremos a casa Volveremos a casa Me aseguraré de ello Vais a morir todos, hermano ¿Crees en el destino? La vida son decisiones A la izquierda vas a casa A la derecha te atropella un autobús Llámalo destino Yo lo llamo mala suerte Te hace falta un pelado A ver, sinceramente Sin ánimo de lucro ¿Tú prefieres una tortilla papa? Sin ánimo de lucro Te hace falta un pelado Sin ánimo de lucro ¿Es por aquí? ¿Es por allí o...? ¿Voy yo? La forma de andar es lo mejor, tío Vaya puto chulo de mierda, tío Vaya puto chulo, tío ¿Cómo anda el cabrón? Una decisión Una confianza en una isla que ni conoce, tío A ver, entiendo que es por aquí Aquí hay muertos ¿O tengo que hablar con él? Perversión total Te acabas en Lost pero no es Metal Gear Solid 1 ¿Y? ¿A mí por qué? Un trato es un trato, Elliot Nos has traído a Jack Puedes recuperar tu brújula De verdad que te había traicionado Se me había olvidado ¿Esto hay una forma de salir de la isla? Sí Bueno Esto va mejorando, Jack Nos vemos Mira a quién nos hemos encontrado siguiendo ¿Rosalía? Ahora ya, tira el arma y ven con nosotros Nadie saldrá herido Porque quieren a Jack Joder, Jess Horry total La brújula es tuya Eres libre de marcharte Perfecto Me voy Es que esta gente me... Para quitarle los órganos Es médico Y ahí qué pasa Cómo saben que es médico Ya lo conocen Porque quieren a Jack Este es el buen final, ¿no? Espera un momento ¿Este es el final? No creo, ¿no? ¿Este es el final? ¿Quién es usted? ¿Dónde está el hombre con el que ha venido? ¿El que la ha traicionado? Estoy sola Ha habido un malentendido Lealtad Qué enternecedor Su colega No ha tenido la menor duda En traicionar Puto su colega De mierda, tío Siempre igual ¿Cree que él se sacrificaría por usted? Y le hace una foto El nota, tío Es como el nota Ese que se hizo una foto Con el abuelo muerto ¿Os acordáis? O el abuelo muerto Le ha hecho una foto Al tiro que la metí Este tío es gilipo ¿Esto qué sentido tiene? Píllala a su mujer ¿Se la cargan Y lo único que se le ocurre Es sacar la cámara? No es su mujer Hasta que yo me he enterado Bueno, pues más o menos Están... Hablan... Se me han dado un fueguito Oh, Dios Sacrifiqué a Lisa Por una foto Hora de tomar una decisión Qué decisión ¿Estás acostumbrado A las decisiones difíciles, ¿no, Elia? Sí, pero ¿qué hago? Kate y Jack Van a caer en manos De los otros Es mi oportunidad Para salvarlos Eh... Vale Y... Dinamita No, tranquilamente, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo mirando? Si disparo a la dinamita Morimos todos, ¿no? ¿Qué? Ah, claro No tenía sentido Kate ha muerto Bueno, es... Que ha quedado el otro Por lo menos, ¿no? Claro, claro No tenía sentido Oh, Dios Sacrifiqué a Lisa Por una foto Hora de tomar una decisión Es mi oportunidad Para salvarlos Eh... Algo tiene que haber Para salvarlos, yo creo Le meto un tiro Al nota, ¿eh? Es que apunto Y le suda la polla, ¿eh? Te elegimos Por una razón No nos defraudes Uy Claro, pero queda... Bueno Pero... Señores A lo mejor Hay que mandar Salvar Kate Al 8-4-3-5 Salvar Kate Al 8-4-3-5 3-5 ¿Qué coño es esto, tío? Sacrifiqué a Lisa Por una foto Hora de tomar una decisión ¿No te deja matar a los dos? No Estás acostumbrado A las decisiones difíciles ¿No, Elliot? Y si hago una foto No tengo ni la cámara ¿Dónde está mi brúgula? Te elegimos Por una razón ¡Yo me voy! ¡No me voy! No me puedo ir Pero si le pego un tiro a ese Mata No puedo Mata a los dos Bueno Nada, que se tienen que salvar a los dos ¡Oh, Dios! Sacrifiqué a Lisa Por una foto Hora de tomar una decisión Me puedo pasear Hora de tomar una decisión Examinar dinamita Me puedo pasear, hermano Vamos Habrán oído esa explosión Debemos irnos Ahora ¿Qué pasa con Elliot? Estará bien cuando despierte No podemos dejarle aquí ¿Por qué te preocupas por ese tipo? Le di una segunda oportunidad Y volvió a traicionarnos Pero él nos salvó Tenemos que llevarle con nosotras ¿Y cómo piensas hacer eso? No podemos arrastrarle de vuelta a la playa Que has dislocado un hombro Y llevarle solo empeorará todo Está bien Escucha Cógele de las piernas Y al menos le sacaremos de aquí Luego volveremos con más ayuda Esto es legal venderlo, tío O sea ¿Es legal sacar un juego así? Bajo los estándares mínimos Tío De 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 un producto O sea Los estándares mínimos de calidad Tú vendes esto por 70 euros Y no te puede denunciar La Unión Europea Elliot Elliot, despierta Elliot, escúchame Kate Jack ¿Dónde están? No hay tiempo Tom y los otros te persiguen Aún puedes llegar al barco Sigue el camino hasta un lago Pon rumbo 325 y llegarás a casa Deprisa Elliot Ben ha dado órdenes De destruir el barco Tienes menos de 2 minutos Antes de que lleguen ¿Y quién ha puesto el barco? No es otra trampa Cometí un error al escuchar a Ben Ten tu cámara ¿Quién coño ha puesto el barco? Pero la foto de Lisa Si consigues salir de la isla Podrás enseñarle a todos Lo que le ha ocurrido ¿Por qué haces esto? Porque Ben se equivocó contigo Elliot Maslow Y ahora Vete ¿Esto es el final? Un segundillo Es que si este es el final Me gustaría aportar algo A la banda sonora Que llevamos cantando mucho tiempo Y debido a la gran ridiculez De este juego No No ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Te cogeré! ¡Ya eres mío! ¡Has encontrado tu camino, Elliot! Esto es el final, pero de verdad, ¿no? O sea, no es broma. Es hora de marcharse. Vi el nombre en la popa e imaginé que no tardarías en venir. Es hora de marcharme. Nadie sabe lo que le ocurrió a Lisa. Tengo que encontrar la verdad. Todos tenemos un camino, Elliot. El mío está en esta isla. El tuyo es volver a casa. ¿Pero cuál es el argumento? ¿Quieres que nos rescaten? Yo ya he sido rescatado. ¿Qué? ¿Te vas a quedar? Esta isla me ha dado una nueva razón para vivir. He encontrado mi propósito. ¿Por qué iba a irme? ¿El ficusbaniano? ¿Has oído algo más de los otros? Los otros llaman a esta isla su hogar. Pero no son los únicos. ¿Pero esto que al final se convierte en una comuna? Empiezo a conocer bien esta isla. ¿Crees en el destino? Todo lo que ocurre, ocurre por una razón. Pues nada, me voy. Señoras y señores, final de Lost. Me he pasado este juego en directo, tío. Literalmente el momento de decir I was here. ¿Qué final es mejor? ¿Este o el de la serie? O sea que al final te escapa. Como ya está... Pero ya está. Ya, ya. No, ya está. Pero ya está. No, ya está. ¿Empieza de nuevo? Los dos. Para Play 5. Desarrollado por Rockstar Games. Era un sueño. No me toques la polla. No me puedes tocar. No me lo puedo comer. Lost Serrano. Programador, jefe. Que está hasta mal escrito. Programador. ¿Esto es un crossover entre Los Serrano y Lost? 10 de febrero de 2022. Nos hemos pasado el juego de Lost. Un juego que tiene 14 años en directo en Twitch en 2022. Forma parte de la historia de este canal. Lo hemos hecho. Otro más. Otro más. Otro juego de mierda más. No quisiera salir en esos créditos. Hostia, tío. La de gente que hizo este juego, tío. La mitad serían ciegos. O algo. O sea, en este juego trabajaron 200 personas. 150 no tenían ojos, ¿no? ¿O cómo va esto, tío? ¿Queréis que veamos el vídeo de Baiti? Que es de este juego. Porque vídeo de 30 detalles no hay. Pero hay un vídeo de Baiti, como analizándolo. Que dura 10 minutos. Pero no hay un vídeo de 30 detalles de Lost. Vi a Domus. Joder, de verdad. En serio, tío. Tú imagínate yo en esta época que no tenía un puto duro, hermano. Que le tenía que pedir dinero a mis padres. Que a mis padres comprarme un juego era... Me compraban un juego cada 7 meses, 8 meses. Porque no había dinero. Y yo les pido esto, tío. Gracias por dotarme de buen gusto, Jesucristo. Gracias, tío. Por dotarme de buen gusto. Yo no estoy mentalmente para darle al Sifu, señores. No lo estoy. Ni mental ni cognitivamente. No lo estoy. Yo le doy al Sifu ahora, hermano. Me mata en literalmente 15 segundos. ¿Tú te crees que yo tengo la puta cara? Y la puta condición para jugar al Sifu. Más juegos de mierda. Y yo, yo, ya sabéis. Yo hago lo que me da la gana. Si encuentro otro juego de mierda, lo jugaremos. 100%. Esto funciona así. No es que yo vaya por ahí buscando juegos de mierda para jugar un juego de mierda cada semana. Esto ya sabéis. Los que me seguís de hace tiempo ya sabéis cómo funciona esto. Me levanto un día, me entero de que hay un juego de mierda de Lost. Y lo jugamos. Me levanto otro día dentro de dos semanas, me entero que hay un juego de mierda de la patrulla canina. Lo jugamos. Me da igual. Vale, después de los créditos empieza el Lost Ark como el que juegan esta gente, ¿no? Se supone. O sea, después de esto yo ya tengo mi personaje, mi montura. ¿Habrá escena post crédito? Casi todos franceses, ¿eh? Olivier Germain, Jean-Nicolas Galeray, Vinic Dictumet, Denis Endome, Marc Leville, Mario de Rodríguez. Casi todos franceses, ¿eh? No, es mentira. No ha trabajado tanta gente en este juego. Esto es mentira. Estos créditos son falsos. No me lo puedo creer. No me puedo creer que haya aquí más gente que el día de la boda de mi hija. No me lo creo. Que no, que no, que no, que no, que no. Tanta gente no hay aquí. Sí, claro. Sí, sí. Todas esa gente, toda. Versión francesa. Melanie Conchetumar, se llama esa. Pero ¿cuántas veces le he oído a Olivier Rabat, hermano? Los Ficus son chungos de modelar. Hostia, cómo me duele el brazo, hermano. No lo puedo ni mover. Me cago en la puta, tío. Yo que sé, tener en cuenta la inteligencia artificial, la física... Es que es verdad que son el moco de pavo, ¿eh? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A santo de qué? ¿Y a cambio de qué? Porque... No sé por qué lo he hecho. Pero ¿sabéis lo peor? Que no me he encontrado con un puto bug. Ni con uno. Cero. Ni un glitch. Siendo de Ubisoft. Ni un puto bug. Me lo he pasado del tirón... Y no me he encontrado nada chungo. Lo rojo, lo rojo es decisión de diseño. Lo rojo ocurre a posta. No es un bujo. ¡Samos, ricos! Oye, ya basta, ¿no? ¿Pero qué grupo de tecnología hay detrás de esto, hermano? Soy unos putos posturitas. ¿Qué grupo de tecnología hay detrás de este juego? ¿Qué coño me estás contando, tío? Los putos posturas, hermano. ¿Qué esto es mentira todo? Este juego lo ha hecho más gente que un Uncharted, ¿sabes? Me hierve la sangre, vaya. El laboratorio de jugabilidad. El laboratorio que estaba cerrado. Cuando empezaste a desarrollarlo, lo cerraste y no por el COVID. Laboratorio de jugabilidad. Ingeniero de jugabilidad y director de análisis de entretenimiento. Esa persona lleva muerta 15 años. Lleva muerta en vida 15 años. No sabe lo que es la diversión. No lo sabe. O sea, este juego, el director de entretenimiento tiene esta cara. ¡Qué increíble, tío! ¡Qué increíble, tío! ¡Marketing de EMEA! Ya basta, ¿no? España. Aniol Jabaloyes. Hostia puta, tú. Parece un nombre generado automáticamente por un programa, ¿no? Relaciones públicas. ¿Esto qué es, tío? Os estáis riendo en mi puta cara. O sea, os estáis riendo, de verdad. Os estáis... Dura más los créditos que el puto juego, tío. ¡Qué manera de ser postura de mierda, tío! ¡Qué manera de ser posturita! ¡Ponme al presidente de Ubisoft Norteamérica! Como si a mí me importase, hermano. Sí, al final encontramos el sabo. Sí, sí, sí. Al final la chavala encontró el sabo. Espero. ¿Dónde estaba? En... Ay, no te lo quiero decir por no decirte spoiler. En la zona baja de la isla. A lo mejor estoy delirando por la vacuna, ¿eh? Fuera coña, tengo el cuello ardiendo, ¿eh? Creo que me había morido algo. Hasta que hemos llegado, señores. Yo no lo he pasado bien, ¿eh? Si vosotros lo habéis pasado bien, pues yo me muero esta noche. Van a poner el que fregaba la puerta del... Del... Coño, del plató de rodaje de Lost. El que fregaba por las mañanas. Lo van a poner aquí también, ¿vale? Igual Dinday también te lo meten. Van a poner Inditex. Toda la gente que curra en Inditex te la ponen aquí también. La gente de Panadería Paco de aquí abajo también te la ponen. Por agradecerles, ¿no? El pan que se comían por las mañanas mientras desordenaban el juego también. Bueno. ¿Cuánto ha durado esto? ¿15 minutos? Ah, vale. Hostia. Me había cagado, tío. ¿Hay escena por crédito? Me cago en mi puta madre. Uno de los peores videojuegos que yo he jugado en toda mi vida. Uno de los juegos más basura que yo he probado nunca. Nunca, muy pocas veces he probado un juego, he jugado un juego tan malo. Muy pocas veces. Vamos a ver el video de Bytee, tío. Os paso el enlace por aquí para que lo veáis. Atención. Lo primero de todo, buenos días. Hoy os traigo un video especial. Y no es especial porque sea un reportaje o un tema serio. Es un especial porque hemos llegado a 100.000 suscriptores. Vamos. Ya no cabemos ni en el campo del Betty. ¿Qué video nos tienes preparado, Bytee? ¿Acaso es un documental sobre ti mismo hablando de tus comienzos, de lo duro que ha sido llegar hasta donde estás ahora? No, no, por Dios. Yo no soy tan arrogante como para hacer un puto instrumental para hablar sobre mí mismo. Una pregunta ya seria. La serie de Lost, a nivel de decepción, no me creo que sea igual que este juego. No me lo puedo creer. De verdad. O sea, vosotros visteis cómo acababa la serie y el final y os llevasteis la misma cara de gilipollas que se me ha quedado a mí. Hoy no estáis preparados para lo que se viene. Esto es apoteósico. Lo catalogaría con 5 fueguitos sobre 5. Pero antes de deciros de qué se trata, voy a poner una cuenta atrás con música épica. ¿Qué coño me hago lo interesante si lo ponen en el título del vídeo y en la miniatura? Voy a pasarme el puto juego de Lost. Porque sí, había un juego. Voy a jugar al puto peor juego de la puta peor serie que más odio. Mi historia con este juego es bastante épica. Daría para varios vídeos, pero os la voy a resumir. Yo colecciono videojuegos y un día vi este juego de segunda mano a 2 euros y decidí comprarlo. Y ya está, hasta ahí la historia épica. En su momento jugué una media hora y sentí que me habían estafado. Exactamente lo mismo que lo que me pasó cuando vi el final de la serie de Lost. Por lo que en principio parece que es bastante fiel. Este juego salió para PlayStation 3 y Xbox 360 y lo desarrolló una de mis compañías de videojuegos favoritas. Salió también para PC. Como me daba bastante pereza enchufar una PS3 para poder grabarme jugando al juego, he buscado si por casualidad estaba en Steam. Y vamos a ver... Creo... Ese es. Creo que no, ¿eh? Creo que no. A ver... Aunque quizás... Quizás... No. No, no. Definitivamente en Lost no había elfas. ¿Es acaso esto una secuela de aristoputas? La verdad es que... Ahora que estamos en confianza, cuando he descubierto este título he tenido la tentación de ponerme a jugar a este porque yo siempre me guío por una norma. Pasa tu rato con quien parezca más divertido. Porque, por ejemplo, está el Michelangelo que todos respetamos y admiramos y luego está el Michelangelo que a todos nos cae bien porque es divertido. Entonces, si tú tuvieras que elegir, ¿te vas a ir con el Michelangelo que te va a contar un tostón sobre cómo se inspiró para pintar los frescos de la Capilla Sixtina? Pues claro que no, joder. Te vas a ir con la puta tortuga que además es ninja, coño. Pero yo he venido decidido a pasarme esta puta mierda y voy a pasarme esta puta mierda porque yo soy un hombre de palabra. Este juego es una historia alternativa de la serie original ya que pensaron que no era muy difícil hacer una historia más coherente. Pero se equivocaron. Nos ponen en la piel de un personaje nuevo que tiene la habilidad de tener cero unidades de expresividad y de caerle mal a absolutamente todo el mundo y amnesia. Es que mirad la cara de putísimos gilipollas que tiene. El juego comienza montándonos en un avión y spoiler, el avión se va a ir a la puta. Cuando lleguemos a tierra parece que se calma la cosa, pero... Sin duda, lo que más me ha gustado del juego es cómo sus desarrolladores se han preocupado de que no te olvides que estás jugando al juego de Lost. ¿Y cómo lo hacen? Poniéndote su puta intro cada cinco segundos. Y eso es lo mejor que tiene el juego, literal. Eso es lo mejor que tiene el juego. Y luego te mataré. Eso es lo mejor que tiene el juego. Las respuestas que buscas. Ah, coño, ¿qué es Lost? Quería que era payaso, esponja, aurora, horripilante, abuelita, miedo. Tras estrellarnos, a la primera que nos encontramos es a Kate. El modelado del personaje lo han hecho bastante bien. Probablemente porque es la tía buena de la serie y han gastado todos los recursos en ella, pero no penséis que este es el nivel gráfico medio del juego. Y todo el mundo es un putísimo borde en este juego. Te acabas de estrellar y lo que quieres es encontrar gente para hacer piña, pero ella no. A ella le preguntas ¿cómo se llama? Por favor, déjame tranquila. Y yo, vale, 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 joder, pedazo de puerca. No tiene ningún sentido, tío. Y dirigimos a la playa y primero nos encontramos con Michael que ha perdido a su hijo. Le preguntamos si necesita ayuda y también nos responde como un puto borde. Ahora no, hombre. ¡Walt! No sé, ¿eh? No sé, quizá deberías tratar bien a la única puta persona que se ha ofrecido a ayudarte a buscar a tu puto hijo, gilipollas. Hay que decir que su hijo no aparece en todo el juego por lo que me gusta pensar que ha muerto por no querer aceptar mi ayuda. Eso me hace feliz. Estamos perdidos, eso es todo. Ah, joder, se me había vuelto a olvidar que estamos moviendo a lost. Luego nos encontramos a Harley que es el gordito simpático de la serie y él cree que el accidente ha sido, pues porque está maldito, el típico antivacuna. Estamos perdidos, vete a saber dónde. Y de nuevo. Luego nos encontramos con Locke que parece un puto pervertido. Estoy aquí, en el ficus baniano. Pues agárramela con la mano, te falta que haya Locke. Este hombre está obsesionado con los ficus banianos. Son ficus banianos. Es extraño. No sé qué hay en la selva, pero sé que los ficus banianos son un buen refugio. Cicus banianos. Vale, 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 que me he enterado ya, coño. Yo creo que cuando me dice que si quiero ver su ficus baniano, en realidad es una analogía de si le quiero ver la polla. También está Jin, que solo habla coreano, pero por alguna razón solo sabe decir en nuestro idioma otros. Otros, otros, otros. Y sale dos veces. También está Sawyer, Jack, Sajid y Charlie. Estos son todos los personajes principales que aparecen en el juego. Entiendo que no había más presupuesto para contratar a los otros. Otros, otros. Pero hay que decir que los que aparecen hacen un doblaje sobresaliente. Un monstruo. Guau, guau. Qué nivel. No, ahí tendría que haber puesto definitivamente ha sonado como alguien que acaba de ver un monstruo. ¿En qué consiste el juego? Pues mira, lo que tendremos que hacer es buscar cocos por la isla para poder intercambiarlos por pistolas. ¿Quién cojones te da una pistola a cambio de cocos? Pues definitivamente el peor comerciante del mundo. Lo más inteligente es que si tengo una pistola, la use, le pego un tiro y le robe los cocos. No, digo yo. Nuestro personaje ha perdido la memoria y a medida que vamos avanzando iremos recordando ciertos detalles de nuestro pasado. Es que no tiene sentido nada. Y para poder verlos nos pondrán en una escena del pasado con una cámara y tendremos que fotografiar algo. ¿Algo? ¿El qué? ¿Ah? ¿Ah? Me tiré 30 putos minutos en esta tienda sin saber qué cojones hacer. Para poneros en situación, en esta escena lo que estamos tratando de recordar es que el pervertido de los ficus banianos antes iba en silla de ruedas. ¿Vosotros veis esta escena y qué se os ocurre fotografiar? ¿A la señora que entra quizás? ¿Al dependiente? ¿O lo más lógico al loc que está allí al fondo? ¿No? Pues no. Hay que fotografiar este puto cartel. ¿Por qué? Pues porque Ubisoft es una puta mierda de compañía, coño. A medida que vamos recordando ciertas cosas de nuestro pasado resulta que nos vimos inmersos en una trama política de corrupción con tráfico de armas, asesinatos y mierdas varias. Y como no podía ser de otra forma todo esto está relacionado con la isla. ¡Chan, chan! Para poder saber qué coño ocurre tendremos que atravesar el bosque y cada vez que lo hagamos nos perseguirá el humo negro que si nos toca nos matará. Oh Dios como en la serie. ¡Chan! Y para poder atravesar este bosque tendremos que recordar las sabias palabras de un calvo pervertido. Un ficus baniano. Ficus baniano. Pues resulta que el ficus baniano es como las sábanas de nuestra cama. Si estás dentro no te puede matar ningún asesino. Así que tendremos que jugar al píaz. Eso pasa una vez en todo el juego. Con el humo entre ficus baniano y ficus baniano para poder avanzar por el bosque. Como si fuese una mecánica recurrente lo haces una vez. Parece una animación que no se puede saltar y que dura unos 10 segundos. Esta animación la verás unas 300 veces durante el juego. ¿Recordáis cuando en la crítica de Biomutant dije que parecía un juego de hace 15 años con los cortes decenas cada 5 segundos? Bueno pues este puto juego es ese juego de hace 15 años. Entro en la selva corte de lock para decirme que le mire la polla. Avanzo un poco escena para que vea el búnker. Avanzo otro poco más y me recuerdan que estoy jugando a Lost. De verdad ¿A quién coño se le ocurrió que era una buena idea ponerte la intro de Lost cada poco? Entiendo el objetivo ¿vale? Entiendo que querían darle ese aire como de la serie. Es el típico juego que haría yo con mi primo. Parece un trabajo de fin de carrera. Parece un trabajo de fin de curso de Model Out 3D. Mastodonte fuera de serie. He jugado esa parte hace 5 putos minutos. No es como si llevase una semana sin ver un capítulo como ocurría con la serie. ¿Quieres dejar de resumirme lo que llevo cada poco coño? Pero es que encima no se puede saltar. De verdad sé que muchos desarrolladores indie ven mis vídeos. Por favor no os cuesta nada poner una puta opción para saltarse las escenas por Dios. Mi parte favorita son los puntos de guardado. El hijo de puta te hace los puntos de guardado cuando le sale del níspero. Y alguno dirá Ay Baiti te quejas porque es un juego difícil y no sabes jugar. Vamos a ver mira esta escena y explícame tú esto. ¿Me puedes explicar por qué coño he muerto? ¿Eh? O sea ¿me lo puedes explicar? Por favor tenía que haberme ocultado en un ficus vaniano quizás. Ficus vaniano. O esta es otra escena. Llego hasta aquí porque tengo que conseguir esta dinamita. Avanzo y esto empieza a pitar. Yo no sé por qué coño pita esto y de repente ¡pum! ¿Qué coño ha pasado? ¿Alguien me explica qué cojones ha pasado aquí? De verdad es que no entiendo nada y estoy totalmente perdido. Luego hay puzles. Bueno perdón puzles. No llega ni al mínimo para poder decir puzles en plural. Hay un tipo de puzle que es este de poner fusibles y girarlos. No es todo esto tan familiar a Biomutant. Soy solo yo estoy loco. Quizás sean los mismos desarrolladores. Hay un par de escenas en el juego en el que tienes que ir y el personaje corre solito estilo Crash Bandicoot o Uncharted y solo tienes que saltar o agacharte. Bueno pues de toda la vida saltar es la X ¿no? O sea quiero decir es un estándar. Si en un juego puedes saltar suele ser la X o la A si es el mando de Xbox. Pues no aquí han decidido que saltar es el triángulo o la Y en el mando de Xbox y la X es para agacharse. Que sí que es una tontería pero es como si se hubieran esforzado en hacer que cada cosa que tiene el puto juego quisieran hacerla de la peor manera posible. El juego se puede resumir en dar vueltas por la playa para conseguir cocos e intercambiarlos por pistolas y no te hace ni falta porque yo he pillado 30 cocos y no los he intercambiado todos. No hace falta ni lutear. El mismo puzzle de mierda corte de los escena con flashback corte de los fin del juego. Por cierto el final wow wow menudo finales es es increíble. Resulta que por fin huyes de la isla y un momento ese es el mismo avión en el que yo me estrellé. Me ha recordado a la leyenda de la chica de la curva. Oh esa es la curva donde yo me maté. Después se vuelve borroso y despierta de nuevo en la isla entrando en un bucle espacio temporal. Brillante. Es es brillante es increíble. Apoteósico el broche de oro para acabar con semejante joya audiovisual. Increíble tío. Este juego ha conseguido algo y es que valore el resto de juegos muchísimo más. La moraleja de todo esto iros con la putísima tortuga ninja. Este juego es mejor que hielo princesa embarazada mamá y bebé cuidado. No no es mejor que esto. Se viene 12 horas de hielo princesa embarazada mamá y bebé cuidado. O sea este juego está hecho con más cariño que los está hecho con más cariño. 100%. Se viene 12 horas no hay huevos. My streamer. Ay qué dolor de brazo tengo señores. Estoy jodidísimo con el brazo. Qué barbaridad. Lo ponimos B tío. Granda oe Lucas. Muchas gracias por los 16 meses tío. 20 euros raro por los 300 VIP botellín de Heineken San Solano Baptista Buena y Simón José Lele Requena Lefter Amacebolas pa' comérmela y Zain. Gracias por el año también tío. Señores a dormirla. Llevo casi 9 horas en directo no sé ni cómo la verdad. Nada nos vemos mañana. Me voy a sobar espero no ponerme muy malo con esto la verdad. Me está pegando fuerte sobre todo en el brazo espero que no me afecte ya te digo a nivel de tener fiebre o cosas así ¿vale? Espero que no. Espero mañana levantarme bien y pasar un buen día y tal y no está malo. Que no me pegue mucha reacción esto así que eso. Gracias por estar de verdad ya fuera coñas y tal es una barbaridad que bueno que o sea esto es hacer lo que me sale de la polla unos niveles que parece que me estoy riendo de la gente pero no de verdad o sea yo me lo paso muy bien jugando este tipo de juegos y vosotros también lo paséis muy bien viéndome jugando a gilipolleces entonces os agradezco mucho que estéis aquí como siempre pase lo que pase y haya lo que haya y salga el juego que salga y da igual así que va a ser un mes variadito la verdad porque entre Lost y toda esta mierda y luego el Den Ring va a ser la polla la verdad. Buenas noches a todos que descanséis y gracias por un día más como siempre Grandes oips y gracias por un día más y gracias por un día más